Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero de todo, como siempre, contadme si se me escucha, hace medio bien, si la música está muy alta, un poco para ajustar todo esto. Y ya sabéis que yo todavía estoy aquí un poco verde en esto del tweet. Lo voy a bajar un poco porque para mí oigo demasiado la música, pero contadme vosotros. Y nada, muchas gracias una tarde más por estar aquí conmigo en directo. Hoy va a ser un día un poco diferente porque tampoco tenía nada muy pensado de lo que hablar. He tenido un día hoy un poco así raro y estresante. Ya os contaré si al final sale todo adelante. Y nada, la idea de hoy es hablar un poco sobre cualquier tema que se os ocurra que os apetezca hablar. Ya sea algo, a lo mejor, un poco más técnico. Si os interesa que probemos alguna cosa de todos estos CodeLabs que hemos estado viendo. Incluso apetece que continuemos con Jetpack Compose, que sé que hubo bastante interés el otro día. También, si queréis, os puedo contar un poco cuál es la agenda que tengo pensada para partir de la semana que viene. Que les estaba dando un poco de vueltas a cómo organizar un poco cada una de las sesiones de la semana para que tengan una temática un poco más cerrada y que cada uno se apunte a lo que más le interese. Pero aún así, quiero que me vayáis contando por el chat qué os parece, si los temas que os voy a proponer os apetecen o no, si queréis que hablemos de otras cosas. Porque al final, a mí lo que me gusta de aquí es conectarme, hablar con vosotros, contaros cosas que os apetezca ver y que a mí también me apetezca aprender un poco para que entre todos vayamos aprendiendo esos temas, avanzando juntos. Que al final es mucho más divertido que hacerlo solo desde casa, que en estos tiempos en los que vivimos seguro que la mayoría de nosotros no tenemos contacto con mucha gente. Nosotros aquí en Corlada, en la ciudad en la que vivo, llevamos, esta semana nos confinaron totalmente, pero en Madrid, para los que seáis de por aquí, ya llevamos otra semana más en la que no nos podemos juntar con nadie en casa, que no sean convivientes. Así que realmente estamos teniendo poca interacción con nadie que no sea fuera de nuestras familias y por videollamadas y tal. Y está bien juntarse con la comunidad, hablar un rato y ver cómo, qué tipo de temas podemos ir tratando. Dice NonoFace que me gustaría abordar más Jetpack con Pulse. Lo relacionado con el estado de las vistas no me quedó muy claro. También la integración con los ViewModels y los Pulse. Pues es un tema chulo que además yo quiero tratar, si no es hoy, será la semana que viene, porque si estuviste hasta el final verías que había un... Bueno, no sé si lo comenté al final. Hay otro CodeLab de los de Google en el que tratan exclusivamente sobre el estado. Entonces, hablan de cuál es la mejor arquitectura, según ellas, para tratar con el estado dentro de Jetpack Compose y todo eso. Y es un CodeLab que me apetece bastante a hacer, la verdad. Así que puede ser un tema para el de hoy, que al final lo decidimos. Pero aún así os voy a contar cuál es la agenda que tengo pensada, porque a Jetpack Compose le quiero dar bastante importancia. Creo que es algo que va a ser muy relevante en este año, en 2021, sobre todo especialmente para los desarrolladores Android, obviamente, porque ya han avisado que va a sacar la versión 1.0 este año y, por tanto, más pronto que tarde vamos a tener que empezar a utilizarlo en nuestro día a día como desarrolladores Android. No es que vayamos a cambiar de la noche a la mañana de los XMLs a Jetpack Compose, pero sí que es verdad que el futuro de Android en cuanto a interfaz de usuario es Jetpack Compose y, por tanto, vamos a necesitar saberlo sí o sí. Y, además, requiere un cambio de paradigma mental que es importante que vayamos ya teniendo en mente para que en el futuro no nos pille desprevenidos si ya estemos preparados. A ver qué dice. Cerberus concuerda con NonoFace. ¿Hay planes para Coding Multiplatform? Pues, mirad, os cuento ya para que sepáis lo que tengo planteado. Ah, decía Jetpack Compose para Coding Multiplatform. De momento, en Coding Multiplatform, Jetpack Compose se puede usar en Android y en desktop, en aplicaciones de escritorio. Yo tengo información que dice que de momento no están trabajando en Jetpack Compose para iOS. Lo único que no es algo que no descarten a futuro, pero a día de hoy no se está trabajando en ello. Entonces, en un futuro cercano no nos vamos a encontrar en Coding Multiplatform Mobile haciendo la UI de iOS con Jetpack Compose. Pero en un futuro un poco más lejano no es nada descartable y esperemos que llegue en algún momento porque habilitaría el poder crear aplicaciones multiplataforma casi 100% utilizando solo Coding. Dice, ex Nico, no sé si es importante, pero me gustaría ver temas puntuales. Por ejemplo, yo uso mucho los spinners y ya sé cómo cargarlos de una tabla de room, pero también quiero grabar el último ítem seleccionado al navegar a otro fragment y cuando vuelves a crearlo en esa posición. Y eso que genere que se disparen dos veces en OnClickListener. Y eso genera que se disparen dos veces en OnClickListener de ese spinner. ¿Cuál es el mejor approach para resolver eso? Sí, la verdad que eso es una pregunta bastante concreta y tendría que ver un poco el código para poder ayudarte un poco más. Dice que cuando vuelves a setearlo en esa posición y genera que se disparen dos veces en OnClickListener de ese spinner. La verdad es que los spinners hace un tiempo que no toco el componente como tal, así que no estoy muy seguro de por qué al setearlo por código se te lanza en OnClickListener. Yo creo que en principio no debería pasar, pero tendría que verlo, tendría que hacer un ejemplo completo con un spinner para probarlo. Se podría plantear un día algo así, algún día de preguntas abiertas en las que nos pongamos a probarlo en directo, hagamos el ejemplo ese, pongamos un spinner y veamos un poco qué pasa. Pero así de primeras no se me ocurre cuál podría ser el problema. Pero bueno, os cuento. La idea que tenía, a ver qué os parece, es los lunes utilizarlo para revisar la Colding Weekly y la Android Weekly. Sé que es algo que a muchos de nosotros nos interesa hacer porque queremos estar al día de todas esas novedades que van surgiendo, pero al final se acaban hundiendo en la bandeja de entrada, nos los revisamos, nos los vemos. Y creo que podría ser interesante que entre todos nos juntemos aquí los lunes a las 4 y le demos un repaso a las dos weeklys y veamos qué cuentan los artículos que hay ahí. Y un poco veamos si nos interesa a lo mejor en siguientes sesiones probar alguno de esos artículos que veamos para tratarlo más a fondo. Dice, no, no, veis que esa idea está genial. Me alegro que te guste. La verdad es que a mí me apetece también porque es algo que voy dejando, voy procrastinando y sería muy interesante echarle un vistazo a todos esos artículos y descartar un poco los que tampoco aporten mucho, quedarnos con los que sí y a lo mejor otro día. O incluso ese mismo día sí son cosas sencillas, probar algunas cosas ahí. Luego para los martes me había planteado Jetpack Compose a tope. Es decir, hasta que nos cansemos de Jetpack Compose, que no sé si llegará el momento, ir avanzando en el aprendizaje de esta librería. Ya hemos visto uno de los code labs, nos quedan 3 o 4, creo que hay. Sería primero acabar esos code labs y luego mi idea es a lo mejor empezar a hacer que alguien vaya proponiendo aplicaciones, por ejemplo, e intentar replicarlas con Jetpack Compose de tal forma que empecemos a encontrar los problemas de la vida real cuando estemos intentando desarrollar esa interfaz. Esa sería la idea para los martes. Luego los miércoles me había planteado, que no sé hasta qué punto os interesará o no, comentadme en el chat, tratar Colding Multiplatform. Colding Multiplatform, yo tampoco he entrado prácticamente nada en él, he hecho cosas muy sencillas y a lo mejor sería interesante también empezar desde cero, ir haciendo pequeñas cosas e ir creando a lo mejor una pequeña aplicación en Colding Multiplatform. Todavía no tengo muy claro a nivel técnico cómo lo voy a hacer porque mi ordenador es Windows y no voy a poder ejecutar aplicaciones en iOS, pero sería interesante buscar alguna forma. Creo que hay alguna forma de ejecutarlo en un dispositivo remoto o alguna cosa así, habría que investigarlo, pero si os interesa el tema de Colding Multiplatform podríamos utilizar los miércoles para eso. Y luego los jueves me había planteado ya en plan tema abierto, es decir, a lo mejor pues algo que hayamos visto el lunes en los Code Labs o algo que durante la semana surpa que nos apetece, el jueves tratarlo en esa sesión. Un poco una sesión más abierta donde podamos tratar temas, a lo mejor una nueva librería que ha salido y queremos probar o la actualización de alguna de Jetpack que traiga algo nuevo que queramos ver cómo funciona. O incluso de esos Code Labs que hay un montón, tratar otros temas que hay muchísimos que nos hemos dejado en el tintero. Todo ese tipo de cosas las podríamos dejar para las jueves. Y luego el viernes, que no sé si lo podría hacer todos los viernes, ah mira, dice, creo que veráis, tiene un vídeo sobre ejecutar código para Mac en la nube. Pues le echaré un ojo porque a lo mejor no nos puede venir bien. Es que leí algo el otro día en algún artículo, pero se me olvidó guardarlo y no recuerdo muy bien. Lo buscaré, pero creo que se podía hacer algo para que ejecutara de un dispositivo Windows aplicaciones Android. Así que lo miraré, porque estaría bien si vamos haciendo cosas, probarlas en ambas tecnologías. Sí que es verdad que yo en iOS no tengo ni idea, no he desarrollado nunca. Así que no sé muy bien cómo voy a implementarla igual. Pero bueno, a lo mejor me puedo buscar a alguien que me ayude, invitarle algunos directos y que nos vaya ayudando a montar esa interfaz de usuario en iOS también. Y así aprendemos también un poco de iOS, de rebote. Y luego para los viernes, como comentaba, no sé si lo voy a hacer todos los viernes, porque la verdad que los viernes solo suelo trabajar por la mañana. Y si además añado esto, casi no me quedan horas. Y ya estoy cogiendo bastantes horas de trabajo que debería también hacer cosas productivas en algún momento del día. Pero me había planteado hacer una charla en plan más informal, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo, pero para hablar sobre lo que sea. Ya ni siquiera hace falta que sea de programación, pero podemos hablar de preguntas concretas de programación también, por supuesto. Si alguien quiere contar lo que va a hacer el fin de semana o queremos hablar de, yo qué sé, de teclados o de cualquier otra cosa externa a la programación, pues podemos tener un rato por la mañana los viernes para charlar un rato. Ya sé que los viernes la gente de Latinoamérica lo tiene complicado para venir. Mi idea era ponerlo sobre las 12 del mediodía en España. Sé que es muy pronto para algunos en Latinoamérica. Creo que los viernes por la tarde, como ya os digo, es tiempo de familia y eso sí que no lo quiero tocar. Así que o es a esa hora o no puede ser. Entonces, de momento, lo voy a mantener a esa hora y voy a ver cómo funciona. También, según cómo vayan funcionando los días y vea también el interés que hay, iré cambiando algunas temáticas a lo mejor. Y otra idea que había pensado, que no sé muy bien cómo encajar, y que justo hoy me ha surgido una oportunidad de hacer una aplicación un poco en plan en tiempo libre, es hacer una app desde cero e intentar aplicar todo lo que vamos viendo aquí, todas las novedades y todo lo que se nos vaya ocurriendo, ¿no? Que queremos testear en plan. A lo mejor hacer una aplicación con coding multiplatform, con Jetpack Compose para la UI, con flows y corrutinas, cosas así que están sonando mucho ahora y que algunas de las librerías incluso están en alfa, con inyección de dependencias con GIF, cosas así, pues ir dedicándole horas a lo largo de la semana. Quizá, pues a lo mejor el día de Jetpack Compose nos podemos dedicar a la UI, el día de coding multiplatform nos podemos dedicar a hacer la parte más de lógica de negocio y de esa forma ir probando distintas cosas relacionadas con el desarrollo, pero aplicado a una aplicación real. Y justo hoy me ha surgido una opción de hacer una aplicación, bueno, es una aplicación que no nos van a pagar nada por ella, es una idea que se nos ha ocurrido en un grupo, que es para hacer un poco de giz, comenta Luis, sí, en realidad, si hacemos este tipo de cosas, pues el código que se vaya haciendo se irá subiendo a GIF, así que podemos ir haciendo la parte de GIF sobre la marcha también, podemos ir probando esas cosas sobre la marcha, sobre todo cuando ya estemos haciendo algún proyecto real o algunas pantallas, si hacemos Jetpack Compose con pantallas individuales, pues subirlo a un proyecto, a lo mejor en GIF con las diferentes pantallas y con eso podemos ir trasteando un poco con GIF también. Y eso, es una aplicación que sería para, la típica aplicación que lee los códigos de barra de los productos de alimentación, pero para detectar si un producto es vegano o no, es decir, si es apto para veganos porque no tenga ningún ingrediente de origen animal. Entonces, eso tendría un poco de todo, ¿no? Tendríamos que utilizar la cámara para detectar el código de barras, tendríamos que almacenar esa información en el servidor, que hubiera moderadores a lo mejor que puedan ir añadiendo esos elementos o que los pueda subir cualquiera y los moderadores puedan aceptar o rechazar. Entonces, creo que puede tener un poco de todo, tiene parte de persistencia local, parte del servidor y, bueno, podría ser una idea interesante para desarrollar, incluso verla al final subida a la Play Store. Y, bueno, lo que pasa es que esta idea ha surgido con otra persona, entonces toca hablar un poco con esa persona a ver cómo quiere organizarlo, porque creo que no, y hay muchos conocimientos técnicos de los que vamos a hablar aquí que no los tiene y entonces no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Pero, bueno, es otra idea que se me ha ocurrido. Si no es esta aplicación, a lo mejor podemos hacer otra y plantearnos que aplicar todo lo que vayamos viendo a un ejemplo un poco más real. Así que es un poco todo lo que me había planteado a lo largo de estos días para ir probando. De momento seguiré con los streamings diarios. No sé si todo el tiempo podré mantener esto, porque, por ejemplo, dentro de un par de semanas tengo una formación en una empresa que es de 6 a 8, así que casi que encadenaría esto con la formación en la empresa y no sé si esa semana tomármelo con un poco más de calma o cortar un poco antes para tener un tiempo de descanso mental para lo siguiente. Entonces, ahí iremos viendo, ¿no? Un poco y manejando en función de lo que vayamos viendo. Pero, bueno, como siempre, si me seguís por cualquier red social o si estáis ya suscritos al canal, que al final es algo más fácil, pues les llegarán notificaciones cuando vayan a hacer los eventos en directo. De momento seguirán siendo diarios, porque quiero darle un poco de caña a Twitch también para ver cómo funciona y llegar al, ¿cómo se llama? No es el partner, que el partner es como el nivel más alto, que es más complicado, pero de momento me conformo con llegar al de afiliado, se llama, ¿no? Que a partir de ahí ya podemos hacer algunas cosas más, como dar opciones de membresía o incluso los que tengáis Amazon Prime. Simplemente con eso ya tenéis una suscripción gratuita mensual a cualquier canal y entonces podríais apoyarme sin que a vosotros os cueste nada extra y todo ese tipo de cosas, pues pueden hacer que luego me incentivo a mí más a dedicarle más tiempo a Twitch si realmente veo que merece la pena. Así que, bueno, esa es mi idea para los próximos días. No sé si tenéis algún... Mirá, dice Backstreetv, ¿cuánto tiempo se suele tardar en hacer una aplicación sencilla como la que comento? Bueno, la que comento del todo sencilla no, ¿eh? Porque cuando tienes que hacerte más conservadores, tienes que hacer temas de cámara y todo este tipo de cosas, se complica un poco la cosa, pero una aplicación de este tipo, con lo básico, básico, muy básico, o sea, a lo mejor una semana dedicándole sus 4 o 5 horas al día, pues se puede tener ya un prototipo. Pero tampoco me gusta aventurarme mucho a eso porque es muy difícil calcular tiempos. En Android de repente te puedes encontrar con algo que te tires todo el día pegándote y no consigas solucionarlo. Así que depende muchísimo de muchos factores. Además, habría que definir bien cuál va a ser el ámbito de esa aplicación. Podríamos pensar también en temas de diseño, hablar un poco de todo, no solo de ponernos a picar y ya está, sino de cómo hacer realidad una aplicación desde CERN. Es algo que me han pedido muchas veces, pero que la verdad es que hacerlo en un vídeo es bastante complicado, un vídeo de YouTube quiero decir, es bastante complicado de plantear, pero en directo, si con más tiempo, se puede ir desarrollando de forma bastante interesante. Y nada, eso es un poco todo por el momento sobre las novedades que he planteado para la semana que viene. Lo dicho, esto es todo muy abierto, iremos probando cosas. Además, para la semana que viene justo también tengo que anunciaros otras cosas, otras novedades que os pueden interesar y que van a incluir entre otras cosas a Twitch también. Vamos a hacer unas formaciones gratuitas que ya os iré contando. Pero bueno, eso a lo mejor os desvelo algo mañana, los que estéis en el Twitch en directo, pero si no ya el lunes os lo contaré a todos. A ver, dice Drake, yo tengo ganas de aventurarme en el desarrollo mobile haciendo algo que diga si los productos tienen exceso de sodio, azúcar y grasas con respecto al consumo diario. Pues eso, lo más difícil de esa parte sería encontrar esa información realmente, porque claro, picártela a tu mano tiene que ser complicadísimo. Yo recuerdo que hay un API, que no sé si todo lo que tú buscas es de pago, es gratis, o hay una parte de pago que te da información sobre cada uno de los ingredientes, por cada 100 gramos creo que era, y entonces ya, pues, si tú tienes un plato y el plato define los ingredientes que tiene, puedes calcular a partir de ahí un montón de variables. Venía, creo, hasta la cantidad de vitaminas de cada tipo que tenían, a la cantidad de, pues yo creo que también, de sodio, azúcar. Lo que pasa es que, claro, si ya nos vamos a productos procesados, esa información no la vas a tener en ningún sitio. Tendrías que tener una referencia de todos los productos procesados que existen. Eso, la verdad, que va a ser bastante complicado, sobre todo, de conseguir la información. Luego, montar la aplicación con esa base de datos ya montada no debería ser tan complicada. Xnico dice, qué bueno saber que lo que me pasa en el día a día no soy en el único. Hay días que estás seis horas para que la app quede igual. Y ya cuando te metes en cosas de la UI te puedes volver loco. Es bastante complejo. Porque te puedes encontrar con un problema que no sabes cómo solucionar de la interfaz y puedes tirarte el día buscando en esta workflow, probando cosas. Pero lo que comentabais antes del SetonClickListener, pues te puede pasar perfectamente y después tirar todo el día hasta que descubras por qué estás fallando. Pregunta Luis David, si utilizaré Machine Learning de Firebase en tus apps. La verdad es que no tengo ni idea de Machine Learning de Firebase. Quizás podemos hacer algún code lab en el futuro antes de introducirnos en la aplicación completa. Yo sé que de Firebase hay aquí bastantes cosas también. Y no sé si hay algo de Machine Learning. ¿Cómo se te ocurre, Luis? ¿Cómo utilizarías esa funcionalidad de Machine Learning para la aplicación que estaba comentando? ¿Alguna idea si...? A ver... ¿Qué tenemos por aquí de Firebase sobre Machine Learning? Voy a filtrar por... No estoy compartiendo todavía la pantalla, bueno, la podéis compartir si queréis para que veamos juntos aquí el tema de los code labs que hay y hay una sección que es de Firebase. Entonces, bueno, de Firebase hay mil cosas también. Yo la verdad que de Firebase conozco bastante poco, así que tampoco me importa entrar en ello. Tenemos temas de TensorFlow, tenemos temas de TensorFlow, AdMob con Firebase, añadiendo AdMob a una aplicación Clutter, el Cloud Firestore. El Cloud Firestore creo que es como tener una base de datos en la nube, que eso no podría venir bien para la aplicación. Firebase para web... y entrena y despliega un clasificador de imágenes on-device con AutoML Vision en ML Kit. O sea, a lo mejor, a ver, dices... Por ejemplo, código de barras, por ahí vi unos vídeos y tienes relaciones. Pues si me puedes pasar esos vídeos, Luis, para echarlos un vistazo, porque puede ser interesante. A ver, la consulta de Jornel antes de que se me siga bajando el chat. Estoy usando ViewBinding. Cuando tengo mi agregado binding y lo utilizo en la Activity, sin el layout, tengo un XML con include. El binding no me detecta los elementos de esa vista incluida. Sí, la vista incluida hay que inflarla aparte. No me acuerdo cómo se hacía, pero si no recuerdo mal, la vista incluida te devuelve una vista. No recuerdo de memoria, porque yo creo que lo estoy mezclando con el inflate. Pero en el ViewBinding le tienes que añadir al include, si no recuerdo mal, un identificador. Puede ser que esto sea del inflate. Ya te voy avisando que no estoy seguro. Y luego tienes que aplicar ViewBinding sobre esa vista utilizando el layout correspondiente. En vez de utilizar el inflate, creo que utilizas el .bind de la vista que has incluido. Y con eso ya tiene estos bindings distintos. No puedes utilizar los dos en el mismo. Se utiliza Firebase para leer los códigos de barra. ML y Vision. Ah, pues perfecto. Genial, eso nos vendría perfecto. Y dice Xnico, tal cual, ¿para qué usar ML en el mobile? ¿No debería ser algo que trabaje en la nube? Quizá para usar Face Recognition. No, pero para leer los códigos de barra nos puede venir bien, porque el código de barra yo entiendo que al final es un identificador numérico, que lo puede leer el dispositivo y mandarle simplemente el identificador al servidor. Y entonces con la librería esta de ML e Vision nos solucionaría la papeleta. Dice Bhakti TV, ¿tienes algún vídeo donde expliques a grandes rasgos el proceso y las fases de creación de una aplicación desde la idea, como la que comentaba, de los productos veganos hasta el despliegue a producción, pasando por diseños, arquitectura, etcétera? No, justo lo que comentaba, que de eso nunca he hecho un vídeo, porque tampoco sé muy bien cómo organizarlo. Tanta información que es un poco complejo sin hacerlo sobre un caso concreto. Entonces creo que tiene más sentido el crear una aplicación desde cero por aquí e ir aplicando un poco todas esas ideas en el proyecto. La idea sería hacer primero un ejemplo base, un MVP que se llama, que no es el MVP de Model B presente, sino un minimum viable product. Es decir, algo que funcione, pero que tenga las características mínimas y a partir de ahí ir desarrollando e iterando con nuevas funcionalidades. Pero es interesante también antes tener pensadas esas funcionalidades para saber qué es lo que va a ir dentro del MVP. Imaginaos, por ejemplo, el MVP para esta aplicación podría ser que ni siquiera nadie pudiera logarse en ella para subir nuevos productos, sino que simplemente pide de una base de datos, que esa base de datos alguien la rellene manualmente y que la gente que entre simplemente pueda consultar, pasar el código de barras y ver la información. Esto sería un producto mínimo viable que, en principio, no llevaría mucho tiempo. Solo necesitas una base de datos con los artículos y un escaneador de código de barras que compruebe ese código de barras en el servidor y se baje la información y poco más. Con eso podríamos tirar con un producto mínimo viable, luego mejorar a lo mejor la interfaz de usuario y luego le ir añadiendo las funcionalidades, por ejemplo. Que ahora alguien pueda adogarse y guardar sus productos favoritos. O que alguien pueda subir nuevos productos que haya visto y que haya alguien en la base de datos que lo chequee y le marque como moderado para que sepa que se puede subir. O incluso que en el futuro, después de tener todo esto, la parte de moderación vaya dentro de la aplicación y en función de quién se loguee, tenga un perfil de usuario o un perfil de moderador. Todo esto se puede ir planteando paso a paso y cada una de las funcionalidades irla viendo de forma individual e irla implementando, pero que tengamos algo que en pocas semanas podamos estar subiéndolo a la Play Store y luego irlo mejorando. A ver qué cuenta. Sí, dice Juan Francisco, creo recordar que en el include tienes que ponerle un ID. Sí, en el inflate seguro que hay que hacerlo, así que yo creo que el include debe funcionar muy parecido, que tienes que ponerle un ID y luego lo recuperas desde el viewbinding y en vez de hacer viewbinding.inflate, si la vista imaginemos que se llama, yo qué sé, my view, my small view, por llamarlo de alguna manera, pues entonces tendrás un objeto que se llame my small view binding y en vez de llamar a .inflate porque la vista ya estará inflada al estar en el include, le dices .bind y entonces engancha todas las vistas que ya existen debajo de esa con el nuevo binding. Yo creo que funciona así, pero me gustaría revisarlo, la verdad, con el include. Con el include sí que lo probé hace poco, pero con el include no lo recuerdo. Aquí dice, no, no, podría servir para identificar patrones de consumo de productos veganos a partir de todos los códigos de barra que se escaneen que pertenecen a productos de ese tipo. Sería interesante, la verdad, y luego esa información a lo mejor se podría usar para algo. Habría que comenzar con el roadmap de la app y de ahí partiría toda la planificación. Luego planificar las relics, la primera relics puede ser el MVP. Sí, la verdad que encaja mucho y a mí no me importaría nada hacer algo así. Llevo bastante tiempo pensando cómo hacer alguna aplicación de este tipo porque los veganos al final vamos al súper y nos dedicamos a mirar etiquetas, a mirar los es. Además que luego hay productos que pueden ser tanto de origen animal como de origen vegetal. La vitamina D, sin ir más lejos. Un producto está fortificado con vitamina D, puede ser vegano o pueden usarlo. Y todo ese tipo de cosas, si vas al supermercado con un código de barra, te dice si lo es o no, pues sería súper cómodo. También requiere mucha parte de investigación de las personas que están creando la app, pero bueno, para eso tendría mucha gente que nos ayudaría. Así que en esa parte no habría mucho problema. Sería más la parte de montar esto y que funcione. Yo creo que es una cosa bastante, no voy a decir fácil de hacer, pero bastante posible de hacer. Dice Jack Melo Interesante, el binding, gratis Antonio. Sería bueno si lo pudieras explicar en un futuro vídeo. Pues a lo mejor si a un vídeo, porque me faltan los vídeos que tengo, hablar tanto de Linkplate como de Linklub, puedo hacer un vídeo sobre eso, me lo apunto. O fragments, no sé a qué te refieres. Ah, vale, en distintas activities o fragments, sí. Sí, vale, pues me lo planteo. Dice Juan Francisco, creo que no había que hacer nada más, simplemente acceder a ese ID y ya tenías el resto de vistas de ese include. Ah, pues a lo mejor ahí funciona un poco mejor, un poco más fácil. El inflate, como la vista la inflas cuando quieres, no se llama inflate, estoy diciendo todo el rato inflate, pero se llama staff, si no recuerdo mal, que es una vista que en el XML no está inflada por defecto, solo la infla si la necesitas para evitar inflar vistas extra. Y recuerdo que esa sí que, como activamente hay que inflarla, inicialmente no tiene nada y sí que había que hacer el binding aparte, pero a lo mejor con el include funciona directamente. Así que eso lo tendré en cuenta para hacer un vídeo, porque es interesante e importante tenerlo claro. Vale, genial, no sé qué edad es, son las cuatro y media. Hoy no nos va a dar tiempo si empezamos un code up, pero si no nos va a dar tiempo a terminarlo, pero si queréis podemos empezarlo hoy. El que hablábamos de Jetpack Compose y acabarlo el próximo martes, que es el día de Jetpack Compose. Si nos fijamos aquí, el que yo comentaba era el de... con code. Y sería un basic theming. Este también le quiero hacer, el de tema, pero bueno, sí, lo podríamos dejar para otro día. Migrating to Jetpack Compose, otro interesante para hacer. Si tenemos vistas en XML, cómo transformar nuestra cabeza para empezar a pensar en Jetpack Compose y migrar una aplicación que no sé si el 100% de las veces va a tener sentido hacer una migración de una aplicación, porque ya... Porque... A ver, si tenemos una aplicación ya escrita entera en XML y es muy grande, migrar todo va a ser un trabajazo. Pero sí que es interesante el saber, por ejemplo, que yo creo que en este podlab hablará de ello, cómo utilizar vistas que ya están implementadas en XML dentro del propio Jetpack Compose, que también se puede hacer. Entonces, podríamos tener aplicaciones en las que algunas vistas las tengamos en Compose y otras las tengamos en XML y podemos seguir utilizando desde Compose las vistas en XML. Así que todo esto también lo podemos ver otro día, porque también creo que es interesante. Y este ya os comentaba, aunque si os fijáis, dice que tarda dos horas en hacerlo. Y ya os digo yo que los que ponía que... Por ejemplo, este que hicimos el otro día de introducción a Jetpack Compose, que pone 48 minutos, tardamos prácticamente dos horas. Así que si en este pone que se tardan dos horas, por lo menos vamos a tardar cuatro. Así que si os apetece, empezamos hoy un poco. Lo vamos viendo un rato. O si se os ocurre otra cosa de la que quería tratar hoy, ya que estamos en un día un poco así más... más... relajado. No sé qué me ha hecho esto. Le he dado a abrir el Cold Lab y me ha abierto otra cosa totalmente distinta. Stage. Aquí. Dice Luis David. ¿Utilizaremos código limpio desde el comienzo de la app para aprender a utilizar al máximo el lenguaje Coldling? Sí, en principio la idea sería hacerlo ya con todas las bases. Yo aquí no voy a entrar muy a fondo sobre ciertos conceptos. Para eso, bueno, ya con los comentarios de la semana que viene veréis algunas formas de cómo avanzar con eso. Pero en principio, tengo que pensarlo. La verdad es que no lo he pensado tan a fondo, pero en principio yo creo que sí que lo ideal sería hacerlo con una arquitectura y un código lo suficientemente escalable para que cuando la aplicación vaya creciendo no nos dé problema. Incluso hacer testing sobre ello y todo eso. La idea es hacer como si hiciéramos una aplicación real, como si estuviera programando una aplicación para la vida real, que en realidad va a ser así. Si al final se publica, pues tener todo eso en mente. Pero bueno, como ya os comento, esta aplicación la estoy planteando con otra persona y no sé cuál es el nivel de esa otra persona. Necesito hablar con el primero porque a lo mejor si de golpe le pongo, a lo mejor no sale ni Coldling y de golpe entramos en Coldling, en arquitecturas, en testing, en Jetpack con post, pues igual le explota la cabeza. Así que no sé si será esa la que al final usaremos aquí o no, lo tengo que ver, pero por ahí irán los tiros. Así que no sé, tengo que darle todavía un poco una vuelta. De momento, como algunas de las cosas que queremos utilizar ahí todavía no las conocemos, como es Jetpack con post, sin ir más lejos, no tenemos todavía la base suficiente, sí que podemos ir avanzando por ahí y mejorando esta parte. Vamos, ir mejorando nuestros conocimientos en esta parte para cuando llegue el momento. Estaba viendo que antes tenía aquí una cosa, la voy a cambiar, en función de la pantalla en la que está, sale de una manera u otra. Y se está quedando su negro ahí debajo, todo feo. Ya iré metiendo más cositas por aquí debajo. De momento sigo trasteando un poco con cómo funciona todo esto de Twitch, porque la verdad es que hay mil cosas. Ya visteis al principio que estaba probando con unas funcionalidades que no consigo que me terminen de funcionar. Pero lo iremos, iré añadiendo cosas interesantes e interactivas que Twitch promueve mucho todo esto de la gamificación. Así que poco a poco seguro que podemos seguir haciendo cosas curiosas. Vale, pues ¿qué hacemos? Contadme. ¿Empezamos con el Cold Lab este? ¿O preferís dejarlo para el martes? ¿Empezamos ya desde el martes del principio con esto y tratamos otra cosa? ¿O vosotros me digáis? ¿Qué os apetece hacer? Vale, os leo por el chat. Nada, nadie se... Empezad con el Codelo, dice Cervérez. Pues nada, vamos a ello. Bien, genial. Dani también está de acuerdo. Voy a ir un momento a el Android Studio y vamos a abrirlo. Siempre me equivoco, es en el BIM. Esto es porque es el Canary, si el normal está instalado normal. Ya supongo que lo visteis el otro día si estuvisteis en el directo. Y vamos a ir viendo un poco de qué va este Cold Lab. Dice, en este Cold Lab aprenderás sobre el estado y cómo se puede usar para manipular. Y pues cómo puede ser usado y manipulado por Jetpack Compose. Antes de que entremos a fondo, es interesante definir qué es exactamente el estado. El estado en una aplicación es cualquier valor que puede cambiar a lo largo del tiempo. Esto es una definición muy amplia y incluye cualquier cosa desde una base de datos en Room a una variable en una clase. Pero sí, básicamente eso es el estado. Si estamos en una aplicación que no tiene estado, una aplicación totalmente inmutable, que siempre que entremos vamos a encontrarla exactamente igual. Entonces, pues eso en la mayoría de los casos no va a tener demasiado sentido. Estas aplicaciones Android muestran un estado al usuario. En los pocos ejemplos, una snack bar que muestra cuando la conexión a red no se puede establecer, un blog post y sus comentarios asociados, las animaciones Ripple en los botones que se muestran cuando un usuario hace clic o los stickers que un usuario puede dibujar encima de una imagen. En este Cold Lab exploraremos cómo usar y pensar acerca del estado cuando usemos Jetpack Compose. Para hacer esto, construiremos una aplicación de ToDo. Al final de este Cold Lab, habrás construido una aplicación con estado, perdón, una UI Stateful, una UI que es consciente del estado, que muestra una lista de ToDo interactiva y editable. En la siguiente sección aprenderás acerca de Unidirectional Data Flow, un patrón de diseño que es la clave para entender cómo mostrar y gestionar el estado cuando usamos Compose. Bueno, vamos a aprender un montón de cosas. Necesitamos la última versión del NIFE Studio 4.2, conocimiento de Coldin, ya hemos hecho el Cold Lab de Jetpack Compose básico, y conocimiento básico de Compose. Bueno, todo esto es lo que vimos el otro día. Y conocimiento básico también de Bimodem y Lightroom. Construiremos una aplicación ToDo interactiva utilizando Unidirectional Data Flow en Compose. Genial, pues, muchas cosas. Vale, para descargar la aplicación de ejemplo, contiene código inicial para todos los Cold Labs en esta ruta. Para este Cold Lab utilizaremos el StateCodeLab Project, un proyecto que contiene el código inicial y final de este Cold Lab. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a clonar el proyecto. Vamos a hacer un directorio nuevo que se llame Compose State. No. Y vamos a hacer aquí el Plan. Esto nos va a descargar el proyecto. Y en cualquier momento podemos ejecutar o el módulo inicial o el final simplemente cambiando la configuración del RAM. Cuando se descargue tendremos que abrir el proyecto en Android Studio y podemos ejecutar los módulos inicial y final. Vale. Vamos a ver si esto ya se ha descargado. Sí. Vamos a abrir un proyecto existente. Nos vamos aquí. No sé si el del otro día. Aquí necesitamos el Compose State. StateCodeLab. Este sería el que tendríamos que al uso. No sé si lo escucháis vosotros o solo veis la imagen. Se supone que el audio está activo, pero por alguna razón... Ah, no. No, esto no es. Esto debe ser... Solo la imagen, ¿verdad? No tengo ni idea de por qué ha dejado eso, ¿no? Algo habré desconfigurado. Pero bueno, así nos molesta menos... Yo creo que el otro día lo bajé por algo o algo así y ahora no encuentro cómo volver a activarlo, pero bueno. No tiene mayor importancia. Así nos molesta menos el salido. Vale, pues esto está compilando. Vamos a esperar un poco y me voy a cambiar aquí a Project. Yo siempre me sigo manejando mejor con Project que con este de Android, la verdad. Porque sé dónde están las cosas, pero bueno, para gustos, como siempre. Aquí tenemos el proyecto inicial y aquí tenemos cómo va a quedar al final. Así que, de momento, nos vamos a centrar exclusivamente en el inicial porque... Hemos unos ejemplos. La lista de todo. La interfaz. La parte de interfaz de usuario. Con el tema. Por encima, muy por encima. Hay otro CodeLab que es exclusivamente sobre el killing, sobre el tema. Así que ahondará mucho más en esta parte. Y luego, generador de datos. Supongo que generará una lista para no tener que hacerlo nosotros a mano. Vale, pues vamos a esperar a que esto termine de compilar. Estamos viendo aquí el proyecto inicial. Esto lo vimos el otro día. Que con el set content y abriendo llave, podíamos generar contenido específico de Compose. Las funciones que estén anotadas con ComposeAble solo se pueden llamar dentro de bloques como este. No tendría sentido utilizarla desde afuera. Y luego aquí vamos creando nuestra interfaz. Si os fijáis, el primero siempre es el wrapper de... Es el que le va a dar la información del tema al resto de la pantalla. Y luego, este surface indica que sería como la superficie de la pantalla. No sé si es 100% necesario. Por lo que vimos el otro día, tiene pinta de que es la forma a seguir para luego poder darle fondo a la pantalla y cosas así. Pero no sé si se podría empezar a tirar cosas aquí directamente como un RAW o un Column, que eran los que nos permitían añadir elementos en un dictado. Pero bueno, supongo que lo iremos descubriendo poco a poco. Vale, esto parece que ya ha compilado. Vamos a ejecutar el start. En principio yo creo que no creo que nada. Esa arquitectura vacía. No creo que sea la cosa. No creo que sea la cosa. No creo que sea la cosa. Me supongo que si no pueden empezar a ir ninguno es porque no tenéis experiencia. Yo tampoco. Así que empezamos desde cero todos. Y la única experiencia que tengo es el CoderUp que hice el otro día aquí en directo. El martes. Así que... O el lunes creo que fue. Así que básicamente empezamos todos desde cero. Vale, esto como siempre es súper lento. Y yo creo que al hacer streaming va todavía más lento. Igual en algún momento... Y luego... Luego en directo debería plantearme tener un ordenador exclusivamente para hacer el stream. Y este dedicarlo para programar. Que es el que me tengo más potente. Porque si no... Tantas cosas a la vez. Encima el emulador está trayendo muy allá. A ver si carga bien. Sí, parece que sí. Lo de Pressel Rocks es la música que tengo de fondo. Es una aplicación que sirve para poner música de fondo a los streams en Twitch. Y que además es música libre de derechos y tal. Para que no haya problemas de ese estilo. Y lo único que la versión gratuita pone... En cada canción nueva que sale te pone ahí el titancio. Creo que si lo quieres quitar necesitas acceder a la parte de pago. Pero bueno. A ver si te... A ver si te... Sí, yo... El premio Twitch está ahí con vosotros. No creáis por qué. Este mundo... Inmenso. Hay una cantidad de cosas que no os pueden imaginar. Se pueden hacer mil historias. Yo qué sé. En plan sorteo. Se pueden hacer... Cuanto más tiempo va ganando puntos. Y nuevos puntos se pueden utilizar para... Para cosas. Bueno. Ahí de todo. Y bueno. La aplicación esta de Pressel Rocks incluso te deja elegir estilo. Así que si algún día queréis cambiar de estilo de música. Lo vemos aquí directamente. Y ponemos lo que... Creo que os apetezcan. Yo hoy le daba este de Happy EDM. Que parecía que sonaba bien y... Y nos aportaba ahí un poco de ánimo. Pero hay de todo. Indie Rock Music. Musical industrial. Jazz. Latin Pop. Lowfield. Melodic Bass. Metal. Polka. De todo ahí. Y luego, bueno. Se puede buscar por artistas. Por canciones. Pero vamos. Yo me he ido directamente a las estaciones. Y he cogido las estaciones estas. Y he cogido la primera que se me ha ocurrido. Vale. Pues esto parece que ya se ha ejecutado. Dice Luis. Los mensajitos de donación son chéveres. Pues tengo que mirarlo. Es que toda esa parte que va con un estado de Streamlabs. No me ha dado tiempo a investigarla prácticamente nada. Se puede poner luego también como comandos. Porque si por ejemplo. Yo que sé. Queréis ir a mis redes sociales y alguno no la atiende. Pues con un comando. Se puede. Puedes cargar. Puedes hacer que el chat te envíe esa información. Y acceder a las redes sociales. O yo que sé. Algo del training gratuito este. Que es lo que estaba intentando antes. El training gratuito que pongo al principio. Pues en principio poniendo barra coding. Debería aparecer la información de ese training. Con el enlace para que directamente os vayáis a apuntar. Pero por lo que sea. No me están funcionando los comandos estos todavía. Creo que he seguido los pasos bien. Pero no funcionan. Entonces bueno. Habrá que ir viendo un poco. Cómo funciona todo. Los enlaces que pone ahí. No sé. Los de las canciones. No sé cómo van. Ni a dónde llevan. La verdad. Eso es cosa que hace el Crescent Rock. Ahí sinceramente nos puede ayudar mucho. Bueno. Esto ya compilado. Pantalla vacía obviamente. Porque aquí tenemos el Surface. Si recordáis cómo funcionaba esta historia. Yo puedo poner aquí por ejemplo un text. Y decirle que diga Hello World. No sé si es exactamente así. Ahora lo veremos. A ver. Y si ejecutamos ahora esto. Nos aparecería ahí el test. No sé cómo. Si el. El automático funciona. ¿Cómo se llamaba? El. El Applied Changes funciona con. Va a ser que no. Con Jeff Pass Compose. Vale. Churro una sentación. Los cambios nos pueden haber aplicado. Porque se han añadido variables. Espero que el Applied Changes funcione algún día con Jeff Pass Compose. Lo peor que tiene ahora mismo Jeff Pass Compose es la preview. El otro día la estuvimos probando. Y fallaba todo el rato. Hoy lo he hablado además con uno de los desarrolladores de Compose. Y me ha dicho que efectivamente es trabajo en progreso. Pero que todavía le queda mucho de fundir ahí. Y bueno. Pero veis. Así de sencillo. ¿No? Es decir creando la UI. Esto es lo que vimos un poco el otro día. Vamos a seguir viendo lo que nos cuenta que tenemos que hacer en el Code Lab. Para ir añadiendo cosas un poco más interesantes. Como Hello World. Explorando el código de inicio. Cuatro paquetes. El de los ejemplos. Para explorar los conceptos de mi dirección a Blotaflow. No necesitarás editarlos. UI. Contiene los temas autogenerales por Android Studio. Cuando creas un nuevo proyecto en Compose. No lo necesitaremos editar tampoco. Util. Que contiene código helper para el proyecto. No necesitarás editarlo en este paquete. Y Todo. Que es el paquete contenedor del código. Que es el que haremos modificaciones. Este Code Lab se enfocará en los archivos en el paquete Todo. En el módulo Start hay varios archivos para familiarizarse. Los archivos de Todo Package es el Data. Que son las estructuras de datos representando los Todo Items. Y Todo Components. Que son composables reutilizables. Tú utilizarás para construir la pantalla de Todo. No necesitarás editar este archivo. Y por finalizar los archivos que editarás. El Todo Activity. Todo View Model. Y Todo Screen. Vale. Preguntaba por ahí J. Pargan. Si voy a seguir viendo Jeff Pass Compose por estos días. Lo que voy a hacer. Vamos. He comentado al principio del directo. Si quieres luego velo. Velo. O ve el calendario directamente de mi canal. He comentado lo que voy a ir hablando durante los días de la semana. Hoy es un día un poco especial. Porque no tenía nada planteado. Pero Jeff Pass Compose. Hablaré sobre los martes de cada semana. Así que sí que seguiremos avanzando. Creo que es algo importante a aprender. Y de momento quiero dedicarle tiempo. Así que un día a la semana. Y creo que está bien para seguir aprendiendo todo esto. Bueno. Aquí nos habla un poco de cómo comprender unidireccional data flow. Cómo entender unidireccional data flow. Una introducción al concepto. De UI Update Blue. Antes de que nos entremos en la aplicación de ToDo. Vamos a explorar los conceptos de unidireccional data flow. Usando el sistema de vistas de Android. ¿Qué causa que el estado se actualice? En la introducción hablamos acerca del estado. Como cualquier valor que cambia a lo largo del tiempo. Esto es solo parte de la historia del estado. En una aplicación Android. Las aplicaciones Android. El estado es actualizado en respuesta a eventos. Los eventos son entradas generadas desde fuera de nuestra aplicación. Como el usuario. Haciendo clic en un botón. Que llama a un unidireccional. Unidireccional llamando a un after test change. O un acelerómetro enviando un nuevo valor. Los eventos notifican una parte de un programa. Notifican una parte del programa que algo ha cambiado. O que algo ha ocurrido. Por ejemplo. El usuario haciendo clic en un botón. Journal dice. ¿Se puede combinar el modelo normal de vistas con el de Compose? Por cierto, estaba viendo Compose de YouTube cuando me apareció este en vivo. Sí, justo lo he comentado antes en el vivo. En este mismo directo. Que sí que se pueden utilizar vistas que hayan sido creadas en XML dentro de Jetpack Compose directamente. No sé cómo funciona. Porque no lo hemos visto todavía en ninguno de los code labs que hemos hecho hasta ahora. Pero la teoría es que se pueden entrar vistas dentro de Compose y utilizarlas directamente también. Con el antiguo sistema de XML. Por tanto, las nuevas... Si no queremos migrar toda nuestra aplicación, podríamos tener en una aplicación todo hecho en XML hasta el momento. Las nuevas vistas empezarán a hacerlas con Jetpack Compose. Y si necesitamos reutilizar alguna vista de otra pantalla, podemos tirar de ese XML desde Jetpack Compose. Entonces, en todas las aplicaciones Android hay un look de actualización de la UI principal que va de esta forma. Tenemos un evento que actualiza un estado y este estado actualiza la pantalla. Desde la pantalla se puede hacer, por ejemplo, un clic a un botón que lanza un evento que actualiza un estado que vuelve a enviar información a la pantalla. Entonces, el evento es un evento generado por el usuario. El estado de actualización, un manejador de evento cambia el estado que es usado por la UI. Y el display state, la UI es actualizada para mostrar el nuevo estado. Gestionar el estado en Compose, esto... A ver si lo traduzco bien. Gestionar el estado en Compose va relacionado todo con cómo el estado y los eventos se interactúan unos con otros. Estado no estructurado. Antes de que entremos en Compose, vamos a actualizar, vamos a explorar los eventos y el estado del sistema de vistas de antes. Como un Hello World en estado, vamos a construir una activity. Hello World que permite al usuario introducir su nombre. Una forma que podríamos escribir esto es tener el evento de callback directamente... Es tener que el evento de callback directamente setee el estado en la TestView. Y el código usando ViewBinding podría parecerse a algo como esto. El código para esta sección ya está completo en el paquete de ejemplos. No necesitas hacer ningún cambio a la fuente en esta sección. Pregunta J. Pargam si he hecho algo con Mavericks. No, la verdad es que no ha tocado nada de esa librería. Además, como utiliza Rx y yo estoy más metido en tema de calling con corrutinas y con flow, no se me ha dado la oportunidad todavía de probarlo. No sé si lo haré, no lo tengo en mis planes. Pero si os interesa mucho, algún día le podemos dar una vuelta. Vale, entonces tenemos aquí en ejemplos el Hello Code Lab Activity. Entonces tenemos aquí en el OnCreate... Bueno, claro, esto está inflando una vista normal de toda la vida. Esto no está utilizando Compose. Compose. Infla la vista, hace el root y cuando el texto cambia, el nombre se guarda aquí y se actualiza Hello. Y el nuevo texto de Hello se pone con el nombre que se ha guardado aquí. Vale. ¿Así Mavericks ya usa corrutinas? No lo sabía. Es bueno saberlo. Pregunta Luis David, si es verdad que el orden del código en Jetpack Compose es súper importante. Pero sinceramente no los estoy aprendiendo aquí con vosotros, así que no sé contestarte a esa pregunta. Espero que en unas semanas pueda darte respuesta. Hice el jodido papa. Muy buena. Quería darte las gracias en persona porque me ayudas a mí y a mucha gente con tus vídeos y cursos. Nada, un placer. Ya sabes que esta es mi vida ahora, así que encantado de ayudarte con todo lo que puedas. El código como este funciona y para un ejemplo pequeño está bien. Sin embargo, tiende a convertirse en algo difícil de gestionar cuando la interfaz crece. Tema de testing, de los altes parciales de estado, altes de UI parciales, complejidad de código. Obviamente añadir todo en la UI es complicado. Quiero decir que nos va a dar muchos problemas. Entonces habría que sacar cosas al ViewModel, por ejemplo, en vez de que la parte de UI lo haga el ViewModel. Y eso creo que es lo que explica un poco aquí. Para ayudar a solucionar estos problemas, en un estado no estructurado introducimos los Android Architecture Components que contienen ViewModel y LightData. Un ViewModel te permite extraer el estado de la UI y definir eventos que la UI puede llamar para actualizar ese estado. Vale, la misma Activity utilizando ViewModel. Que sería esta de aquí abajo. Entonces, lo que hace aquí es que cuando... A ver, un segundo. Esto se me ha ido para abajo. Cuando hace el DoAfterTasteChange, esto en vez de hacer los cambios automáticamente, lo que hace es llamar al MainChange del HelloViewModel. Y de esa forma el ViewModel ya verá lo que hace con ello. Y lo mismo para actualizar la UI, observamos un LiveData que está dentro del ViewModel. Y de esa forma lo que ocurra en cuanto a lógica del negocio no nos interesa. Ahora estamos haciendo algo muy sencillo, pero eso podría ser perfectamente una petición a un servidor que luego nos tenga que devolver un listado de componentes recomendados en función de lo que hemos añadido. Y todo eso es un montón de lógica que si la vamos añadiendo en la Activity, pues va a ser cada deseo. Bueno, aquí hay poco que explicar y contar, ya lo hemos visto. El ViewModel también expone un evento, OnNameChange. Este evento es llamado por la UI, ¿vale? Eso es como uso el ViewModel normalmente. No sabía que esto se llamaba MBI, pero bueno. O UnidirectionalDataFlow. Pero bueno, es eso, ¿no? Que llamamos a OnNameChange. El OnNameChange cambiará el estado y el estado con LiveData actualizará la UI. Volviendo al loop de actualización, OnNameChange es el evento. El Name que tenemos dentro del ViewModel, que es el LiveData, sería la actualización del estado que produce el evento. Y que como se está observando desde la UI, el DisplayState se haría automáticamente porque estamos notificando a la UI de que el estado ha cambiado. Vale, estructurando el código de esta manera, podemos pensar en eventos fluyendo hacia el ViewModel. Y entonces, en respuesta a los eventos, el ViewModel hará algo que actualizará el estado. Y el estado, a su vez, la actividad será notificada de que el estado ha cambiado y se actualizará también. Este patrón es llamado UnidirectionalDataFlow. UnidirectionalDataFlow es un diseño donde el estado fluye hacia abajo y los eventos fluyen hacia arriba. Estructurando nuestro código de esta manera, tenemos unas cuantas ventajas. De estabilidad, encapsulación de estado y consistencia de UI. Vale, así que mientras que esta aproximación añade un poco más de código, tiende a ser más fácil y más fiable manejar el estado. Vale, entonces en el siguiente vamos a ver cómo utilizar UnidirectionalDataFlow con Compost. En la última sección exploramos UnidirectionalDataFlow utilizando ViewModel y LightData. Ahora vamos a hacer lo mismo con Compost. Esto es lo que hemos visto, ¿no? Estado, cualquier valor que puede cambiar, el evento notificar una parte del programa que hay acá pasado. Y UnidirectionalDataFlow, un diseño donde los eventos fluyen hacia arriba y los estados fluyen hacia abajo. Al final de la sección tendremos algo como este. Así que vamos a explorar los ToDoScreenComposables, el código que descargas que contiene varios Composables que puedes utilizar y editar a lo largo de este código. Tenemos el ToDoScreen, estos Composables interactúan directamente con el estado y estaremos editando este archivo mientras exploramos el estado en Compost. ToDoComponents son composables, trozos de composables reutilizables de la UI que usaremos para construir la ToDoScreen. No necesitas editar estos composables. La división de archivos es un poco arbitraria para enfocarnos en el ToDoScreen del estado. Entonces, si vamos a la ToDoScreen, vamos a buscar aquí en Project. La ToDoScreen es un Composable que tiene un listado de elementos, un OnAddItem que se avisa cuando estamos añadiendo un item nuevo Luego tenemos una columna, que una columna vendría a ser el equivalente a un LinearLayout dentro de los XML habituales y un LazyColumn que sería el equivalente a un RecyclerView. Aquí lo que hacemos es decirle que para cada uno de los elementos va a crear una fila ToDo donde el elemento va a ser el que le está llegando como item. En OnItemClick lo que haremos será llamar a un RemoveItem con el elemento que queremos eliminar y el Modifier, bueno, esto es para la apariencia, para que ocupe el ancho máximo de la pantalla. Y luego debajo, en esta columna, si nos fijamos aquí tenemos el ModifierWeight1F. Esto, si recordáis, lo vimos en el anterior. Lo que quiere decir es que este LazyColumn va a ocupar todo el espacio remanente que haya en la pantalla, excluyendo lo que ocupe en el resto de componentes que no tengan peso. En nuestro caso tenemos un botón que ocupa cierto espacio y no le estamos diciendo que tenga ningún peso en especial, así que va a ocupar lo que ocupe ese botón. Y el resto del espacio de la pantalla lo va a ocupar la LazyColumn, de tal forma que el botón se nos quede abajo del todo de la pantalla. Y luego la ToDoRow es una fila que vendría a ser equivalente a un LinearLayout horizontal y, bueno, aquí va contando, va haciendo una serie de cosas. Le hace que esa fila sea adjudicable y aquí hace el UniteEnClick. Un Padding que le añade un espacio alrededor, horizontal de 16 y vertical de 8. Y el HorizontalArrangement, SpaceBetween, esto habrá que ver lo que es, yo hasta aquí no he llevado todavía. Imagino que extenderá los elementos de la fila dejando un espacio entre medias. El espacio remanente lo repartirá o algo así. Y, por último, tenemos el texto de la tarea y un icono que representa la tarea. Vale. Es bastante sencillo. En principio, como veis, es bastante fácil de leer, incluso aunque no hayamos hecho antes Jetpack Compose. Y que es verdad que hay algunas cosas, pues como el HorizontalArrangement o, bueno, content description y eso, ¿no? Pero el HorizontalArrangement, pues si no lo hemos utilizado antes, no sabemos muy bien. O los modifiers estos, no nos lo sabemos de memoria, ¿no? Pero sí que leyéndolo, somos capaces de entender perfectamente lo que está haciendo. Vale. Entonces, para ver lo que muestra este Composable, usa el PreviewPaint en Android Studio haciendo clic en el Split iPhone. Tenemos aquí dos Previews. El PreviewToDoScreen y el PreviewToDoRow. Este nos ha dicho que veamos el... Dale, no lo se significa. Vamos a darle al PreviewToDoScreen. Aquí. Yo os digo que esta Preview es la que nos iba a faltar el otro día, así que no sé si la voy a seguir usando. Pero, bueno, pues seguí un poco lo que nos cuenta el CodeLab. Vamos a darle al PreviewToDoS. Dice J. Pargan que alguno ha tenido problemas con la versión Preview y beta de Android Studio en Big Sur. Ah, vale. Estaba pensando que era Big Sur. Es la versión de Mac, ¿no? O sea, hay la edad que no te puedo ayudar. Vale. Aquí tenemos las Previews. Como no le estamos adaptando a ningún fondo, se ve bastante mal. Esto, en el otro CodeLab nos explicaban cómo hacerlo, creando una especie de función que cubría a todas las Previews. Pero, bueno, aquí no lo vamos a hacer si no nos lo recomienda el CodeLab para no perder tiempo en ello. Y, por tanto, ser transparente se ve un poco así extraño. Si tuviéramos el Android Studio en claro, se vería todo bastante mejor. No sé si he podido hacer algo aquí. No. Vale. Esto de la Interactive Preview, el otro día no lo probamos. Pero, a lo mejor en algún momento de hoy lo podemos probar. Vale. Bueno, aquí tenemos lo que muestran las Previews, que está bien. Y vamos a ver cómo continuar. Vale. De hecho, este Compose is Stable, porque solo muestra los elementos que se le han pasado y no tiene ninguna forma de editarlo en Instagram. Sin embargo, se le pasan dos elementos, onAddItem y onRemoveItem, que pueden pedir cambios. Esto nos lanza la pregunta. Si es Stable, ¿cómo puede mostrar una lista editable? Y cómo es que usando una técnica llamada... Ah, y esto se hace usando una técnica llamada State Hoisting, que la verdad es que no tengo ni idea de cómo traducir esto de hoisting. Vamos a ver si nos dice algo Google al respecto. Levantando, no hice mucho. Bueno, State Hoisting se llama, que es mover el estado hacia arriba para hacer los componentes Stable. Esto lo vimos en el Pult Lab anterior. La combinación de estos parámetros funciona para permitir al llamante almacenar el estado fuera de este Compose is Stable. Vale. Todo el sentido del mundo tiene esto. Evento. Para ver cómo esto funciona, vamos a explorar el loop de actualización de la UI para este Compose is Stable. El evento. Cuando el usuario pide que un elemento sea añadido o borrado, TodoScreen llama a las dos funciones estas que tenemos. Update State. El llamador de la TodoScreen puede responder a estos eventos actualizando el estado. Y Display State. Cuando el estado es actualizado, TodoScreen será llamado de nuevo con los nuevos Items y puede mostrarlos en la pantalla. El llamador es responsable de descubrir dónde y cómo mantener este estado. Es el responsable de decidir. Puede almacenar elementos. It can store Items. Bueno, por ejemplo, en memoria, no entiendo muy bien esta frase y no consigo traducirla bien, pero si puede decidir dónde esos Items se almacenan, por ejemplo, en memoria o leerlos de una base de datos de Room, la TodoScreen está completamente desacoplada de cómo el estado es gestionado. Vale, muy bien. Cuando aplicado a Composables, esto a menudo significa que hay que introducir los parámetros al Composable. El valor, que es el valor actual a mostrar y UnValueChain, que es el evento que indica cómo se va a actualizar ese valor. Entonces, define la TodoActivityScreen Composable. Abre TodoViewModel y encuentra un ViewModel existente que define una variable de estado y dos eventos. Tenemos TodoViewModel con TodoItems, MutableLightData, vamos, se expone el que no es mutable, añadir elemento y borrar elemento. Queremos usar este ViewModel para poistear el estado de la pantalla de Todo. ¿Alguien sabe cómo traducir esto de poiste para que lo pueda decir en español de alguna forma? Vale, primero, porque no tengo ni idea de cómo traducirlo. Cuando lo hemos hecho, habremos creado un diseño en unidirexional dataflow que tiene esta pinta. Vale, ViewModel, devuelve el estado y TodoScreen lanza el evento al ViewModel. Vale, para empezar a integrar la TodoScreen en la TodoActivity, abre la TodoActivity y define un nuevo Composable. Vale, vamos a asegurarnos de que esto ya está hecho. Si no, lo tenemos que hacer nosotros. El TodoViewModel, vale. Si, tiene TodoItems y está añadiendo un item al listado de TodoItems o eliminándolo para cuando nos viene esta llamada a la función del ViewModel. Y en la TodoActivity tenemos este TodoViewModel. Vale, está ahí todo correcto. Lo que vamos a hacer es definir un nuevo Composable, TodoActivityScreen que tenga el TodoScreen y se llame desde SetPoint. Entonces, aquí que está recibiendo el TodoViewModel. Tengo muy claro por qué se le pasa al TodoViewModel, si es una property aquí arriba. Pero bueno, vamos a hacerlo igual de momento. Supongo que es por si lo queremos extraer de esta clase. TodoActivityScreen y luego aquí le pasamos el TodoViewModel. Vale, implementamos esta función que tiene que ser Composable y aquí lo que veo que está haciendo es simplemente cargar la TodoScreen con el listado de Items. Vale, de momento dice que creemos una lista vacía que es una list of se podría usar el EntiList pero tiene pinta de que luego le vamos a añadir cosas así que lo vamos a dejar ya con list of TodoItems. Y luego tenemos un TodoScreen que como Items le pasamos estos Items y los otros y los otros los vamos a dejar como ToDoS. Vamos a añadir esto en varias líneas no sé por qué nunca me lo hace automáticamente. Esto cuando trabajas con Platter haces la ordenación y te lo hace automáticamente pero aquí hay que hacerlo a mano. Supongo que será algo de configuración de cómo trabaja con cada con cada con cada lenguaje Android Studio pero bueno. ¿Qué es el State Code de la Theme y el Surface? Bueno, eso ya lo vimos en el proyecto anterior no le vamos a dar más vueltas. Este Composable será un puente entre el estado almacenado en nuestro Bmodel y la ToDoScreen que está ya definida en el proyecto. Puedes cambiar ToDoScreen para obtener el Bmodel directamente pero entonces ToDoScreen sería un poco menos de usable. Vale. Si ejecutamos la aplicación ahora verás que muestra un botón pero clicándolo no hace nada. Esto es porque todavía no hemos conectado el Bmodel y la ToDoScreen. Bueno, no tiene mucho sentido ejecutarlo de momento. No hemos hecho gran cosa así que esperemos que no haya mucho que hacer. Entonces, ahora que tenemos todos los componentes necesitamos que necesitamos un Bmodel un Bridge Composable que es el ToDoActivityScreen y un ToDoScreen vamos a juntarlo todo para mostrar una lista dinámica utilizando Unirexion adaptación. En ToDoActivityScreen pásale AddItem y RemoveItem desde el Bmodel. Vale, esto es muy sencillo. Tenemos aquí el Bmodel así que hacemos ToDoViewModel. Punto AddItem It y ToDoViewModel. RemoveItem It Estas funciones si recordáis lo que están esperando tienen como argumento de entrada un item que es el item que ha sido pulsado y no devuelve nada a la función. Pues es lo que tenemos aquí. Podemos acceder a este item porque la función está recibiendo un argumento ToDoItem. Con esto en principio ya tendríamos en esta parte. Ya tendríamos solucionada esta parte. Nos cuenta aquí que podemos generar la lambda que llama directamente con esto. De hecho se puede cambiar automáticamente aquí con ver lambda to reference que es llamar directamente a la referencia a la función en vez de crearnos una lambda que lo único que haga sea llamar a esa función. Como la función tiene la misma estructura que la lambda que se espera podemos utilizar la referencia a la función. Si no conocéis mucho este tema tengo un artículo lo que está en inglés sobre las funciones las referencias de las funciones dentro de Coldin que lo podéis encontrar en antonioleva.com y le explico bastante sobre esto. Quiero traducirlo y hacer un vídeo sobre ello pero todavía no me he puesto a ello. Creo que es algo interesante de entender porque muchas veces simplifica bastante el código. Vale pasar el estado hacia abajo hemos enganchado los eventos hacia arriba ahora necesitamos pasar el estado hacia abajo. En la Todo Activity Screen para observar Todo Items Light Data edita Todo Activity Screen para observar el Light Data de Todo Items usando Observe as State. Entonces nos vamos aquí en vez de tener un listado random vacío lo que te dice es que hagas Todo ViewModel punto Items to Items punto Observe as State Quiere decir que observamos los Items de ese Light Data como un estado de Jetpack Compose y por tanto cada vez que cambien Light Data este estado cambiará y esto se actualizará. Vamos a ver qué más hay que cambiar yo creo que algo estoy haciendo mal vale si me he utilizado un igual utilizamos un by esto nos pasaba el otro día igual en cuando estuvimos haciendo el se llamaba el remember se llamaba que era el que generaba ese estado que se mantenía si utilizábamos el by como un delegado luego no necesitamos hacer Items punto value porque ya con el byte automáticamente nos está devolviendo el value en nuestra property y con los bits y los setters lo que realmente modifica es el estado entonces aquí además si algo me sigue fallando yo creo que estoy haciendo algo mal aquí vale nos lo está devolviendo como algo que puede ser nulable y aquí no queda un nulable ah lo que hace aquí es pasarle para que nos lo devuelva como un nulable le tenemos que pasar un valor inicial y le podemos pasar una empty list yo no sé por aquí utiliza el list off en vez de empty list que es bastante más más explicativo pero con el empty list también debe de valer entonces ya estamos observando el light data si no nos viene nada en ese light data devolvemos una lista vacía y si algo cambia en el items automáticamente entiendo que el tool screen va a cambiar vamos a verlo la lista línea observada el light data dejara utilizar el valor correcto como un list to do item y bueno todo lo demás no lo voy a repetir porque lo hemos ido viendo observa el state observa el light data y lo convierte en un state de los de compose para que el compose pueda reaccionar al cambio de esos valores y el bind es la sintaxis de legado de propiedades encoding y nos permite automáticamente hacer el desenvuelto del estado de list de todo item para que nos devuelva directamente el list y no nos devuelva una state list vale si ejecutamos la app otra vez vamos a ver como está cambiado esto me da el otro día porque estamos intentando ejecutar la preview y no es eso lo que tenemos que hacer aquí tenemos el botón cuando le damos a añadir nos va añadiendo ciertos valores y en principio cuando hacemos clic aquí los borra perfecto una cosa que ahora me genera curiosidad es que si os fijáis esto nos está animando y eso debería poder definirse en el lazy lazy row lazy column creo que se llamaba supongo que habrá alguna forma de hacer animaciones automáticas de la misma forma que las hacemos con recycler view y los tip útil pero bueno esto no lo voy a mirar ahora porque si no nos podemos tirar lo que nos quede de tiempo vamos a seguir con el lab pero de momento nos está funcionando bastante bien y la verdad que es relativamente sencillo conectarse al al view model simplemente con con estas estos componentes que tenemos por aquí vale entonces ya hemos hecho todo esto ahora habla de la memoria en compose ahora que vamos a probar como usar compose con view models para construir una data flow unidireccional vamos a explorar como compose puede interactuar con el estado de forma interna en la última sección vimos como compose actualiza la pantalla llamando a los composables de nuevo un proceso llamado de composición fuimos capaces de mostrar una lista dinámica llamando al to do screen de nuevo en esta sección en la siguiente exploraremos como hacer composables con estado un composable con estado es un composable que tiene una pieza de estado entonces un estado que puede cambiar a lo largo del tiempo en esta sección exploraremos como añadir memoria a una función composable que es un bloque de construcción que necesitamos que necesitaremos añadir un estado para compose en la siguiente sección bueno no lo he traducido muy bien pero básicamente es que podemos añadir estado a uno de los composables y supongo que eso será el primer ver ese que vemos en el otro lado pero vamos a seguir leyendo para esta sección un nuevo diseñador en tu equipo te ha dado un mock siguiendo la siguiente tendencia de diseño diseño dishebet no sé que significa esa palabra pero bueno en realidad es un caso ficticio así que el principio principal de este diseño es tener un buen diseño y añadir cambios aleatorios para hacerlo interesante en este diseño cada icono está tintado de una forma aleatoria entre 0.3 y 0.7 añadiendo random a un composable para tener para empezar abre la todo screen y encuentra la todo raw este composable describe una única línea en el todo list describe en una única línea el todo list icon alfa tiene un bug que solucionaremos en un momento cambiará el color del tint cada vez que la lista cambie a ver vamos a ver esto eso es porque lo que haga como no tiene estado no sabe de qué color es cada lista y lo recrea cada vez el elemento de la lista lo recrea cada vez tendríamos que encontrar todo raw que está aquí vamos a mirar el código de un momento tenemos el icono con el vector de imagen y con el content description pero por lo que he entendido esto debería tener algo más define un nuevo valor icon alfa con un valor de random tint este es un float entre 0.3 y 0.7 tal y como nuestro diseñador nos ha pedido entonces después pon el tint del icono entonces aquí va el icon alfa obviamente cuando tenemos que empezar a meter estados aquí entre medias yo sospecho que lo ideal sería sacar esto de una función pero bueno como esto es un ejemplo tampoco nos vamos a liar random tint y luego en principio sería añadirle un alfa ¿no? como ha dicho que se llama tint por lo menos el tint tint es igual a ambient esto no tengo ni nada de lo que es la verdad ambient content color punto current punto copy y le ponemos te alfa el halcón alfa no sé esto del ambient supongo que son cosas del tema que se explicará mejor en el en el podelar del término en los temas pero aquí ahora mismo no sé muy bien qué es es como un singleton del que puedes coger muchas cosas como contes y otras cosas pero supongo que relacionado con el con el tema o ambient content color es un ambient de color punto black bueno no me queda muy claro de momento supongo que habrá varios ambientes distintos ¿no? ambientes absolute elevation content alfa indication de style vale bien si son como parece como singleton ¿no? de los de los valores determinados de ciertas de ciertas cosas vale entonces si chequeas la preview de nuevo verás que el icono ahora tiene un tintado aleatorio no sé si lo podemos ver en la preview bien bueno esto habría que compilar y refrescar esto es lo que vimos el otro día que tardaba muchísimo y que a veces luego tardaba no solo en compilar sino también en renderizar de lo de ambiente aquí no explica nada yo creo que lo explica más en el lo explicará casi seguro en el code lab de theme de cómo hacer los temas que se lo haremos otro día pero vamos seguro que si buscas ambient content color en google te saldrá esto mismo que me sale en el king ambient content content color y buscando un poco más seguro que llevas mira te lo ha pasado por ahí otra cosa esto sigue aquí dando vueltas pero ya se ve aquí que algunos tienen un color un poco diferente así que parece que está funcionando bueno mira lo pone aquí a mí el color te da el color preferido para el contenido tal como iconos y tipografía es cambiado por composables como sharp page que dibujan en font ejecuta la aplicación para probar los nuevos los nuevos tantos vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver un poco que si está funcionando de los colores que entiendo que sí el problema que vamos a tener aquí es decir que cada vez añadamos un item nuevo no sé si está haciendo esto cada vez que ejecutemos un nuevo añadamos un nuevo elemento lo eliminemos se van a cambiar todos los colores no los mantiene y supongo que lo que vamos a hacer es eso el mantener esos colores así que vamos a ver cómo hacerlo vale lo que está pasando es eso que al recomponer llama los compulsados de nuevo con los nuevos inputs para actualizar el árbol de compulso en este caso la construcción es llamada de nuevo con la nueva lista lazy column recompondrá todos los hijos de la pantalla esto llamará de nuevo a to do row y generará un nuevo random un nuevo tint aleatorio la recomposición es el proceso de ejecutar los mismos composables otra vez para actualizar el árbol cuando su dato está en el compulso genera un árbol pero es un poco diferente del árbol de UI con el que puedes estar familiarizado en vez de un árbol de widgets compulso genera un árbol de compulso puedo visualizarlo de esta forma el to do screen que es la el composable definido por la application por la aplicación lazy column el to do row el texto el icono el to do row entiendo que ah bueno esto es dos puntos suspensibles porque puede haber varios to do row y luego el botón y el texto cuando el compos ejecuta la composición por primera vez genera o compila un árbol para cada composable que ha sido llamado entonces durante la recomposición actualiza el árbol con los nuevos composables que son llamados la razón por la que los no se actualizan cada vez es porque to do row tiene un efecto de lado un efecto colateral oculto un efecto colateral es cualquier cambio que es visible fuera de la ejecución de la función de composable la función random nest float actualiza la variable aleatoria interna usada con un generador de números pseudo aleatorio esto es así es como el random devuelve un valor diferente cada vez vale entonces para introducir memoria para estas funciones composable necesitamos un lugar para recordar el team que hemos usado en la última composición compost permite almacenar valores en el árbol de composición para que podamos actualizar to do row para almacenar el icon alfa en el árbol de composición remember nos da una función de memoria compostable o componible un valor computado por remember será almacenado en el árbol de composición y solo será recomputado si las claves para el remember cambian puedes pensar en remember como un almacenamiento dado para un objeto único para una función de la misma forma que privateval lo hace en un objeto entonces para editar la team row lo que hacemos es que el icon alfa lo vamos a recordar vale to do.id vale para recordar utiliza un identificador para saber que es el mismo que tiene que seguir usando si no lo volvería al llamar entonces nos vamos aquí el remember aquí lo está usando de forma distinta como lo usamos el otro día así que es una tercera forma realmente bueno es casi lo mismo solo que le da un valor que supongo que es el que utiliza para saber si tiene que recargar o no entonces nos vamos a todo todo row aquí y el icon alfa lo que hacemos es un remember le pasamos una clave que es la que va a utilizar para saber si ha cambiado o no es decir si yo le digo que para este remember use el todo do.id siempre que vaya a renderizar este este id utilizará el mismo valor de aquí nos falta a ver vale lo que me está diciendo aquí es que me falta uno de los parámetros yo creo y así ya funciona lo que no entiendo es por qué no me hace hacer el punto value aquí si estamos utilizando el remember directamente y no tal vez estamos usando un buy pero bueno ahí me pierdo un poco todavía si hiciera no solo esto también bueno entonces con esto vamos a ver si ya tenemos suficiente ahora lo que está haciendo es guardar el valor del icon alfa para este row y ya me lo va a calcular cada vez el remember tiene dos partes el key argument que es la clave que el remember usa la parte que es pasada entre paréntesis y el cálculo una lambda que computa el navegador la primera vez que esto compone el remember siempre llama random team y recuerda el resultado para la siguiente recomposición y mantiene el traqueo del to do id que fue pasado entonces durante la recomposición se saltará llamar a random team y returnará el valor recordado a menos que un nuevo to do punto id sea pasado a esa fila mientras que la fila mantenga el mismo identificador el remember devolverá el mismo valor aquí dice que un composable id potente siempre produce el mismo resultado para las mismas entradas y no tiene efectos de lado en la recomposición los composables deberían ser impotentes y para soportar la recomposición vale eso es importante que para un mismo valor siempre devuelva la misma salida y no como hacía antes para unos mismos valores de entrada en función del random está devolviendo un distinto valor de salida vale haciendo los valores remember controlables vamos a ver terminar de este apartado y ya lo dejamos por él porque ya está finocardes y el próximo día seguimos con el resto si ejecutas la aplicación ahora verás que está demostrando un pinch aleatorio en cada icono su diseñador está encantado de que esté viendo los principios del diseño este y lo aprueba para lanzarlo vamos a verlo que no lo hemos ejecutado nosotros asegurándote que nos está funcionando bien añadimos nuevos elementos y cuando cambia algo los elementos los principios siguen manteniendo el valor aquí hay algo raro pero no sé si que está cambiando es como que coge más claro porque el ID está bajado en la posición entonces cuando quitamos este por ejemplo el nuevo que se pone en esta posición mantiene este color por lo que parece pero vamos que añadiendo nuevo si que mantiene la vez que añadimos uno mantiene los anteriores vale entonces haciéndolo que los valores recordados sean controlables si ocultas la aplicación ahora verás que está demostrando un pinch vale ya lo hemos leído pero antes de que la la lances hay un cambio mínimo que hacer antes de seguir vamos hasta ahora no hay forma de que el llamador de todo pro especifique el team hay también un montón de razones hay un montón de razones por las que podría querer por ejemplo el el vp del producto nota que esta pantalla dándose cuenta de esta pantalla y requiriendo un hotfix para eliminar el disabling este antes de que se lance la aplicación para permitir que el llamador controle este valor simplemente mueve la llamada remember a un argumento por defecto de un nuevo parámetro icon alpha es decir para que en vez de hacerlo desde dentro se haga desde fuera lo podemos hacer desde el todo es decir desde un argumento de todo nos vamos aquí y esto que tiene el todo item bueno creo que había una forma que es que te lo hacía automáticamente put parámetros son separados la etc lo que quiere es añadirle un icon alpha para que nosotros podamos pasarle desde fuera lo que queramos pero que por defecto el valor que le va a dar es el que le estábamos dando aquí el remember de todo alguien de esa forma automáticamente le va a dar un valor aleatorio pero si nosotros desde fuera le queremos dar un específico lo podríamos hacer así que volvemos a ejecutar esto bueno como no hemos cambiado nada debería funcionar igual no sé si esto te lo voy a probar de alguna forma ahora el llamador obtiene el mismo comportamiento por defecto pero puede especificar el alfa que hiciera permitiendo el llamado controlar el alfa tin este composable es más reusable en otra pantalla un diseñador puede querer mostrar todos los iconos con un alfa de 0.7 se me está acabando la batería del ratón pero bueno me da tiempo de eso cuando añade memoria memoria composable siempre preguntas a ti mismo habrá algún llamador podría razonablemente querer controlar esto y la respuesta es sí ando un parámetro en vez de una variable local si la respuesta no pues lo mantienes como una variable local también hay un bug realmente sutil con nuestro uso de remember intenta añadir suficientes vistas para hacer scroll fuera de la pantalla haciendo clic en out land in to lo si hacemos scroll a ver si los que salen de la pantalla vuelven a entrar les vuelve a cambiar el ad el remember almacena el valor en la composición y no olvidará si la composición que llamó a remember es eliminada claro como estas vistas salen del lazy column y cuando entran vuelven a ser recreadas vuelven a generar el valor esto significa que no puedes confiar en remember para almacenar cosas importantes dentro de composables que añaden y mueven hijos como el lazy column por ejemplo el estado de la animación de una animación corta es seguro almacenarlo en un hijo pero el completado de una tarea de todo sería olvidado en el scroll si es recordado aquí en las siguientes secciones probaremos el state y el state posting cual te dará las herramientas que necesitas para lo cual te dará herramientas que necesitas para solucionar bugs como así que si os parece que ya son casi las seis lo vamos a dejar aquí hemos visto bastantes cosas interesantes como cuál es el concepto detrás de unidireccional data flow que realmente cuando estamos utilizando algo como model con light data ya lo estábamos utilizando en nuestros proyectos en el día a día yo en algún momento creía que era lo mismo que mbi model view intent pero parece que no son exactamente lo mismo así que tendré que investigar esa arquitectura aparte porque es algo que todavía no he tocado mucho pero bueno el concepto queda claro que tenemos eventos que actualizan el estado y el estado a su vez actualiza la UI desde la UI nuevamente generamos eventos que actualizan el estado que vuelven a actualizar la UI y todo esto ocurre de forma más o menos automática una vez que enganchamos todos los componentes que forman parte de este flujo y luego hemos visto cómo gestionar todo esto en Compose de forma bastante sencilla con los remembers y para emocionar estado y todo eso así que yo creo que hasta aquí creo que hasta aquí hemos visto ya bastantes cosas interesantes si os parece lo vamos a dejar hoy aquí que tal muy buenas tardes cómo estáis se me escucha bien y se me oye bien a ver un vistazo ya esto sí parece que está saliendo el audio genial pues muy buenas tardes una vez más bienvenido José Alfonso bienvenido Tenerife Developer Muchas gracias por uniros nuevamente por aquí un placer teneros en otro directo y nada vamos a empezar en breve hola jefe flores hola rcmovidev bienvenido egipcian que bien que bien Carlos Pérez genial muchas gracias por uniros y por participar que al final ya sabéis que esto es lo bueno de los directos que podemos hablar entre todos primera vez que me ves pues bienvenido Carlos ojalá te guste y vuelvas más por aquí y como comentaba hoy en el en el título del directo de lo que vamos a tratar hoy es de Jetpack Compose ya vamos a seguir con las clases que vimos anteriormente aunque haré un pequeño resumen de lo que teníamos ya del día anterior para los que vengáis de nuevas en este directo haremos un resumen rápido de lo que habíamos visto hasta ahora y continuaremos con ello dice Huida Alves hola buenas saludos desde Chile bienvenido rcmuvidev dice que también a la primera vez que llega a tiempo online pues genial no suelo avisar con mucho tiempo porque también entre que los planifico con poco tiempo porque no sé si me va a surgir algo y que además tampoco quiero andar dando la tabarra demasiado por las redes sociales y avisar 40 veces pues prefiero avisar justo 15 minutillos antes para que los que estéis por ahí os unáis rcmuvidev dice que quería ver el del work manager pero se le pasó pues lo puedes ver bien aquí por tweets que yo creo que todavía estará y si no está subido también a youtube así que si vas a mi canal de youtube tengo que poner un comando de esos para pasaros los enlaces a mis otras redes sociales pero es youtube.com barra del experto si no lo conoces ahí tienes el vídeo del work manager lo subimos ahí para que lo podáis volver a ver y nada lo primero contaros como estáis viendo por aquí por si no os habéis enterado todavía que en breve vamos a empezar con la semana coders que es una semana de contenido totalmente gratuito que es como la antesala de arquitect coders mi programa de formación es un programa muy avanzado en el que aprendemos un montón de cosas pero para los que queráis hacerlo un poco por vuestra cuenta o simplemente queráis esa primera parte gratuita os podéis unir a la semana coders donde vamos a dar un montón de contenido gratuito entre ellos pues bueno hay algunos regalos ya según os apuntáis algunos sorteos que irá viendo pero también hay un telegram privado donde vamos a ir haciendo cosillas compartiendo contenido haremos audio chats y cosas así también va a haber vídeos bueno realmente la semana coders la parte principal es una única semana que es a finales de mes aunque ya estemos haciendo cosillas hasta que lleguemos a ese día pero esa semana se compone de cuatro vídeos donde vamos a dar todo ese método de formación que os recomiendo seguir para aprender todo lo que tiene que ver sobre calidad de software y desarrollo de aplicaciones sostenibles escalables y que sean fáciles de testear etcétera así que si os interesa mucho este tema apuntaos haciendo admiración ese coders os saldrá el enlace para apuntaros así que ahí lo tenéis y espero veros por allí porque vamos a hacer un montón de cosas aún así bueno aquí en en tweets voy a seguir haciendo directos intentaré que todos los días aunque sí que es verdad que tengo un montón de cosas últimamente y tengo que ver cómo puedo organizarme pero siempre que pueda iré haciendo los directos todos los días y digo con todo el lío que tengo porque ahora tenemos el cierre de la anterior de la primera parte de la anterior edición de Arquitect Codes tenemos la semana Codes tengo la semana que viene una formación en una empresa de de coding para desarrolladores Spring aunque en realidad vale para cualquier tipo de desarrollador Java así que creo que lo que voy a hacer es que ya que me lo tengo que repasar no lo tengo que preparar desde cero pero me lo tengo que repasar seguramente por las mañanas me conecte y mientras lo voy haciendo así como en plan co-working os puedo ir enseñando alguna cosilla si tenéis alguna duda de coding os la puedo ir resolviendo y en realidad va a ser la actualización de mi curso de coding que doy a las empresas así que podéis sacar mucha información ahí de forma gratuita esto me iré conectando algunas mañanas no os puedo decir cuáles porque depende un poco de cómo me encaje pero si estáis por ahí pendientes y os podéis conectar será también interesante por si queréis aprender alguna cosilla extra sobre colding y luego además estamos en plena vamos a comprar un piso así que estamos en plena compra de piso con temas de hipoteca mañana tenemos que ir al banco la semana que viene a la notaría la siguiente a firmar así que bueno va a ser un caos luego que si pintar la casa la mudanza así que todo se me está juntando en estos meses luego también que eso se me olvida para marzo lo tengo que preparar porque ya doy clases en un máster en la Universidad Pontificia de Salamanca aquí en España en realidad doy un un curso extra una formación extra que es relacionada con colding y tengo que actualizar contenidos y tal así que bueno está siendo una época entretenida interesante porque está muy interesante ver cómo todo empieza a moverse de nuevo después de este tiempo que hemos tenido de bastante parón en el 2020 pero además pero aún así pues bueno voy a tener muchas cosas que hacer y a ver qué tal si consigo irme organizando para hacer todo lo que quiero hacer que la verdad que desde que estoy aquí en Twitch estoy bastante contento gracias Víctor Alfonso por unirte estoy muy contento con cómo está funcionando la recepción que estamos teniendo siempre en los directos entre 20 y 40 personas lo cual está muy bien para un canal que está empezando y estoy súper contento además hoy por fin con el directo de hoy vamos a cumplir todas las condiciones que se necesitan para hacerse afiliado de Twitch pero quiere decir que a partir de mañana incluso de esta tarde mismo podréis apoyar al canal suscribiéndose y las suscripciones van desde suscripciones de pago que tendrán distintos niveles y creo que eso hay que configurarlo no sé muy bien cómo va pero también os podéis suscribir si tenéis Amazon Prime de forma totalmente gratuita para vosotros así que si os gusta el canal pues a partir de mañana podréis también apoyarlo de esa forma y María el Lilith nos ha puesto ahí un emoji muy raro que no sé qué significa soy muy nuevo en esto de Twitch así que hay muchas cosas que todavía no entiendo cuando pasan no sé ni cómo gestionarlas ni cómo ni qué significan muchas veces pero bueno poco a poco me voy enterando un poco de cómo funciona esta plataforma y nos vamos entendiendo un poco mejor así que nada no quiero enrollarme mucho más vamos a empezar ya con el tema de hoy que es Jetpack Compose para los que vengáis de nuevo Jetpack Compose es una librería que dentro del desarrollo Android se va a utilizar para pintar las vistas es decir para dibujar la UI la interfaz de usuario que queremos mostrar al usuario actualmente en Android se hace utilizando unos XML que históricamente ha sido la única forma de implementar las vistas pero de un tiempo a esta parte el equipo de Android está desarrollando una nueva librería que nos va a permitir hacer eso con una librería que primero aprovecha todas las funcionalidades todas las ventajas que tiene Coldim para crearnos una forma muy intuitiva y muy sencilla de desarrollar interfaces de usuario y por otro lado pues bueno se alinea con todas estas otras opciones que hay en otras plataformas como SwiftUI dentro de iOS o como la forma nativa que tiene de hacerlo Flutter estas interfaces declarativas en las que el estado se comunica de forma muy directa con las vistas además estas vistas se escriben por código y por tanto podemos aprovechar todas las ventajas que nos aporta el escribir en código como puede ser extraer partes de la interfaz a funciones que luego podamos reutilizar en muchos otros sitios esto por poner un ejemplo que se pueden hacer mil cosas entonces este va a ser el futuro de la implementación de vistas en Android a día de hoy todavía es una versión estamos en una versión alfa pero ya dijeron que este año no sabemos si a principios o finales van a publicar la versión 1.0 la primera versión final así que aquí ya en el Twitch del experto nos estamos preparando para ese futuro que viene en cuanto al desarrollo de interfaces de usuario en Android así que si os parece vamos a empezar con ello voy a compartir ya la pantalla y nos ponemos al tema gracias Adri Sira por seguirme muy bien pues a ver que cierre esto aquí tenemos el code lab que estábamos haciendo el otro día voy a hacer un repaso muy rápido para los que lleguéis de nuevas porque esto lo hicimos y no recuerdo mal fue el jueves por la tarde además a última hora así que igual alguien ya se había ido en ese momento y lo que vamos a hacer es cómo gestionar el estado dentro de Jetpack Compose ya hemos dicho que el estado se comunica de forma muy directa con la vista de tal forma que cuando el estado se modifique la vista se pueda modificar automáticamente de forma reactiva esto hace que el código para actualizar la vista cuando se modifica el estado se convierta en algo muchísimo más sencillo que si lo tenemos que hacer nosotros de forma activa de hecho es prácticamente directo simplemente cuando el estado se actualiza automáticamente la vista coge esa nueva información y se actualiza también así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos por aquí muy rápido aquí nos explicaba un poco lo que íbamos a hacer íbamos a tratar un listado de notas una aplicación de notas donde gestionaríamos este estado de tal forma que al actualizar la vista el estado se mantuviera de una forma estable durante el proceso vamos a ver que hay algunas cosas que al principio no funcionan pero que luego gracias a lo que nos van explicando en el code lab vamos a poder ir mejorando así que nada esto fue descargarse el proyecto instalarlo y luego aquí hablaba un poco de lo que es el unidirectional data flow que es un concepto que está detrás de todo ya no solo de las interfaces reactivas sino de cualquier tipo de programación reactiva que queramos hacer el unidirectional data flow simplifica mucho la forma de trabajar ¿en qué consiste esto? en que cuando estamos cuando estamos en una interfaz de usuario con la que el usuario puede interactuar la forma de interactuar va a ser unidireccional es decir que el flujo de datos solo va a ir en una dirección por ejemplo imaginémonos que tenemos una pantalla que sería este display state donde tenemos un botón cuando hagamos clic en ese botón se lanzará un evento ese evento modificará el estado de cierta manera y ese estado automáticamente hará que se actualice la interfaz de usuario en vez de tener que mostrar el estado y lanzar un evento y que el estado vuelva hacia atrás para volver a pintar la interfaz como el estado ya está enlazado con la interfaz con la interfaz de usuario no tenemos que hacer nada automáticamente se actualizaría y esto es principalmente el concepto que hay detrás del Unidirection a Dataflow que hoy en día se escucha muchísimo en Android ya que tenemos un montón de temas reactivos ya actualmente muy en boca de todos como son los flows de las portuginas o los LiveData incluso o también la arquitectura en BI de la que quiero hablar algún día porque me lo habéis pedido bastante así que todo esto al final lo que hace es que de una forma muy sencilla cuando actualicemos los datos la interfaz de usuario se actualice hey Tanerian gracias y encantado de tenerte por aquí me estoy dando cuenta de que esto está por debajo del texto a ver estoy organizando las capas aquí del 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 directo para que porque la imagen aparecía por encima del del gif que aparece cuando os suscribís ya lo había actualizado y ya saldrá bien en las próximas entonces teniendo en cuenta esto del unidirectional data flow aquí veíamos que nos explicaba cómo funcionaba la aplicación con un todo screen que tiene un listado de elementos y tenía un par de argumentos gracias Varad por el follow tenía el listado de elementos que queremos mostrar en nuestra todo list cómo añadir qué ocurre cuando se pulsa a añadir un elemento y qué ocurre cuando se pulsa a eliminar un elemento entonces esas funciones se podían controlar desde fuera y por tanto lo único que teníamos que hacer es tener un par de funciones que nos decían lo que ocurría que implementaban lo que ocurría en el view model y desde la activity simplemente en el on add item y en el remove item llamamos al view model supongo que esto estará aquí después justo veis todo view model add item y remove item esta es una forma un tanto clásica de de trabajar pero luego nos recomendaban no sé si es aquí sí de hecho yo creo que aquí ya está hecho ¿no? que en vez de que la vista sea la encargada de saber qué hacer cuando se añade un elemento cuando se elimina lo que se hace es mover todo hacia arriba que era una una técnica que la llaman hoisting que yo todavía no he encontrado una palabra buena para traducirlo gracias Varad por el polo que no sé si te lo he dicho y y lo que hacemos es que en vez de la vista tener que saber lo que tiene que hacer y saber cómo actuar cuando se pulsa se elimina un elemento simplemente sacamos todo hacia afuera y el estado de la vista lo tenemos en otro punto creo que me estoy adelantando que esto lo contaban aquí después el caso es que bueno lo que proponían aquí es que íbamos a hacer que en este listado los iconos de aquí a la derecha de forma de forma un poco aleatoria eligieran si iban a tener un alfa entre 0,3 y 0,7 ¿qué pasaba con esto? que como no estábamos almacenando en ningún sitio esa información cada vez que añadimos un elemento aleatorio o cada vez que incluso hacíamos scroll esos valores cambiaban y eso era porque no estábamos almacenando ese estado del icono en ningún sitio por tanto aquí lo que nos decía a ver si lo encuentro es que podíamos almacenar memoria en las funciones con POSAON simplemente lo que necesitamos es utilizar la función remember y de esa forma cada vez que se que se actualiza una de las de las vistas de esa de esa columna de esa lazy column que sería el equivalente al doceclerview en androids como por aquí le estamos pasando el identificador nos devolvería el alfa para ese para ese valor y por tanto cuando se necesita refrescar la vista se refrescaría con el mismo alfa entonces aquí lo que comentan es que los valores que se recuerdan en la composición se olvidan tan pronto como el composable que lo está llamando se elimina del árbol entonces ¿qué pasa? esto lo vamos a ejecutar de aquí para que lo veáis estaba actualizando el emulador que me apareció una actualización aquí es más o menos donde nos quedamos el otro día no sé si nos faltaba ya son más pero bueno os quiero enseñar lo que pasa para que lo entendamos un poco mejor esos estados que hemos dicho que pueden almacenar los composables solo se mantienen en memoria mientras la vista esté visible en la interfaz eso que quiere decir que cuando nosotros hacemos scroll imaginaos el RecyclerView si todavía no estáis muy habituados con Jetpack Compose cuando hacemos un scroll hay vistas que salen de la pantalla y otras que entran por debajo entonces todas esas vistas que están saliendo de la pantalla perderían ese remember que hemos hecho perderían ese estado ya no está en memoria y por tanto cuando hacemos scroll hacia abajo hacia arriba y volvemos a hacer scroll hacia abajo esas vistas que han salido y volvemos a hablar pierden el estado que tenían anteriormente y por tanto seguimos sin tener coherencia en la interfaz de usuario ahí nos quedamos el otro día y hoy en teoría nos van a explicar cómo solucionarlo gracias Lucifer Frank vamos a esperar a que esto termine de cargar y teníamos la que básicamente hacía esto aquí estábamos pintando la pantalla mediante una que incluye este to do activity screen el screen y nos fijamos vale esta parte de aquí ahora lo explico porque esto es lo que viene en el siguiente paso que no os he contado todavía pero si nos fijamos aquí el to do screen estaré decidiendo un tipo de elementos y en el add item llama al view model add item y el remove item al remove aquí podemos añadir items aleatorios gracias al remember que teníamos esto mantiene su estado pero si seguimos haciendo crecer la lista ahora fijaos un poco en los de arriba aquí están muy claros si yo hago así salgo y vuelvo a entrar van cambiando de color este antes estaba un pelín más claro ahora el de arriba es un poco más oscuro que el de abajo si os fijáis no mantiene voy a tener que bajar un poco más pero si os fijáis el estado de los de arriba no se mantiene de los que salen de pantalla y esto es por lo que hablábamos el remember que estábamos utilizando aquí en el to do screen si no recuerdo mal o ya lo hayamos sacado un segundo que recuerdo un poco esto no lo tenemos aquí el remember del icon alfa ahora mismo solo este remember solo se mantiene mientras que el mientras que la la fila que estamos pintando no salga de pantalla cuando salga de pantalla esto se libera obviamente para liberar la para liberar la memoria dice lucifer espero no perderme en los próximos vídeos que esté sigo en youtube y por aquí está mejor genial pues me alegro que os guste el formato la verdad que lo estoy probando porque no estoy muy seguro de si preferís algo así youtube aún así voy a seguir subiendo vídeos eso no va a cambiar pero si os interesa también este formato pues seguiré dedicándole tiempo a él porque a mí también me está gustando bastante la verdad entonces hasta aquí y luego por aquí nos comentaba creo que este tampoco es el que también lo hicimos el otro día a ver en la última no creo que en este nos quedamos ya no me suena mucho a mí este código en la última sección aprendimos cómo las funciones con Pousable tiene memoria ahora vamos a explorar cómo usar esa memoria para añadir estado a un composador nuestro diseñador se ha movido del diseño Disabled este era un diseño que se habían inventado en plan que cada icono tuviera su color era una tontería para introducir cómo añadir esos alfa y que viéramos que se cambian cuando hacemos scroll el nuevo diseño para el input del to do toma el mismo espacio que una cabecera colapsable y tiene dos estados principales expandido y colapsado la versión expandida se mostrará cuando el texto no esté vacío para construir esto primero construiremos un texto y un botón y después miraremos cómo añadir los iconos que se auto ocultan el editing test en una UI es stateful el usuario actualiza el texto actualmente mostrado cada vez que pulsan en un carácter o en una tecla o incluso cuando se cambia la selección en el sistema de vistas de Android este estado es interno al edit test y expuesto vía el ontest change sin embargo ya que Compose está diseñado para unidirexional data flow esto no encajaría así que los testfiles en Compose son Composables y Stateless justo como la pantalla Todo Screen que muestra la lista de todos cambiantes un testfile simplemente muestra lo que le digas y envía eventos cuando el usuario escribe los Composables vamos que los Composables incluidos dentro de la librería están diseñados para utilizar unidirexional data flow esto es lo que hemos comentado antes de unidirexional data flow no nos vamos a extender más aquí y nos dice para empezar a explorar el estado en Compose vamos a crear un componente stateful para mostrar un textfield editable un composable stateful es un composable que tiene una parte de estado que puede cambiar a lo largo del tiempo por tanto para iniciarnos vamos a abrir todo screen kt y añadir la siguiente función vale nos va a añadir un to do input test field que incluye un to do input test vamos a añadir esto en to do screen y le echamos un vistazo ahora si no nos pide escribir nada por nuestra cuenta le vamos a echar un vistazo en to do screen nos dice que añadamos vamos a añadir por encima de las previews el remember nos devuelve un estado mutable lo que quiere decir que este estado se puede modificar y luego el to do input test que entiendo que esto es una función que tenemos aquí en to do components vamos a ver solo el código de momento extiende de test field que test field es una función ya si de compose es uno de los compuentes de compose donde le pasamos el valor le pasamos el on test change para cuando cambie el valor en el background color le ponemos transparente el máximo de líneas uno en el keyboard options aquí obtiene las default keyboard options y luego las copia diciéndole que el ime action sea done es decir que en el teclado muestre la opción de done en vez del ok o el del enter o cualquiera de esas otras que se pueden mostrar y cuando se realice una acción en el ime action es decir en esa opción que hemos puesto aquí de done y la acción es igual a la acción de done entonces se ejecuta la función que hemos pasado por aquí recordad que lo interesante es hacer que estos componentes sean stables para que todo lo que ocurra el input test no tenga que saber lo que tiene que hacer con ello sino que mande la información hacia arriba y ya sea por ejemplo nuestro view model el que se encargue de gestionar esas acciones de tal forma que estos componentes se vuelven muy reutilizables porque podríamos utilizar este to do input test en cualquier sitio en cualquier pantalla con cualquier view model con cualquier incluso si no queremos usar view model y queremos usar otra cosa también esto es agnóstico a toda esa información y por último el modifier que le pasamos por aquí que esto es bueno pues para modificar algunos aspectos visuales del componente así que volviéndonos aquí al to do input test field ya hemos hecho la parte que nos ha pedido vamos a ver cómo seguimos nos dice aquí como warning que este test field no poistea su estado cuando debería el to do input test field no lo está haciendo el to do input test sí así que esta parte no sé si después en esta sección lo eliminaremos de esta función si recordáis es interesante que el el estado lo saquemos todo lo fuera que podamos para que no lo controlen los componentes como tal justo lo que he dicho antes para que podamos reutilizarlo así que esta función usa remember para añadir memoria y entonces en la memoria almacena el mutable state off para crear un mutable state de string que es un tipo construido de compose que proporciona un observable state holder es decir un manejador del estado que podemos observar ya que vamos a pasar inmediatamente un valor y un evento de setter al to do input test podemos desestructurar el estado el objeto mutable state en un getter y un setter a ver si entiendo un poco lo que quiere decir aquí vamos a leer esta parte verde el mutable state off crea un mutable state de tipo t que es un observable construido dentro de compose este mutable state devuelve un state de los de compose y nos permite actualizar el valor cualquier cambio a value automáticamente recompondrá cualquier función de compose que lea este estado si vamos esto era un poco lo que habíamos visto no sé si en este en este codelab o en el anterior que vimos de jetpack que cada vez que se modifique ese estado todos los objetos que estén utilizando ese estado todos los composables que estén utilizando ese estado se recrearán se repintarán automáticamente con la nueva información se pueden crear los mutable state de compose de tres maneras con val state igual remember esto si no recuerdo mal nos devuelve el el estado como tal si queremos el valor y no queremos andar luego haciendo state.value lo podemos hacer con esta proper con este delegado de propiedades el by remember de tal forma que ya tenemos el valor ahí directamente y si este último es el que no había visto hasta ahora que no sé muy bien cómo funciona que te devuelve un value y un set value es como que desestructura el remember pero no sé muy bien qué son estos y si son funciones o o qué son supongo que luego lo veremos supongo que esto es el valor este valor que devuelve aquí y esto es la función set value que luego podemos utilizar para actualizar el valor de ese de ese mutable state se supongo que luego nos lo explicará vale sí cierto si no lo había comentado aquí arriba dice jposes que es como un getter y el otro como un setter sí cierto este es el setter y esto no me había planteado como un setter como un valor final pero claro dentro de 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 perdón de Kotlin cualquier property pues tiene su getter entonces mutable state similar a mutable light data pero integrado en el runtime de Compose ya que es observable le dirá a Compose cuando es actualizado para que Compose pueda recomponer cualquier Composeable que lea esto parece en trabalenguas Compose pueda recomponer cualquier Composeable y ya está hemos creado un estado interno en todo Input Test Fill para verlo en acción define otro Composeable todo Item Input que muestre el todo Test Fill y un botón seguro que vamos a intentar hacerlo nosotros por no andar copiando y pegando porque si no no vamos a aprender nada de de Compose nos ha dicho que hagamos un todo Input todo Item Input esto está recibiendo el On Item Complete To Do Item Input On Item Complete entiendo que esto recibe recibe el string o ah no ya recibe un To Do Item creado To Do Item Unit Esto tiene que ser Composeable para que pueda ser llamado desde otros Composeable y lo que estaba añadiendo aquí era una columna que luego a su vez tiene una fila no sé por qué añade la columna y solo tiene ah no tiene una una sí solo tiene una fila pero bueno voy a hacerle caso añadimos aquí una columna que luego dentro tiene una fila que en principio va a tener un To Do Input Test Fill de momento no le vamos a poner ningún modifier bueno esto nos está pidiendo uno por defecto le podemos pasar porque si lo pones porque lo vamos a utilizar ¿no? sí una fila parece que va a ser obligatorio y luego un botón que en el OnClick tendrá que hacer algo dentro del botón necesitamos ponerle un texto que nos muestre lo que queramos hacer que en este caso es ah bueno pone el texto directamente si hacemos esto podemos especificar dentro un layout pero parece que tiene una forma rápida de hacerlo que es añadiendole aquí el text directamente text igual add ya ves que estoy haciendo mal aquí ah porque tenemos ya un To Do Edit Button claro el botón como tal no lo puedo hacer es porque ya existe un To Do Edit Button que está recibiendo estos argumentos luego creo aquí un Test Button que dentro le incluye el texto vale esto es lo que yo recordaba y como he visto ese pensaba que a lo mejor había una forma corta de hacerlo pero no es añadir el bloque y añadirle el texto no sabía que existía Text Button que era diferente del Button pero esto habrá que irlo investigando todos los componentes de Compose y aquí le tenemos que añadir el Modifier Modifier igual a Modifier punto y aquí qué opciones le está añadiendo el peso para que ocupe todo el ancho remanente de la columna Weight 1F y luego le está añadiendo también un Padding alrededor del botón de 8D y lo vamos a poner en otra línea Padding de 8 y esto se hacía así si no recuerdo mal y luego a toda la fila le está añadiendo un Padding horizontal y un Padding Top es decir se está quitando el Padding botón nada más todo lo demás lo está poniendo así que vamos a hacerle aquí otro Modifier Modifier punto Padding horizontal igual a 16 y no se puede aquí poner seguidos no porque tendría que ser vertical y otro Padding que sea Top igual a 16 entonces ya lo teníamos ¿no? el Row Modifier el To Input Test con el su peso el texto el onclick y me falta la alineación para que alinee verticalmente en el espacio el To Do Edit Button supongo que si no a lo mejor si alguno es más alto que el otro pues no usa todo el espacio correspondiente se queda alineado arriba o abajo supongo que arriba entonces Modifier punto Align y era como era alignment punto center vertical para que lo centre de forma vertical genial pues yo creo que con esto ya lo tenemos y no me he dejado nada por el camino yo creo que no tenemos todo lo que teníamos aquí aquí te explica un poco de que va el rollo pero bueno eso ya lo hemos ido viendo paso a paso y ahora en el To Do Screen añade un To Do Input Background To Do Iten Input Background Elevate a True y Modifier Film As With y To Do Iten Input vale vamos a probar esto es en el To Do Screen a ver To Do Screen tiene que estar por aquí en algún sitio sí por lo que veo está quitando lo que había antes ¿no? y poniendo una columna vamos a comentar esto y le vamos a poner aquí el To Do Item Input Background Elevate a True y le pone algo más el Modifier Modifier igual a Modifier punto Fill Max Width ya está para que ocupe el ancho máximo y por último añadiríamos ahí el To Do Item Input To Do Item Input que On Item Complete lo que va a hacer es On Add Item Podríamos hacer como hacíamos se podía hacer así ¿no? a ver si funciona On Add Item parece que no no son las referencias a variables no son soportadas todavía me he adelantado un poco entonces vamos a volver atrás sería On Add Item de it vale con esto ya tendríamos el To Do Input Background con el To Do Item Input y podemos empezar a mostrarlo en pantalla aquí nos dice que hagamos una preview vamos a probarla hoy otra vez por curiosidad aunque ya sabéis que las previews funcionan un poquito regular vamos a ejecutarlo y a ver si nos carga simplemente para verlo como es visualmente pero aún así vamos a seguir avanzando ahora que queremos hacer que el Add realmente añada un To Do Item para hacer eso necesitaremos acceso al texto del To Do Input Test Field si te fijas en la parte del árbol de composición puedes ver que estamos almacenando el estado dentro del To Do Input Test Field esta estructura no nos permitirá conectar el On Click hacia arriba porque On Click necesita acceso al valor actual del texto lo que podemos hacer es exponer el texto el estado del texto al To Do Item Input y usar Unidireccional Dataflow a la vez Unidireccional Dataflow aplica tanto a la arquitectura de alto nivel como el diseño y al diseño de un Composable único cuando usamos Jetpack Compose aquí queremos hacerlo para que los eventos siempre fluyan hacia arriba y el estado siempre fluya hacia abajo esto significa que queremos que el estado fluya hacia abajo desde el To Do Item Input y los eventos que fluyan hacia arriba vale para hacer esto necesitaremos mover el estado del Composable Hijo To Do Input Test Fill al padre To Do Item Input el patrón es lo que hemos hablado antes el State Hoisting hoistearemos o elevaremos el estado de un Composable para hacerlo Stateless el State Hoisting State Hoisting es el patrón principal para construir diseños unidireccionales en Compos vale pues ya hemos visto el State Hoisting varias veces el patrón de mover el estado hacia arriba para hacer los componentes Stateless para utilizar el estado de Hoisting puede refactorizar cualquier estado de un Composable a un Value T y un Value Change de T Unit es decir en vez de tener el estado dentro ponemos estos argumentos y así podemos recibir el valor y llamar al evento cuando el valor se actualice así que vamos a intentar hacerlo sin mirar para ir aprendiendo un poquillo aquí de todo este tema parece que aquí me sobraba una me sobraba una llave que vamos a volver a ejecutarlo y vamos a ir viendo lo que nos comentaba lo que queremos es que tenemos aquí el ToDoItemInput que es el que realmente debería tener el estado pero ahora mismo lo tiene el ToDoInput TestField así que lo que tenemos que hacer es sustituir lo que tenemos aquí por un value de tipo string hemos dicho que era esto y un value change de tipo que recibimos de un string y no devolvemos nada vale aquí aparece la preview como estoy utilizando el tema oscuro aquí dentro del Android Studio no se ve muy bien habría alguna forma de solucionarlo pero esto lo explicaba en el anterior en el anterior Codelab y no vamos a entrar ahora pero lo que sí que podemos hacer aquí es una vez que tenemos el state este lo vamos a extraer nos podemos llevar esto de aquí y al to do input le podemos pasar el value y a esto on value change esto nos lo llevamos hacia arriba y ahora es el to do item input el que tiene el remember tenemos este text y este set que como comentaba por ahí j a ver si te encuentro j poses esto sería como el getter donde recuperamos el valor y esta la función setter para modificar el valor así que el getter se lo pasaré vamos ambos realmente se los tenemos que pasar aquí al value y on value change creía que los había puesto en orden inverso si primero va al value y luego on value change entonces sería value igual a text is on value change igual a settext la coma me falta aquí esto bien así sería creo que así va a ser vamos a revisar ahora el código estamos viendo aquí el on click este todavía no está haciendo nada luego supongo que lo cambiaremos bueno será llamar a este on item complete pero para eso tenemos que saber de dónde sacar el valor que queremos devolver hacia arriba así que eso es la parte que todavía falta voy a minimizar esto nos cambiamos aquí vamos a ver si lo hemos hecho bien a mano nosotros tenemos el test el settest que se pasan en el test y en el on test change yo les he llamado value y un value change por seguir un poco lo que decía aquí pero vamos es el equivalente lo ha llamado text y un text change ahora hemos hoisteado el estado hemos elevado el estado y podemos usar el valor actual del texto para dirigir el comportamiento del to do edit button finaliza finaliza el callback y activa el botón solo cuando el texto no esté vacío entonces el to do edit button lo que tiene que hacer es en el on click llamar a on item complete y establecer el texto a vacío vale eso lo podemos hacer somos ya gente experta en compote llevamos tres horas hechadas así que vamos a ello aquí en el on click lo que vamos a hacer es ahí mejor llamar a on item complete y le pasamos un to do item con el valor que tenga ahora mismo el texto que text perdón y luego en la siguiente línea lo que podemos hacer es vaciar el edit test que es como lo ponía aquí se me ha perdido set test vale el edit test tiene una función set test en la que le podemos decir que sea ah bueno no estamos llamando la función esta set test el edit test no tiene nada que ver con esto ya hemos dicho que el estado se saca de las vistas todo hay que darle un poco una vuelta acostumbrados a lo que hacemos normalmente en en coldin digo en coldin en xml en android hay que darle un poco la vuelta a la cabeza el set test este es la función esta remember que es el estado que está manteniendo este to do item input así que aquí estamos llamando a esa función con el nuevo valor que lo que queremos que sea la cadena vacía esto establece un nuevo texto a este remember que como está conectado con el valor del input test field hará que el input test field se actualice con ese nuevo valor genial pues con esto no sé si nos faltaba algo era teníamos el onclick que modifica el valor y lo que queríamos ah que solo esté activo cuando el valor sea distinto de de vacío es decir enable es igual a text punto is not empty y modifier igual a para que no se nos líe aquí con los argumentos esto está genial la verdad porque sin necesidad de hacer nosotros nada más que decirle que escuche este texto se va a actualizar el estado de activo o no activo en el botón de edit así que de una forma súper sencilla simplemente viendo si la cadena está vacía o no podemos activar o desactivar el botón vale pues con esto yo creo que ya lo tenemos nos dice que lo ejecutemos de nuevo lo que pasa que aquí yo antes quité una parte que creo que no había que quitar y nos fijamos aquí nos decía que añadiéramos esta parte pero no nos decía nada de que borramos el resto los tres puntos suspensivos estos no me había dado yo cuenta así que vamos a volver a activar eso que estaba aquí el to do input va arriba aquí no sé por qué me crea estas llaves y vamos a importar todo lo que nos falta por aquí el to do item input no sé por qué no me lo pilla ahora ni el to do row tampoco vale debe haber alguna llave que me he cargado a ver esta va con esta pero aquí me falta algo creo que sí vamos a ver voy a deshacer un momento siguen faltando cosas de aquí no sé exactamente lo que es vale falta una llave aquí que me digo que hay que cargar si la verdad que si yo para eso en el Android Studio normal tengo instalado una una extensión que te muestra el color de la llave de apertura y de los paréntesis de apertura del mismo color que el del cierre y entonces así te pierdes un poco menos pero aquí como no lo tengo instalado lo podemos instalar aquí lo veis además porque es una extensión interesante voy a ver cómo se llama que no me acuerdo pues justo lo voy a mirar porque no me acuerdo el otro día lo busqué porque me lo pidió otro compañero pero se me ha olvidado el nombre la buscamos y la instalamos ahora mismo a ver no hace falta que me lo abras settings plugins plugins pues este de aquí parece que tengo unas cuantas actualizaciones por aquí pero no las voy a lanzar ahora que si no gracias Víctor hemos llegado casi justo a la vez settings plugins y voy a instalar el vamos a buscarlo rainbow brackets aquí lo tenemos vamos a reiniciarlo no lo tengo muy claro como este no lo tengo instalado directamente en el sistema sino que lo tengo aquí descargado estoy muy bien donde ha llegado ah por aquí está abriendo no me termino de acostumbrar supongo que como casi nadie ¿no? no ciclándolo hice estudio no me encuentro me creo que no está abierto y está ahí delante de mis narices bueno los plugins para utilizar ahora esos no los vamos a usar así que no me voy a complicar mucho a ver si me carga los colores ahí los tenemos ¿veis? entonces ahora ya pues si me hubiera faltado esta llave me doy cuenta de que está hay alguna llave aquí que está fallando porque esta azul bueno esta azul sí que está azul de por aquí está verde pero esta amarilla no está en ninguna parte entonces es un poco complicado de ver rainbow indents pues eso no lo he conocido ¿para qué sirve Víctor? ¿qué es lo que te hacen? para hacer los indents estos uy se le ha ido la olla al ratón ya ha vuelto para hacer los indents estos de aquí he escuchado que se puede usar el móvil físico en vez de un móvil virtual en Android Studio para probar las apps sí totalmente de hecho si te vas a mi canal de YouTube tengo como hacerlo si no has hecho nunca si configuras el dispositivo para que se pueda conectar por USB para que se pueda depurar por USB luego cuando lo conectas al ordenador te aparece aquí como un dispositivo más y lo puedes lanzar ahí la aplicación en vez de lanzarla en el emulador pasa que yo aquí como quiero enseñaros a vosotros por pantalla lo más sencillo para mí es lanzar el emulador vale aún así creo que me está faltando algo por aquí porque no termina de compilarme esto tenemos esta que cierra al final tenemos el botón y yo entiendo que el botón ya no lo necesitaríamos pero bueno lo vamos a dejar de momento por si acaso y no termino de ver que estoy haciendo mal aquí a ver la columna vale es que la columna no cierra aquí me lo he inventado yo eso la columna cierra aquí abajo ¿no? tengo un lío ahora mismo con esto que me he perdido bastante a ver esto ahora abre y cierra aquí la columna lleva todos los botones a su vez tenemos aquí el lazy column pero no sé por qué esto no me está compilando ahora no se le está pasando valor al parámetro count vale ya sé por qué va a ser los imports aquí son de peligrosos a ver si tengo el import de items por aquí no sé no sé si va a ser eso o no sí de eso también tengo un vídeo de DSCR de CPI si os interesa también lo tengo en YouTube además ha sido uno de los vídeos que se ha viralizado de forma un poco no contaba yo ni con que hubiera mucha aceptación pero bueno vi que alguna persona me lo pedían y lo puse y de repente ha empezado a ver el vídeo gente que no es ni programador ni nada simplemente que lo quieren usar para mostrar la pantalla del móvil en el ordenador y es uno de los vídeos que más se me ha viralizado últimamente en YouTube misterios de la vida y misterios de YouTube que lo que uno menos espera que va a funcionar en fin a ver este item me está dando un poco de guerra a ver cómo lo solucionamos porque como tampoco me sé mucho cómo funciona el lazy column este es el que estamos usando ¿no? el items item list y luego dentro el row de lo que hacemos con él pero no sé por qué no me lo está pillando vale tiene pinta de eso lo que os comentaba que hay algún import que no me está añadiendo yo creo que es cosa de imports vamos a añadir aquí el import este ahí lo tenemos que los imports con tantas funciones de extensión al final son peligrosos porque a lo mejor usa una función normal que tiene el mismo nombre y no te pilla la función de extensión de ninguna forma porque como ya está compilando para esa función normal entonces hay que tener un cuidado ahí vale ya lo tenemos entonces tenemos el todo screen ya hemos hecho esta parte que cierre el telegram para que no salten por aquí cosas todo screen ya hemos hecho esta parte ahora lo que nos decía era que lo ejecutara así que vamos a ello no me equivocado le tengo que dar al start vamos a parar esto a ver si quiere dejar de ejecutar las tareas a veces le das aquí a que pare la tarea y no te hace ni caso como podéis comprobar sigue ejecutándolas por detrás así que vamos a esperar a que decida volver a la vida esto mientras tanto vamos a ir viendo un poco que lo que nos dice después que hagamos nos dice que lo probemos cuando lo hagas verás que muestra correctamente gracias gracias por el follow puedes ejecutar este composable de forma interactiva en la preview o en un emulador la verdad es que ya os digo yo que la parte esta de aquí de la preview entre que es lentísima y que luego renderiza no solo que sea lentísima de cargar sino que luego cada vez que cambies algo tarda mil en renderizarlo de nuevo no me termino yo de la preview esta de momento quedarlo en el dispositivo pero me ha quedado esto un poco bloqueado entonces bueno lo que tenemos que ver ahora es que cuando escribamos algo se nos marca como activo el botón de añadir y además que cuando debemos añadir se nos añadirá a la lista el nuevo elemento esta parte ya la hemos hecho la de make the button click add an item ahora queremos que el botón realmente haga el to do item para hacer esto necesitamos acceder al texto del to do input test field ah vale yo creo que me he subido muy arriba ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho ejecutalo de nuevo para comprobar si funciona y luego vamos a hacer un poco de limpieza de código vale no sé si esto es el modo interactivo en el que dice que podemos hacer cosas aquí no sé muy bien cómo funciona tampoco es que veamos gran cosa aquí la verdad y además en la preview no tenemos así si el estado lo tenemos ahí arriba podría llegar a funcionar pero como esto no no lo vamos a ver muy bien tampoco una cosa una cosa que hacían para mostrarlo era hacer un wrapper del aquí del to do activity de esta parte que es siempre común a todas las activities y luego se podía utilizar en los en los previews pero como no me quiero liar demasiado con eso ahora mismo vamos a ver si esto ya ha ejecutado aquí no sigue poniendo ejecutando tareas no creo que voy a cerrar el Android Studio y a ver si así consigo que me haga un poco de caso a ver qué es lo que hace en la limpieza de código antes de que te muevas haz inline el el to do input test field hemos añadido en esta sección para explorar el state hoisting si quieres introducirte en el código de to do input test esto fue provisto por el code lab con el code lab verás que ya hoistea el estado siguiendo los patrones que hemos discutido en esta sección cuando ya se ha acabado tu to do item input tendría que tener esta pinta lo que tenemos ahora mismo ¿no? en realidad tengo ya aquí ahora a ver a ver si ya ha cargado esto si me permite ejecutarlo de una vez estamos en el start voy a quitar las previews a ver si me cargan un poco menos el ordenador mientras esto se ejecuta voy a ver el el código a ver si realmente tenemos que hacer algo nosotros lo tenemos a su robo vale es que al final aquí no he añadido el botón como no me no me compito a ver donde lo teníamos este la parte de arriba ahora lo tendré que volver a ejecutar cuando termine compilado vale esto ya me está ejecutando en el botón vamos a añadir el botón ya lo hemos puesto aquí y quitemos el test que lo dejemos como estaba con el botón abajo con la fila ah no a ver el item input debería tener esta pinta item input vale estoy mirando donde no es item input el valor la columna la fila pues eso es lo que tenemos ahora mismo no entiendo muy bien que quiere que limpiemos aquí pero bueno si no luego volveremos a ello entonces aquí ahora podríamos añadir cualquier letra donde está funcionando el teclado no sé muy bien por qué y cuando tiene algún valor se cambia a activo y si no tiene ningún valor se cambia a inactivo si añadimos aquí esto debería habernos generado no sé por qué al darle al botón aquí el ime este no nos lo está haciendo no sé si me he dejado algo por el camino voy a ver que lo teníamos aquí ¿no? el to do input test field tenía un to input test onime action perform si la acción se hace llama a onime action y entonces oculta el teclado son el tipo de cosas que en Android con XML fallaban mil veces el teclado lo está ocultando pero no llega a ejecutar la acción del input test onime action a ver qué tenemos puesto en la de arriba vamos a ver vamos a ver dónde se llamaba no vamos a buscar dónde teníamos esto usado a ver todo input test tenía que estar ah vale en la todo activity no eran to do screen era aquí no to do screen tenemos to do item input que on item complete hace esto en el to do item input tenemos to do input test field que este tiene dentro de tu input test que está utilizando el on value change ¿no? que es el ah no pero es en el on text change en el onime action no tenemos nada entonces no nos va a hacer nada le podemos decir aquí también on value change ¿no? no onime action habría que pasarle algo más aquí si no no nos va a contar no sé muy bien si me he saltado yo algún paso to do input test no aquí no está haciendo nada con el ay perdón a ver onime action perform sí sí lo que lo que estoy viendo ya aquí es que el to do input test tiene aquí una función que es onime action que a su vez se utiliza aquí cuando se ejecuta la acción pero este ime action está puesto por defecto a una función vacía y no se rellena en ningún sitio entonces cuando le demos no va a hacer nada nunca es como que falta aquí pasarle lo que queremos que haga cuando se pulse el botón en plan pues tendría que hacer algo así como onime action para pasárselo al to do input test que es el onime action es una función vacía que no devuelve nada sin argumentos y que no devuelve nada entonces si ahora le ponemos aquí el onime action ahora aquí podríamos hacer onime action igual a on item complete o a lo mejor se puede hacer de alguna forma que el botón se ejecute también o sacar esto a una función sería lo ideal ¿no? en vez de repetirlo pero podríamos hacer un item complete to do item de text esto por supuesto con llaves para identificar que es una función y obviamente para no repetir esto deberíamos hacer algo pero bueno no me voy a meter en ese jardín ahora mismo vamos a ver si así funciona yo creo que simplemente lo que estaban haciendo en este ejemplo es que cuando le des alime action que se oculte y ya está pero ahora lo que podemos hacer es escribir lo que sea aquí y si le damos nos genera directamente el evento igual que con el add lo que pasa que para dejarlo exactamente igual que esto tendríamos que hacer lo mismo que estábamos haciendo el set test cadena vacía así que tiene muchísimo sentido sacar esto a ver sí que me he llevado un paréntesis por ahí tiene mucho sentido sacar esto a una función en vez de repetirlo en los dos sitios esperamos como sacarlo a una función es algo trivial tampoco me voy a entretener aquí simplemente quería entender si era algo que estábamos haciendo mal nosotros pero parece que no que era que no estaba implementado de ninguna forma aquí lo único que querían aquí es que se ocultara el teclado y ya está y ahora ya sí lo tendríamos exactamente igual sería lo mismo escribir aquí y darle al check que darle al botón de añadir escribir aquí y darle al botón de add lo único que el add bueno si quieres hacer varios en cadena a lo mejor no me interesa ocultar el teclado pero igual sí que sería interesante ocultar el teclado cuando se añade uno nuevo eso ya es un poco más de UX experiencia de usuario tampoco vamos a entrar ahí vale en esta sección vamos a ver esta interfaz de usuario dinámica basada en el estado en la pasada sección aprendiste cómo añadir estado a un composable y cómo usar el state hosting para hacer un composable que usa que usa estado stateless bueno que se le pasa el estado por argumento entiendo ahora vamos a explorar a construir una interfaz de usuario dinámica basada en el estado volviendo al mock del diseñador deberíamos mostrar una fila de iconos cuando el texto no está vacío y podemos derivar los iconos visibles del estado pues lo mismo que hemos hecho con el botón de añadir crear una nueva variable de estado para almacenar el el icono actualmente seleccionado y una nueva variable iconos visibles que es que es cierta es verdadera cuando el texto no está en blanco entonces tenemos aquí lo del icono para establecer el icono que está que está seleccionado y icon visible y el texto no está en blanco vale pues nos vamos a volver aquí al todo más abajo todo input ahí ten input y además del estado que teníamos antes tenemos icon set icon y esto es igual a remember the mutable state off y le pasamos por aquí todo icon punto default y luego val icons visible igual a text punto is not empty o is not blank no is not empty es decir los iconos son visibles si el texto no está vacío vale is not blank siempre me lío un poco con estos dos blank es que sea la cadena vacía no y empty sea la cadena con un espacio no recuerdo mal y este cara el is not blank es si la secuencia no está vacía y contiene algunos caracteres excepto ah vale esto contempla los dos si no está vacío y no está en blanco es decir podríamos añadir espacios y aún así no activaría esa flexibilidad vale entonces añadimos una segunda pieza de estado icono vale todo esto lo entendemos bien si vale en principio todo nos queda claro continúa editando el to do item input para mostrar un animated icon row que por lo que veo ya está creada y si no lo que muestra es un espacio con una altura de 16 dp entonces nos vamos aquí la fila esta vale para eso creamos la columna antes porque vamos a añadir más cosas entonces aquí si el icons visible añadimos un icons row le pasamos como icono el icon del get que teníamos en el state en el mutable state en el remember este y on icon chain lo que hacemos es llamar al set icon básicamente lo mismo que hacíamos antes con el test view y si no lo que hacemos es añadir un spacer que le añadimos un padding un padding no lo que le pone a no prepare hate modifier punto prefered hate de 16 punto dp y aquí lo que hacía también era añadirle un modifier que es igual a modifier punto padding no sé si solo es top o es sí top de 8 dp genial pues con esto ya tendríamos lo mismo que nos están diciendo aquí no sí y la recomposición puede cambiar la estructura del árbol de composición basado en nuevos datos aquí estamos intercambiando el animated icon row con un spacer también puedes cambiar el árbol entero como podrías hacer en un composable de navigation si ejecutas la aplicación de nuevo verás que los iconos se animan cuando introduces texto aquí estamos cambiando dinámicamente la composición del árbol basado en el valor en el valor de icons visible aquí hay un diagrama del árbol de composición para ambos estados este tipo de lógica de condicional es equivalente al visibility gone en las vistas de android en el sistema de vistas de android vamos no hay color esto es muchísimo más a ver si me habrá salto el terminito este le voy a dar ya que no me lo vuelva a preguntar y acabamos tanto entonces cuando empezamos a escribir se muestra y cuando no tiene oculta además me flipa que lo haga directamente animado no va más eso sí no se lo está asociando al icono supongo que se lo podremos pasar hacia arriba ahora de alguna forma bueno de hecho yo creo que lo podemos hacer aquí el icono le está viniendo de ningún sitio se genera automáticamente ¿no? coge uno icon imagen vector entonces sí a lo mejor sí que lo podemos hacer y nos venimos aquí al to do item test también le podríamos pasar entiendo el icon y simplemente con esto ya generamos los to do items con el icono correcto la verdad que me está molando esto de jepad compose es cierto que todavía las herramientas están un poquito de aquella manera le queda un poquito de pulirse pero se pueden hacer cosas bastante chulas con mucha facilidad la animación esta sinceramente no tengo ni idea de cómo la hace supongo que estará explicado de alguna manera cómo hace esa porque no creo que lo haga de forma automática aquí animated visibility interesante esto habría que investigarlo un poco la verdad para saber cómo funciona pero interesante que pueda animar la visibilidad simplemente utilizando este animated visibility y luego incluyéndole el icon row dentro aquí además le está indicando la animación y tal no sé si nos lo explicarán después pero interesante bueno aquí explica un poco cómo es el árbol de visibilidad en función de si el icono es visible a false o a true se intercambia esa opción no es que uno esté oculto y otro visible sino que simplemente no están en el árbol de 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 composición de la interfaz actualiza el evento para usar el icono en realidad esto ya lo hemos hecho puedes usar el nuevo icono directamente en el onclick listener sí bueno justo lo que hemos hecho finaliza el diseño con una email action ah mira nos hemos adelantado cuando muestras la aplicación al diseñador ellos te dicen que deberías submit vamos deberías introducir el el to do item o crear el to do item desde la acción del email en el teclado esto es la el botón azul vale esto es lo que hemos hecho un poco antes a ver cómo lo han montado ellos porque hemos hecho algo distinto onclick submit on email action submit justo aquí lo que dice es que extraigamos esto a una a una función para no repetirlo porque aquí no está definido en ningún otro sitio a ver dónde está el submit este ah vale lo tienen aquí como una simplemente crea una variable en vez de creas una función externa guarda la función en una variable y en ambos lo que hace es resetear la selección del icono al default así que para cambiar nosotros esto podríamos irnos aquí al to do screen y en vez de repetir esto aquí como os comentaba no es lo ideal podemos hacernos la función submit aquí que sea que haga el to do item de text y icon de hecho aquí habría tenido un bug simplemente por repetir el código solo lo he cambiado en un sitio en vez de cambiarlo en los dos de text y icon luego otro que sea set text cadena vacía y set icon a se llamaban icons punto default a ver a ver todo icon punto default y entonces ya aquí utilizamos el submit directamente submit y submit y aquí si ahora escribimos algo y le damos a esto vamos a seleccionar otro para que veamos que se cambia el default no lo he añadido por alguna razón algo hecho mal a ver vale lo que tengo que hacer en principio es un clic esto tiene que actualizar llamar a on item complete que es lo que se me ha olvidado simplemente he creado el objeto gracias por el follow disculpad que si se me olvida alguno que como no hace sonido no sé por qué me ha dejado de funcionar también me siguió por aquí Joe Kounago y algunos más y no os digo nada es que como no suena no me entero a veces de cuando me está llegando un nuevo follow no sé que toque que ha dejado de sonar de hecho en una de las pantallas me suena y en la otra es súper raro esto pero bueno a ver si le echo un ojo un día y ahora sí que debería ir aquí hacemos esto le damos y ahora sí ahora ya funciona como esperábamos en vez de default vamos a seleccionar otro este lo genera con el icono de calendario y selecciona el default otra vez perfecto pues esto ya lo tenemos vamos a pasar al siguiente que es es cómo extraer composables stateless tu diseñador está en un nuevo diseño está en una nueva tendencia de diseño hoy se ha ido ya el disabled UI y el postmaterial y el diseño de esta semana sigue una nueva tendencia de diseño llamado interactive neomoderno interactivo neomoderno le pides que te diga qué significa y la respuesta fue un poco confusa y un emoji involucrado no sé pero en cualquier caso aquí están los mocks el diseñador dice que reutilice la misma UI como entrada para que con los botones cambiados para salvar y para guardar para un emoji de guardado y de hecho al final de la última sección dejamos el to do byte and input como un composable stateful esto estaba bien cuando era solo para la entrada de los to do pero ahora que también es un editor necesitará soportar el state hoisting en esta sección aprenderás cómo extraer el estado de un composable stateful para hacerlo stateless esto te permitirá rehusar el mismo composable para ambos añadiendo to do y añadiendo to do y editándonos vale entonces lo primero que hay que hacer es convertir el to do input item a un composable stateless para iniciar necesitamos hoistear el estado o elevar el estado voy a empezar a traducirlo como elevar que creo que queda más o menos claro el estado del to do item input pero ¿dónde lo pondremos? podríamos ponerlo directamente en la to do screen pero ya está funcionando realmente bien con el estado interno y el evento finalizado no queremos cambiar ese API lo que podemos hacer en vez de eso es partir el composable en dos uno que tiene estado y el otro que no lo tiene abre la to do screen y rompe el to do item input en dos composables y entonces renombra el stateful composable para como to do item entry input y que sea solo útil para introducir nuevos to do items puedes realizar este refactor sin escribir una línea de código haciendo refactor function strad method command en Android studio selecciona las partes del to do item input la columna y sus hijos selecciona refactor vale entonces a ver si me he enterado lo que queremos es extraer la parte de yo creo que es esta parte ¿no? no realmente to do item input es solo a ver la columna y sus hijos y entonces ¿cómo queda esto? a ver si me entero yo to do item input la columna con el to do input test vale todo item input todo ¿no? cogemos esto esto y le decimos refactor factor strad function y aquí nos salen todas estas opciones que no sé son todas las que salen aquí entiendo que sí son seis opciones y que cambien el set y el set icon por on text change y on icon change para que tengan un poco más de sentido on text change on icon change y lo vamos a llamar hemos dicho to item input vale entonces tenemos por un lado el estado lo que hablábamos y por otro esta función que se llama igual pero de fuera la tendremos que llamar ah vale que me dice que renombrará a to do entry input el rename aquí a ver to do entry inputs y esto lo que hace es que este estado solo pertenezca al entry input es decir aquí estábamos poniendo encima de añadir nuevo pero el que vamos a mostrar para editar una una fila tendrá otra pinta vale entonces añadir nombres a las llamadas de los argumentos nos dice para que se vea un poco mejor y este desde donde se hace alt enter ¿no? add names to call arguments así mejor vale entonces la stay full es to do item entry input y deberían mantener el mismo nombre en la práctica pero el nuevo nombre le hará más fácil de llamar en este codera hola grana bienvenido ¿cómo veo con post para unos años? pues precisamente al principio comentaba que con post en principio la versión final la van a sacar este año entonces yo creo que no va a haber que esperar mucho para poder empezar a utilizarlo en producción de forma ya hay gente que lo está usando pero para usarlo de forma ya segura que no vaya a cambiar mucho el apping ni nada de eso así que por eso estoy haciendo estos directos en Twitch para un poco darle ir aprendiendo entre todos y estar preparados para cuando ese momento llegue porque creo que el momento de aprenderlo va a ser este año seguramente tal y como está con post ahora mismo y lo que estamos viendo será más a finales de año que a principios pero se comprometieron a sacar la versión final este año así que en algún momento veremos esa release y qué ventajas le veo con respecto a como está ahora el ecosistema actual es lo que te refieres a hacerlo con XML estos días están siendo mis primeros días con Compose también pero bueno también había hecho un poco con Flutter y tal y sé un poco la idea que hay detrás de todo esto y creo que es una mejora importante que va a ser mucho más sencillo implementar interfaces dinámicas que se actualicen de forma muy rápida solo cuando se modifica el estado ya estamos viendo cosas aquí que hacerlas en los típicos XML nos requeriría XML por un lado código por otro engancharlo todo de la forma adecuada así que creo que puede simplificar bastante el trabajo con interfaces de usuario dice rcmuvidev parece que todo va para ese camino para los que vienen de Flutter y otros les será más sencillo la creación por componentes código totalmente y Carlos Pérez migrar una app grande a Compose será complicado yo creo que no va a ser lo recomendable porque va a ser mucho trabajo efectivamente va a ser complicado entonces como Compose va a aceptar vistas escritas por XML pienso que lo ideal va a ser que las nuevas pantallas se hagan con Compose y cuando necesitemos alguna vista que ya esté hecha en XML integrarla con Compose directamente va a ser la forma más sencilla de todas maneras hay otro code lab que es de cómo convertir vistas desde XML a Compose yo creo que lo vamos a hacer otro día más adelante para ver también cómo ese cambio de mentalidad y cómo de fácil es si nos están dando herramientas o no y creo que ese code lab también puede ser interesante para responder a esa pregunta y dice grana es que me resulta muy extraño que se haga todo con la misma base de código y también he probado Flutter y no me ha agradado mucho realmente hay que tener un poco de cuidado porque si nos despistamos vamos a acabar añadiendo todo dentro de la misma de los mismos archivos de las mismas funciones y se puede volver un poco difícil de manejar pero con este code lab que estamos haciendo la verdad es que te explica muy bien cómo hacerlo del hoisting del estado para sacarlo de las vistas y que luego se comunique con los view models y de esa forma en realidad separando bien los paquetes va a ser muy similar a tener un xml simplemente que en vez de tener un xml tenemos un archivo kt de Kotlin pero el concepto detrás va a ser muy parecido rcmuvidev dice que si debe tener la última versión de Android Studio y Kotlin para usar esto tienes que tener de hecho la versión canary la 4.2 creo que es no te vale ni siquiera con la última versión estable porque todavía no funcionan las versiones estables esta versión era a ver en el help es la versión la canary 5 de Arctic Fox ya no se llama en 4.2 lo que sea en este caso es Arctic Fox y es la canary 5 es la última pero tiene que ser la versión canary dice Grana eso pienso yo no puede resultar un poco espagueti pero supongo que será cambiar un poco el chip si hay que cambiar el chip y lo estamos viendo en estos días hay que ver eso que los estados no deberían gestionar las vistas sino que las vistas deberían ser estables y sacar el estado a las capas superiores y con eso yo creo que te va a gestionar bastante bien Sergio dice ¿alguna recomendación para volver al mundillo de Android? Realizo hace mucho apps en Java pero ahora estoy perdido con esto del jackpack pues si quieres empezar con algo sobre todo para reciclarte entra en mi canal de YouTube y ahí tengo un mini curso para empezar desde cero entra aquí en YouTube junto con barra de expertos y ahí entra dentro de las listas y verás una lista que es Android con coding desde cero o algo así y si quieres empezar por ahí para ir refrescando cosas y luego bueno pues tienes varios cursos míos uno para empezar con Android desde cero también que ya un poco más avanzado y luego el de coding para desarrolladores Android que eso es exclusivamente para aprender el lenguaje aún así os recomiendo si no os habéis apuntado que os apuntéis a la semana coders porque de ahí vamos a hablar ahí vamos a hablar también muchas cosas pues como estos temas que estamos hablando de arquitecturas de cómo organizar las distintas capas y todo eso y seguramente por ahí también nos va a poder ayudar y dice rcmuvide me parece que se debe ser bien organizado para compose porque bien flutter muchas cadenas dentro de otras hay que ser un poco pues igual que cuidamos el resto del código hay que cuidar el de las vistas no hacer funciones gigantes sino ir separando en pequeñas funciones y con eso se irá consiguiendo pero vamos en comparación con el XML que la mayoría que escribimos en el XML es boiler son cosas que no nos aportan nada de valor yo creo que es una ventaja importante lo único eso hay que acostumbrarse un poco y poco a poco iremos viendo entre todos porque esto es muy nuevo y la comunidad todavía no está acostumbrada pero iremos viendo entre todos cómo organizar bien el código de la UI rcmuvide también le dice jepag te va a ahorrar código para realizar navegación y para declarar componentes sí hay un montón de librerías de jepag cada una de ellas hace cosas distintas yo primero para volver a Android me centraría en aprender lo básico sin meterme muy a fondo con temas de jepag y luego cada una de las librerías las iría aprendiendo independientemente poco a poco tengo un montón de vídeos sobre jepag por distintas librerías de jepag en youtube así que también le puedes ir echando un vistazo poco a poco luego dice a robert 14 que qué base de datos debe usar para un proyecto coldin depende un poco de la plataforma en la que lo vayas a lanzar en principio si es un proyecto coldin en Android lo más habitual es utilizar la librería de room que es una de las librerías de jepag que nos simplifica el trabajo con room luego pues hay otras librerías en función de la tecnología que vayas a usar al final no es la tecnología de coldin como tal sino sobre la que estemos montando nuestro proyecto si creamos un proyecto en sprint con coldin pues sprint ya tiene sus propias librerías y coldin funciona con todas ellas si vamos a crear código en multiplataforma de coldin tendríamos que buscarnos una librería que funcione en multiplataforma que a día de hoy creo que la única es SQL de Delight entonces depende mucho del entorno en el que vayas a crear la aplicación más que el lenguaje como tal vale pues seguimos después de esta ronda de preguntas si queréis a ver que hora es son menos 20 voy a grabar alguna cosilla aquí yo a las 6 hoy te voy a cortar sí o sí y si queréis dejamos unos minutillos más para preguntas te pongo te lo escribo si buscas también en mi canal busca en youtube room debe experto buscas esto en mi canal y te va a salir un un vídeo mío explicando cómo utilizar room pues si quieres empezar por ahí nada a ti entonces estábamos aquí con que habíamos extraído esto esto y aquí entiendo que a ver tenemos abstraído esta parte el to do item input y luego tenemos toda esta parte separada esta transformación es realmente importante para entender cuándo usar compose tenemos un stateful compulsable to do input item y lo partimos en dos composables uno con estado el entry input y el otro sin estado to do item input el stateless composable tiene todas todo el código relacionado con la UI y el stateful no tiene nada relacionado con la UI solo es para almacenar el estado esto es un poco como funciona como funciona Flutter si lo conocéis lo único que en Flutter te obliga a crearte ahí como una especie de interfaces o de objetos muy extraños para almacenar el estado y aquí todo eso nos lo ahorramos son funciones normales que es un poquito más sencillo en este caso el composable stateless tiene vale eso ya lo he leído hace más fácil reutilizar la UI si ejecutamos la aplicación de nuevo deberíamos ver que todo funciona lo vamos a dejar aquí por hoy la verdad es que este codelage es larguísimo llevamos ya dos días haciéndolo y todavía nos queda como un tercio así que el próximo día seguiré a partir de aquí lo que vamos a hacer ahora es que si tenéis alguna pregunta extra voy a volver a compartir pantalla por aquí si tenéis alguna pregunta hacedmela y aprovechamos estos últimos minutos y yo creo que voy a terminar mañana con este codelage en vez de empezar con otras cosas así nos lo finalizamos ya la verdad que está siendo bastante interesante todo esto del estado codelage es bastante bueno y con esto vamos a tener ya una idea bastante buena de cómo trabajar con compost a nivel de estado todavía nos falta mucho tema de cómo de todas las vistas que incluye compost hay otro codelage de temas otro de cómo generar layout así que bueno hay muchas cosas todavía aquí voy a profundizar si no tenéis ninguna pregunta más lo que voy a hacer es a ver aquí cómo iba esto aquí lo que puedo hacer es iniciar una raid hacia otros canales ahora mismo no hay nadie conectado así que no podemos hacerlo es una cosa que he descubierto de Twitch que puedes mandar la gente que está viendo tu vídeo a otro canal relacionado que te interese y se lo puedes conectar dice Arobert que en 15 minutos entra Bryce si tenéis preguntas suficientes conectamos con Bryce después no sé si os apetece preguntar alguna cosa más sobre compost yo la verdad que le veo muchas ventajas a compost lo único que le veo ahora mismo malo es la integración con Android Studio que va muy lenta hay que ejecutar siempre la aplicación para para volver a conectarlo y y no es una forma de trabajar buena las previews van lentísimas esto lo estuve hablando el otro día con porque bueno comenté ayer que no sé si algunos lo perdisteis que ahora soy Google Developer pero en Android también antes lo era en Coldin y desde el viernes estoy también en Android la entrevista me la hizo Nick Bacher que no sé si os sonará dentro del desarrollo de Android pero es parte de la equipo que está implementando Jeff Pass Compose y se lo comenté lo de que la interfaz la preview iba bastante lenta y me dijo que bueno que esto es trabajo en progreso y que todavía le queda un poquillo para que esté fino pero que obviamente cuando se lance finalmente sí, preguntas libres a Robert pregunta lo que quieras así que en cualquier momento vamos poco a poco irán mejorando esa integración y esa esa no sé cómo llamarlo esa experiencia ¿no? de usuario dentro de Android Studio con Jeff Pass Compose así que podremos ver mejoras muy buenas en el futuro pregunta Carlos Pérez ¿crees que es muy extenuante pasar un proyecto largo de Java Colding o podría dejar lo que llevo en Java y los siguientes features hacerlos en Colding? sería la app que desarrolle en donde trabajo si la app ya está muy avanzada yo lo que recomiendo siempre es nuevas features hechas en Colding y si tienes que tocar algún feature o porque tengas que modificar algo también convertirlo a Colding en ese momento de esa forma no solo la parte nueva va creciendo sino las partes viejas que vayas tocando también las puedes ir readaptando hacia Colding y es interesante que lo hagas no sé cómo trabajas si por commits o no pero es interesante que lo hagas por commits separados que primero hagas la conversión de esa clase a Colding y hagas el commit de esa conversión y luego ya trabajes sobre la nueva feature con un commit limpio de esa forma no se te mezcla toda la conversión a Colding con el trabajo que hagas sobre esas nuevas clases pero convertirlo todo a Colding a no ser que hay empresas de producto que lo hacen porque trabajan mucha gente durante mucho tiempo sobre ese sobre ese proyecto pero normalmente las empresas no tienen esa capacidad de tiempo y de dinero para para convertir toda una aplicación desde Java hasta Colding entonces si no es el caso de tu empresa en el que se lo pueden permitir lo ideal es hacer lo que tú dices crear las nuevas features en Colding e incluso eso si tocas algún nuevo algún archivo porque vas a modificarlo debido a una parte de esa feature que toca con otra vieja o porque tienes que añadir una nueva funcionalidad o una feature antigua a lo mejor esos archivos que toques los puedes convertir a Colding en ese momento también pregunta si M. Olivera ahora ya estamos dejando un poco de tiempo de preguntas hasta las 6 que os pueda conectar con Bryce para que sigáis con él y y lo único eso preguntar sobre lo que queráis pero ya hay cosas que no conozco por ejemplo veo algo de PHP ahora leeré la pregunta entera pero yo estoy muy enfocado en desarrollo Android así que no sé si voy a poder contestar a todas las preguntas pero dice Arobert tengo un proyecto hecho en PHP orientado a objetos quería pasarlo a app Android y pensaba en Colding como lenguaje pensé bien la base de datos entonces Room sí totalmente en Android hoy en día se utiliza Colding es lo que recomienda Google para desarrollar aplicaciones Android hoy en día y obviamente no van a dejar de soportar Java porque hay mucha base de código antigua en Java y el framework de Android está escrito en Java y no lo van a reescribir pero lo que recomiendan a día de hoy desde Google es que las nuevas aplicaciones se hagan enteras desde cero y que las que ya estén corriendo pues un poco lo que recomendaba por ahí arriba a vuestro otro compañero a Carlos Pérez que las nuevas features del lenguaje se hagan pensando en vamos pensando en hacerlas en Colding ya directamente así que sí te recomiendo eso y base de datos si vas a tirar por todo lo clásico de Android Room es perfecto sí y Dart Kappel dice esto es como un CRUD no sé si está bien dicho o no tiene nada que ver ¿a qué te refieres con esto? CRUD son las son las iniciales si no me confundo Create, Remove, Update no Create Replace a lo mejor Update y Delete es decir son las típicas funciones que se pueden hacer cuando te conectas con un sistema que gestiona datos ya sea una base de datos un servidor y tienes un listado de funciones muy definidas que te permiten hacerlo de forma genérica digamos de tal forma que cada vez que nos conectamos por ejemplo a un API que implementa el sistema CRUD pues ya sabemos que va a tener una función para crear componentes para eliminarlos para actualizarlos y para crear se me olvida uno no sé cuál es crear actualizar borrar y reemplazar supongo que será pero no sé a qué te refería si tenía que ver con Roma al final es una base de datos SQL tira sobre SQLite así que lo que hacemos al final son peticiones SQL sobre esa base de datos M. Olivera pregunta pues yo te quería preguntar en Clean Architecture porque hacen falta los use cases el único beneficio que veo es que no tengo que inyectar los repositorios en los ViewModels sino que tengo que inyectar los casos de uso no entiendo qué ventaja aporta esto la ventaja por un lado es reusabilidad pues si los casos de uso perdón pues si los casos de uso están en distintos se utilizan en distintas pantallas simplemente inyectando el caso de uso en el ViewModel correspondiente o en el o en el presente correspondiente ya lo puedes llevar a cabo y por otro lado que no necesitas no se necesita conocer sobre qué repositorios estamos lanzando esas operaciones puede ser que haya repositorios imagínate que esa funcionalidad tienes un poco repetida en los sitios y que tienes que pasar de utilizar un repositorio a utilizar dos al final lo vas a tener que cambiar en todos los sitios en todos los ViewModels donde eso esté ocurriendo pero sí que es verdad que dentro de las capas de la Clean Architecture es una de las más prescindibles por así decirlo en un proyecto grande quizá tiene más sentido en un proyecto pequeño si te la saltas tampoco va a pasar gran cosa así que no es una capa 100% imprescindible copy, read, update y delete vale me he inventado un poco las las iniciales copy, read, update y delete vale pues esas eran crear registros bueno aquí tenemos otro create, read update y delete pero sí más o menos crear, ¿no? leerlos actualizarlos y borrarlos sí, se me estaba olvidando la de leer no sé por qué me dedicaba a actualizar datos pero no los leía en ningún momento exactamente esa es la que me faltaba el de tener una forma de leer datos de esa API o de esa base de datos o de lo que sea de esa fuente de datos por así decirlo en qué horario voy a tener Twitch normalmente así de forma continua voy a hacer Twitch de 4 a 6 de lunes a jueves y sobre las 12 los viernes si algún día me falla pues no lo haré pero la idea es ir haciendo casi todos los días y luego por las mañanas estos días que lo comentaba al principio siempre que tenga algo que hacer que pueda compartir me voy a conectar en plan coworking para que podamos trabajar juntos y os vaya contando un poco si queréis lo que estoy haciendo y que os sirva también para hacerme preguntas sobre el tema en particular por ejemplo tengo que preparar un curso sobre sobre Colding para desarrolladores Spring se llama aunque en realidad va a ser para desarrolladores Java no hace falta conocer Spring de tal forma que os voy a ir contando cómo actualizo ese proyecto no voy a entrar en todos los detalles de ese curso porque el curso como tal dura como 10 horas pero sí que voy a ir haciendo como tengo que actualizarlo os puedo ir contando cosillas de cómo lo voy montando de cuáles son las features del lenguaje que voy enseñando durante el curso así que los que estéis por aquí por la mañana y os podéis conectar pues aprenderéis alguna cosilla extra de Colding si queréis y dice Carlos Pérez claro con esa respuesta de los use cases me dice que hará en cuenta ese tema de reutilización voy a tener en cuenta también perfecto buenísimas horas me encanta genial pues me alegro de que te vengan bien las horas sí que es verdad que por las mañanas para la gente de Latinoamérica no es lo más adecuado pero no puedo hacer otra cosa ya no me da más la vida hago de 4 a 6 por la tarde porque luego a partir de esa hora pues ya es tiempo para estar con la familia también tengo otras cosas por ejemplo la semana que viene tengo una formación esta noche tengo una sesión de mi programa de Arquitect Coders así que ya más más adelante de esa hora ya se me complica mucho la cosa y por eso las hago de 4 a 6 y por mi parte poco más veo que sigue sin estar por aquí Moure no sé a qué horas a lo mejor dice con esta más tarde porque creo que tenía una entrevista con con esta mujer con Verónica esta chica que hace hace reviews de dispositivos y cosas así a las 6 entra seguro vale pues entonces esperamos pensaba que se conectaría un pelín antes ah vale genial perfecto pues esperamos por aquí dice Sergio algo personal crees que es mala práctica seguir creando apps con la arquitectura MVP en lugar del estándar MVV no para nada yo creo que MVP sigue funcionando perfectamente y nos sigue sirviendo para todo lo que estamos viendo aquí va a seguir encajando bien con con Compose así que tampoco me preocuparía en exceso si MVP te está funcionando yo seguiría utilizando MVP sin ningún problema ha funcionado perfectamente durante muchos años así que eso quiere decir que encaja bien con Android que haya salido ahora MVVM y que y que Google lo esté promoviendo no quiere decir que sea la única solución posible en realidad el MVVM que utilizamos en Android no es realmente MVVM a no ser que utilicemos también Data Binding porque MVVM nació dentro de .NET y van totalmente casados Data Binding con el ViewModel y por tanto esa integración se hace directamente cuando tocamos algo en el ViewModel automáticamente se actualiza la interfaz de usuario sin hacer nada con LiveData ese MVVM es un poco a media si no estamos utilizando Data Binding es casi más un Presenter donde estábamos utilizando observables así que tampoco nos liemos mucho con todas estas nuevas cosas que están surgiendo porque hay algunas cosas antiguas que siguen funcionando perfectamente sí efectivamente Verónica es con la que se va a entrevistar hoy la verdad que un crack Bryce que le vaya a entrevistar una persona como Verónica que tiene que tener yo que sé cientos de miles de seguidores así que me alegro porque la está haciendo genial en todas las redes sociales y eso tiene sus frutos y además hace unos directos muy interesantes también en Twitch un poco diferentes a los míos porque él pocas veces se pone a picar realmente habla con la gente ven por ejemplo temas de pues de porfolios de gente o de perfiles de de GitHub y cosas así para ir mejorando y que las personas que los muestren pues puedan mejorar en esos ámbitos también es un enfoque bastante interesante y que no descarto que hagamos si a vosotros os interesa pero bueno se complementan muy bien dice sí pero en Twitch es nueva Verónica pero sí me lo hay mucho todos vosotros ya aprendí un montón con vuestro vídeo de YouTube muchas gracias a Robert un placer crear contenido ya lo sabéis que para mí es mi pasión y si pudieras y esto en medida de vivir me dedicaría 100% a ello pero pero bueno como obviamente eso requiere tener mucha visibilidad pues también lo complemento con formaciones online con formaciones en empresas que creo que también aportan muchísimo valor que en estos directos no se pueden cumplir totalmente de de Bryce Mowre hablamos aquí es Mowre se puede buscar a ver que no sé si me deja enviarlo sí Mowre buscadle por aquí que de todas maneras se enlazaremos ahora cuando esté por aquí visible para poder para que podáis seguir con él no sé por qué si va a conectar a las 6 no me aparece yo creo que se conecta antes ¿no? siempre pero bueno esperaremos un pelín más si tenéis más preguntas y si no pues luego le buscáis en su en su directo si queréis verle y ya está tampoco hay mucho más tema pero bueno está bien porque vosotros le conocéis a él a él le aparece que yo os he recomendado y todo eso pues siempre ayuda a que las comunidades vayan creciendo por ambos caminos no sé si tenéis alguna preguntilla más por ahí sobre todos estos temas recordaros nuevamente a los que habéis llegado al final que en breve vamos a tener la semana coders os la dejo por aquí otra vez con un montón de contenido extra algunos de ellos no van a ser públicos van a ser solo para los que estéis dentro de la formación y os animo a que le echéis un vistazo porque vamos a hacer muchas cosas interesantes y además va a ser una semana gratuita de contenido luego al final os presentaré arquitect coders la formación que es así que es de pago que es una formación avanzada donde estáis 6 meses trabajando conmigo pero pero esta parte gratuita la podéis aprovechar todos los que los que queráis es ese coders que te he olvidado la S ahí pero bueno justo encima os lo he puesto si queréis conectaros y enlazar directamente haciendo clic en el enlace de ahí dice si tengo tutoriales de coding para Android lo que tengo es a ver en abierto tengo alguna cosilla más artículos que vídeos luego vídeos tengo cosas sueltas no tengo así ningún curso de continuo porque mi formación de coding sí que es de pago es una formación además que está certificada por JetBrains la empresa que creó el lenguaje entonces es algo un poco más profundo que quiero dejar realmente a las personas que decidan pagar por ese contenido pero aún así tienes un montón de artículos en mi blog tienes también vídeos sueltos en el canal de YouTube sobre ciertas temáticas así que con eso incluso si quisieras hacerlo de forma autodidacta podrías aprender bastante también ¿qué más me decís por aquí que se me ha escapado alguno? ¿dónde puedo comprarlo? el curso lo que te recomiendo a Robert es que te apuntes a debesperto.com barra training gratis ahí vas a aprender algunas cosillas para empezar con coding y al final te presento el curso con un descuento importante así que si te interesa mejor que pases por ahí porque el descuento va a ser más más grande que si lo compras directamente por la web y además vas a aprender un poquillo vas a saber cómo está el curso por dentro cómo es el curso por dentro y si realmente te cubre tus necesidades actuales y si tienes cualquier duda al final en los enlaces verás en las páginas donde puedes comprarlo verás que tienes un whatsapp por el que contactarme así que si tienes cualquier duda por ahí me puedes contactar cualquier cosa extra que tengas y preguntaba Raiden ¿qué nivel mínimo de inglés crees que se debe tener para poder trabajar bien en este mundillo? tengo un B1 y creo que estoy bastante limitado estoy con clases de inglés pero este tema me preocupa pues sinceramente yo creo que no se pierde nunca el miedo al inglés yo también tengo un nivel relativamente alto de inglés porque he trabajado casi 5 años en una empresa extranjera y toda la comunicación era por inglés y aún así yo siempre me veía que no daba la talla en inglés y no sé si eso se puede conseguir de alguna forma salvo realmente yéndose a trabajar al extranjero y viviendo en el día a día hablando en inglés así que lo único que te puedo recomendar es eso que sigas practicando tu inglés con las clases de inglés en las que estás y que intentes perderle el miedo que cuando veas una oferta de trabajo que te interese que que está en inglés que vayas a por ello independientemente de si de si la de si crees que tienes el nivel o no por presentarte al proceso de selección no pierdes nada y así también validas cuál es tu nivel de inglés a ver un B1 viviendo en España es bastante alto la media de España del inglés es bastante mala entonces no va a ser un nivel malo hay empresas que de hecho hay una de ellas que con la que a lo mejor colaboro para buscar un empleado para ellos que piden inglés nativo prácticamente porque aunque ellos están en Alicante trabajan 100% con una empresa alemana todo el día y entonces necesitas inglés nativo entonces dependiendo un poco de cuál sea el tipo de empresa a lo mejor te hace falta tener un nivel un poco más alto un poco más alto un poco más bajo pero vamos con un B1 y si vas practicando en el día a día irás cogiendo un nivel suficiente para poder dedicarte a ello no sé que se pongan muy muy estrictos con el nivel de inglés que no suele ser lo habitual porque cada vez más los equipos son muy internacionales en el sentido que hay gente de todos los países pues tampoco creo que te vayan a limitar mucho muy bien no sé si tenéis alguna pregunta más Arobert perfectísimo me dice genial espero que te sirva todo ese contenido y que pueda verte por alguno de los cursos finalmente y si no por la semana vamos a hacer muchísimas cosas aquí también te veré por allí si te apuntas y creo que ya con esto finalizamos todo no sé si ya entro lo verás genial pues yo sigo sin verle por aquí no sé por qué a lo mejor ya me ha recargado os voy a hacer la write con él de esa forma así si os interesa seguir viendo cosillas relacionadas con Android os podéis pasar por allí y seguir aprendiendo con él que seguro que que vais a ver cosas interesantes en Maure hoy creo que va a estar hablando de la entrevista que luego va a tener para hacer la write con esa entrevista pero creo que que va a ser interesante que lo que le echéis un ojo a lo que él cuenta que le conozcáis si no le conocíais porque tiene un montón de contenido dentro de dentro de a ver que me lía con las pantallas aquí es que esto del write es totalmente nuevo para mí y me pierdo muchísimo pero pero eso que si estáis en el desarrollo Android incluso os interesa el desarrollo iOS tiene mucho contenido sobre todo de iniciación todo tema de cómo usar librerías o si os interesa Firebase o cosas así tiene mucho contenido así que os animo a que os paséis por ahí y no sé muy bien ya cómo funciona esto qué más hay que hacer para el write me voy a meter en su canal a ver qué veo y en breve vamos a ir desconectando ya por aquí para que podáis seguir con él si queréis si por aquí le veo que pone que va a empezar en unos cinco minutillos y por lo que pone va a estar probando aplicaciones de la comunidad es decir gente que le ha pasado aplicaciones va a estar probándolas y supongo que dando feedback eso es interesante si os interesa ese tema pues seguramente haga esto de forma recurrente y le podáis le podáis ayudar con eso ¿no? y os puede ayudar a vosotros incluso y deciros también que eso que con este vídeo ya llegó al límite que tenía que necesitaba para ser afiliado dentro de Twitch así que a partir de ahora vais a poder también suscribiros al canal y apoyar el canal de esa forma tenéis varias opciones de suscripción que creo que tengo que configurar pero hay una muy sencilla que es que si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros de forma gratuita a un canal de forma mensual cada canal cada semana cada mes perdón hay que hacerlo de forma manual otra vez es decir no se resuscribe automáticamente pero lo podéis hacer de forma gratuita los que tengáis Amazon Prime y los que no bueno pues podéis suscribir de forma haciendo un pago recurrente y ya iré viendo que puedo organizar en función de esos niveles de suscripción que haya he visto que mucha gente lo que hace es montar un Discord privado que es lo que podemos hacer para la gente que se suscriba y también he visto que algunos en función de eso habilitan unos emojis específicos y bueno se pueden hacer ciertas cosillas por ahí voy a ir investigando incluso si pueden hacer directos exclusivos para los suscriptores a lo mejor podemos hacer alguno de preguntas respuestas donde solo estéis los suscritos y cosas así tengo que irlo investigando pero seguro que que en el futuro podemos hacer muchas cosas al respecto de esto y nada más muchísimas gracias por haber estado hoy por aquí y nos vemos en el siguiente directo espero que os haya servido todo lo que hemos visto hoy y mañana lo dicho seguimos hablando de Jeff Adcom pues vale os dejo con Moure si os queréis pasar por allí y si no nos vemos en un próximo directo hasta luego ¿qué tal? muy buenas tardes bienvenidos a otro directo en Twitch lo que os quería contar hoy que he puesto en el título aunque luego a lo mejor hablamos de otros de otros temas es que os comenté hace unos días que íbamos a empezar a hacer una aplicación y íbamos a desarrollar una aplicación dentro del canal muchas gracias Raiden por la suscripción muchísimas gracias que íbamos a hacer una aplicación desde cero y estaba pensando en ideas de qué aplicaciones podían ser y justo surgió una oportunidad de hacer una aplicación que la verdad que me apetecía mucho hacer porque es una temática de la que tenía ganas de buscar alguna forma de juntar los dos mundos que son gran parte de mi vida uno es la programación y otro el veganismo y surgió la oportunidad de crear una aplicación en la que lo que pretendemos hacer es que alguien con la aplicación vaya a un mercado pueda seleccionar el código de barras de un producto y le aparezca si ese producto es vegano o no todo esto lo iremos mejorando con muchas funcionalidades pero la prueba de concepto inicial es un poco esta tener una base de datos de productos que son aptos para veganos y que simplemente leyendo el código de barras la persona pueda saber si lo es o no y si todavía no tenemos esa información se podría almacenar para luego buscarla más adelante y seguir ampliando la base de datos estuve hablando con la otra persona con la que lo iba a hacer porque esto surgió de una idea de un par de personas y llegamos a la conclusión de que sería muy interesante poder hacerlo tanto para Android como para iOS y bueno pues hay muchas alternativas que ya os podéis conocer a lo mejor pues algunos conocéis Flutter otros conocéis no sé pues React Native que son plataformas un poco más híbridas pero yo aquí en el canal tenía muchas ganas de probar una tecnología que además ha coincidido que la otra persona me pueda ayudar en la parte que yo no conozco que es Coldi Multiplatform así que lo que vamos a hacer es montar la aplicación utilizando Coldi Multiplatform y yo voy a hacer la parte de Android en cuanto a la parte visual también seguramente haré toda la parte de dominio y de lógica de negocio de ambas aplicaciones y la otra persona que se llama Artur va a hacer tanto la UI de iOS como el backend así que de esa forma nos repartimos todos un poco el trabajo y yo puedo aquí seguiros enseñando cosas muy relacionadas con la temática del canal que es Coldi y Android en este caso con Coldi Multiplatform vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes nos trae con respecto a otras soluciones multiplataforma y vamos a ir implementando todo eso además como otra de las opciones que quería hacer yo que quería otra de las tecnologías que quería entrar en la que quería entrar muy a fondo es Jetpack Compose yo mi parte de Android la UI la voy a hacer con Jetpack Compose también así que vamos a profundizar mucho en esa parte e incluso tengo que ver cómo está en Coldi Multiplatform el tema de programación reactiva pero si los flows ya funcionan bien en Coldi Multiplatform seguramente toda la integración con el servidor base de datos cuando la tengamos etcétera se hará con programación reactiva así que vamos a utilizar todo eso para alimentar la aplicación voy a subir un poco arriba para ver los comentarios que me habéis dicho SuperManuel decía hola Antonio saludos hace poco que descubrí tu canal de YouTube y me ha resultado bastante útil me metí a tu grupo de Telegram y ahora aquí andamos perfecto pues bienvenido muchas gracias por unirte Power of Mind dice hay una app llamada Yuka que hace algo similar la voy a revisar aún así seguramente seguiremos adelante con ella porque tampoco esperamos que sea vamos tengo que hablar muchas cosas todavía con la otra persona con la que lo voy a hacer pero yo creo que tampoco esperamos que sea nada que ni siquiera sacar dinero con ella sino simplemente es pues un poco un experimento social para ver como primero cómo desarrollarlo mientras estoy conectado en Twitch y además pues cubrir esa parte a lo mejor en habla hispana que no sé cómo estará de avanzar la aplicación de Yuka pues en habla hispana también darle un poco más de movimiento así que bueno aún así la revisaré a no ser que porque si ya tienes todo hecho a lo mejor no llega a tener sentido hacerla desde cero pero bueno aún así como experimento yo creo que es buena idea que hagamos una aplicación de este estilo y a ver qué tal va comenta que interesante no nos íbamos a utilizar Firebase como backend no porque la persona que conoce que está haciendo la otra persona que está haciendo el servidor conoce cómo montar servidores desde cero y se lo va a montar él y ya está trabajando en ello así que gracias a eso tendremos mayor flexibilidad que utilizando una base la base de datos de Firebase yo creo que nos va a dar muchas más ventajas en plan de tocar todo lo que necesitemos el estructurarlo como queramos el que alguien pueda entrar a la base de datos y tocar un dígito sin mucha dificultad la verdad que yo Firebase no lo conozco mucho así que no sé dónde están sus ventajas y sus limitaciones pero pero en principio lo vamos a hacer con un servidor propio y a ver Power of Mind si lo digo por coger ideas o algo de su funcionamiento pero es muy interesante creo que no existe nada que te diga si es vegano genial pues sí le echaré un vistazo porque además en temas de UI como siempre solemos estar un poco flojos a lo mejor puedo coger algunas ideas también para la interfaz de usuario etcétera lo que sí que vamos a hacer con Firebase no no es la parte de leer el código de barras seguramente no lo he investigado todavía mucho pero el otro día comentábamos creo aquí en otro directo a lo mejor lo comentaste tú de hecho no no que había una parte que se llamaba MLView o algo así algo de de visión vamos que era capaz de ver una imagen y convertirlo a el código de barras a un identificador y esa parte pues seguramente sí que la haremos con Firebase dice Monete si lo vamos a montar el coding con coding el bug inicialmente no porque ya os digo que vamos a repartirnos las tareas y el bug ya lo está montando él creo que en Node o algo así pero a futuro sería interesante hacer la prueba de si nos podemos traer el bug la mayor parte del código de bug a Kotlin para de esa forma compartir todavía más código pero inicialmente la idea es hacerlo por separado lo está montando ya el por separado de otra forma de esa forma también nos podemos repartir un poco más el trabajo porque él no tiene mucho conocimiento de Kotlin ni nada de Kotlin multiplatform aunque yo tampoco que tenga mucho iremos aprendiendo sobre la marcha pero de esa forma él puede ir avanzando con la parte de backend mientras yo hago el frontend y luego él se encargará de la parte front de iOS que ya veremos cómo se conecta con Kotlin la verdad es que no tengo ni idea pero seguro que poco a poco vamos consiguiendo enganchar todas las piezas así que esa es un poco la aplicación que tenemos pensado hacer no sé cuál va a ser el ritmo no sabía si empezar hoy o no yo creo que hoy de momento lo voy a dejar porque además ayer cuando actualicé Android Studio la versión Canary que es la que vamos a tener que utilizar vi que el plugin de Kotlin multiplatform mobile no soporta esa versión del Canary a ver si lo actualizan y voy a tener que tener mucho cuidado con las actualizaciones porque parece que no se actualizan a la vez el plugin y la versión de Android Studio pero sí que voy a tener que trabajar con la Canary primero porque Kotlin multiplatform mobile creo que solo funciona con la Canary o a lo mejor también con la con la beta o algo así y Jetpack solo funciona con la Canary entonces vamos a tener que ir ahí a tope con las últimas versiones de todo y será interesante y probablemente frustrante en algunos momentos pero bueno así aprenderemos muchas de las nuevas tecnologías que se van a ir utilizando poco a poco y que van a ir implantándose dentro del mundo del desarrollo Android al verlas dice si lo de Arquitect Coders es individual no sé a qué te refieres con individual Arquitect Coders es el programa que la semana Coders esta inicial es gratuita y luego al final para los que queráis seguir avanzando conmigo les presento Arquitect Coders que es un programa que que sí que es individual pero que a ver no sé cómo explicarlo de individual cada uno tiene su propia su adquiere a ver si esto lo depende de ti mismo para hacer las cosas relacionadas con el programa ah vale hay dos opciones dentro de Arquitect Coders hay gente que va por tu cuenta y hay gente que forma un equipo para hacer la aplicación que vamos que recomendamos que se haga durante todo el proceso de aprendizaje de Arquitect Coders así que los que quieren lo hacen por su cuenta quizá porque tengan menos tiempo porque no quieran depender del tiempo de otras personas y hay algunos que se juntan en equipos y van desarrollando la app en conjunto eso es a elección de cada persona cuando entra y lo pueden hacer de una forma o de la otra dice Javi Javi tú eres el Javi de Telegram que todavía aquí no te tengo localizado dice mete el de JetBrains así no te hace falta la Canary pero en JetBrains voy a poder utilizar Jetpack Compose y utilizar Colding Multiplafor Mobile si yo sepa el plugin de Colding Multiplafor Mobile solo está en Android Studio y Jetpack Compose casi seguro que también no sé si tú has probado esas cosas en el de JetBrains si no bueno sería algo a plantear a lo mejor si eres el de Telegram pues genial encantado de tenerte también por aquí así voy encajando NYX y como aquí no veo caras porque no no puedo verlas por el tema de vamos porque aquí no se muestran las imágenes igual que en Telegram que por lo menos os distingo por los iconos muchas gracias Arcar por unirte por suscribirte al canal muchísimas gracias yo entiendo que en Android Studio no se va a poder digo en JetBrains en el IntelliJ perdón que me lío no se va a poder hacer lo que comentas de lo que comentaba de utilizar tanto Jetpack Compose como Colding Multiplafor Mobile el plugin porque creo que solo va en Android Studio pero no lo estoy seguro 100% no lo he probado si me dices lo contrario me lo puedo plantear vale gracias a los 22 que bien que bien ya 4 suscritos en un rato si podrías usarlo en Android en Desktop en Desktop de hecho si creas el módulo de Compose como Multiplatform podrías tratar de sacar la app en Compose tanto en móvil como en Desktop el módulo de Compose uff no se si al meterse mucho berengenal a lo mejor podríamos probarlo en algún momento pero me parece ya meter muchas cosas de golpe y no se si vamos a avanzar algo si incluimos tantas cosas pero bueno me lo plantearé a ver que opciones hay por ahí la verdad es que toda la parte de investigación incluso la quiero ir haciendo sobre sobre la marcha porque tampoco voy a tener mucho tiempo de preparación previo así que aquí juntos iremos creando la aplicación probando cosas me iréis contando vuestra experiencia también para que así entre todos lo vayamos sacando dice Javi que respecto al plugin podrías usar cualquier versión desde 401 pero te refieres al plugin de Multiplatform o al de porque Jeff Pass Compose solo está en la Canary por lo que entendí dice Ivan Loper que recomiendas aprender desarrollar webs ya que parece que el mercado se orienta más a web yo creo que hay mercado para las dos cosas así que lo que más te interese y lo que más te apetezca a ti aprender pero mercado como tal y oportunidades laborales hay en ambos por ambos caminos hay un montón así que cualquiera de las dos cosas como aprender algo de esto lleva mucho tiempo lo que te recomiendo es que elijas algo que te apasione que te guste y que tires por ahí si te gusta más el tema de desarrollo web porque te guste más hacer webs que hacer aplicaciones tírate por ahí y si no pues al móvil lo que más lo que más te llame la atención podrías usar Android Studio estable no necesitarías la Canary vale pues le echaré un ojo bueno J Pargan dice que sí que solo está en Canary pues no lo sé la verdad tendría que probarlo entiendo que en la Canary van actualizando más a menudo a lo último que va saliendo de Jetpack Compose y que a lo mejor en las estables ya hay alguna cosilla no lo sé Rliper97 dice ¿tienes vídeos de aprender lógica de programación? en Youtube no tengo de lógica de programación yo creo que no tengo nada a lo mejor alguno de rebote que tenga alguna cosa por ejemplo tengo uno de patrones de diseño y cosas así pero lógica básica de programación no tengo nada y pregunta Iván Lopper si he llegado a trabajar en Google o con gente de Google la única relación que tengo con la gente de Google es que soy Google Developer Expert tanto en Colding como en Android y eso implica que de vez en cuando tenemos reuniones sobre bueno pues nos presentan algunas de las novedades por ejemplo hace poco tuvimos una con la gente que hace Colding Multiplatform pues le puedes preguntar todas las dudas que tengas el estado actual de la situación de Colding Multiplatform u otras veces nos juntamos para dar feedback sobre cómo podríamos cómo mejoraríamos el ecosistema de desarrollo en Android y también en particular con Colding esa es la máxima relación que yo tengo con las personas de Google nunca he trabajado en Google directamente 100% no necesitarías la Canary vale si usas Compos a través de JetBrains está más actualizado que el de Google ya que actualizan más a menudo vale pues lo probaré la verdad es que como cuando hemos estado haciendo los hemos estado haciendo los Codelabs de Jetpack que siempre te decía que te bajara la última versión Canary para desarrollarlos he dado por hecho que es porque en las versiones anteriores no iba a funcionar de hecho que yo recuerde cuando creas una nueva pantalla utilizando las versiones las versiones de Android y de Studio no te aparece en el Wizard ninguna opción de crearte una activity utilizando Jetpack Compose pero vamos eso no quiere decir que no se pueda usar a lo mejor añadiendo las librerías y tal funciona lo que no sé es el tema de la preview y todo eso igual es lo único que no funciona pero luego el resto de librerías sí que tiran pero bueno te echaré un vistazo recién llego que me he perdido nada ya te digo que estábamos hablando un poco Luis primero de las novedades del canal que ya es afiliado ya soy afiliado y ya podéis suscribiros al canal por otro lado de la aplicación que quiero ir desarrollando en directo en Twitch que la voy a hacer con Colding Multiplatform y Jetpack Compose y estábamos aquí debatiendo un poco qué opciones tenemos sobre Jetpack Compose si realmente nos va a dar la opción y Colding Multiplatform si lo podemos hacer con versiones estables de entornos de desarrollo o vamos a tener que utilizar la canaria de Android Studio y hay aquí un pequeño debate dice Javi que lo hace a mano que la preview es lo único que no tendrás la preview la verdad es que con lo mal que va tampoco es que se pierda mucho yo al final termino ejecutando todo el rato PowerOnline dice quería aprovechar para agradecerte el hecho de haber creado el curso de Colding aún no lo he terminado pero estoy en ello porque gracias a él he conseguido un contrato para una empresa como desarrollador de movilidad qué guay pues enhorabuena genial ¿a qué curso te refieres al de YouTube o al curso como tal de pago de Colding? me alegro muchísimo que gracias a lo que os voy enseñando consigáis esas oportunidades laborales ah perfecto pues genial muchísimas gracias y escríbeme si puedes por el Slack o por algún sitio porque hombre me gustaría contar un poco con tu testimonio que por el nick aquí tampoco distingo quién eres pero si me puedes escribir por el Slack del programa o algo así sería genial para saber un poco más de la historia porque eso animará a mucha gente como tú a querer hacer el curso genial muchísimas gracias y muchas gracias Yuri por la suscripción un placer tenerte también por aquí de hecho es más rápido usar una mini desktop app con la pantalla que estás tocando y usar y usarla a lo mejor reload me estás convenciendo Javi al final te voy a hacer caso entonces tú que usas realmente Javi para desarrollar con Jeff Pass Compose y Multiplatform simplemente el IntelliJ con ese tir así ya está porque la verdad que si todo funciona ahí bien le voy a echar un vistazo porque igual nos interesa más tirar con IntelliJ tendría que ver lo de Coldin Multiplatform Mobile que entiendo que se puede vivir sin él pero que te da algunas herramientas extra útiles para desarrollar que eso no sé si está en IntelliJ o solo en Android Studio pero pero le echaremos un ojo vale IntelliJ o en Android Studio estable cualquier versión te vale a partir de la 4 perfecto pues le voy a echar un vistazo a eso de hecho incluso a lo mejor lo probamos en un directo y en un rato al final el plugin ese solo está en Android Studio creo recordar vale pues sí que le podemos echar un vistazo a ver porque porque sería interesante sobre todo lo que me comentas de desktop si se puede hacer un hot reload a lo loco con el desktop pues igual podemos montarnos la aplicación en desktop y luego tirar rápido hacia hacia la interfaz de Android Studio porque es que de verdad que ejecutar Jetpack Compos en Android Studio casi te dan ganas un poco de volverte a los XML si no fuera porque la interfaz de usuario se describe mucho más rápido la verdad es que da mucha pereza yo esperaba ver algo no a lo mejor tanto como flutter pero algo similar en plan que guarde el archivo y tarde uno o dos segundos de encargarme la UI no que tenga que hacer una compilación completa para lanzarlo así que si con el con el desktop podemos hacer algún parche por ahí para ir más rápido la verdad que sería interesante madre mía y tenemos récord de espectadores somos más de 50 ahora mismo en el directo muchísimas gracias por estar hoy por aquí Luis dice ¿qué tiempo está abierta tu academa ya de programación? pues a ver yo de cursos tengo principalmente el curso de Colding para desarrolladores Android es decir que es un curso para gente que ya sabe Android y quiere aprender con Java y quiere aprender Colding quiere dominar el lenguaje luego hace poco aunque está un poco en fase beta pero si a alguno os interesa decídmelo tengo un curso para gente que sabe programar pero no en Android para que coja las bases de Android y luego poder saltar a este curso de Colding para desarrolladores Android y luego tengo un programa esos dos siempre están abiertos siempre puedes acceder a ellos no hay unas fechas fijas y luego tengo el programa de Architect Codes que te animo a que te apuntes a la semana Codes para que sepas un poco de qué va en la semana Codes te daré bastante contenido gratuito que es un poco la base para luego iniciar con Architect Codes y Architect Codes es un programa que va por lanzamientos que no está abierto siempre sino que dos veces al año normalmente abro grupos y todos vamos avanzando a la vez es decir que voy publicando los módulos de forma progresiva y la gente va aprendiendo cada una de las fases de ese programa para ir avanzando todos juntos este programa está muy enfocado en calidad de software y en aprender y en aprender pues todos esos conceptos que demandan hoy en día muchas de las empresas sobre todo las grandes empresas de producto y de desarrollo en las que te piden ya conocer cosas como arquitecturas testing inyección de dependencias todo eso lo aprendemos en un programa que no solo se centra en aprender contenido teórico sino que además luego te da ciertas bases para seguir evolucionando profesionalmente tenemos temas como prepararte para procesos de selección como empezar como desarrollador freelance si eso es lo que te interesa entonces primero aprendemos durante la mitad del programa todos estos conceptos teóricos y luego intentamos ayudaros a que deis el salto en la dirección que queráis cada uno de vosotros en función de vuestra situación personal y profesional Kim Fuenis pregunta dónde se apunta ya te ha puesto ahí GLEZ25 el enlace siempre que queráis con admiración Semana Coders podéis podéis poner el texto para darle al enlace y apuntar y pregunta el Turrio hace poco empecé en el mundo del desarrollo móvil con Coldin si domino bien Coldin me irá bien con Coldin Multiplatform no tiene por qué irte mal a ver es una es una plataforma Javi por si te pillo hasta luego que veo que te tienes que ir es una plataforma un poco diferente porque a ver desarrollo móvil con Coldin si conoces Android con Coldin Coldin Multiplatform tiene algunas restricciones que no nos encontramos en el desarrollo de Coldin con Android pero es una tecnología muy interesante porque te permite compartir código entre distintas aplicaciones todas ellas escritas con Coldin por ejemplo puedes tener una base de código en Coldin para toda tu empresa y que luego utilices Coldin.js para implementar la web utilices Coldin Native para crear la aplicación de escritorio Coldin conectes la aplicación de iOS con el backend de Coldin para poder compartir esa lógica de negocio con la aplicación de Android también así que tiene muchas ventajas pero sí que es verdad que es una plataforma que de momento está un poco en versión de preview que no es algo 100% estable y entonces bueno pues hay que lidiar con ciertos detalles que todavía no están muy pulidos y dice J. Pargan que es verdad lo que dice están actualizando más rápido por la versión de desktop pues lo voy a tener que echar un vistazo a eso la verdad es que si desktop funciona bien no hay nada que nos bloquee seguramente a implementarlo en desktop y luego adaptar a Android no sé de hecho si pueden incluso compartir las mismas seguramente sí compartir los mismos componentes y luego pues a lo mejor algunas pantallas tienen que ser un poco distintas entre desktop y Android pero de gratis nos llevaríamos la aplicación de escritorio también H. Reti ¿actualmente tienes un curso para empezar directamente con Coldin o qué recomiendas hacer? En su tiempo estudié Android con Java pero llevo tres años trabajando en aplicaciones de escritorio en otros lenguajes si lo que quieres es aprender Android con Coldin tengo un curso que se llama Android Boost Training que os puedo buscar en enlace que sirve para aprender las bases de Android y se aprende directamente se aprende directamente en Coldin no se pasa por Java es un curso que es muy sencillito no vais a aprender absolutamente todo sobre sobre desarrollo Android pero sí que vas a aprender las bases necesarias para luego ya poder por tu mano seguir avanzando yo aquí no quiero hacer cursos de esos de 30 horas en las que aprendes mil cosas que luego se te olvidan sino que aprendas las bases para crear aplicaciones y luego esos pequeños detalles que tengas que ir implementando en el día a día pues como hacemos todos nos vamos a la guía de desarrolladores de Android y las miramos ahí no tiene sentido recorrerse las miles de APIs que tiene Android que van cambiando cada día y que cuando las vuelvas a necesitar vas a tener que volver a ir a la guía porque seguramente mi vídeo ya esté desactualizado así con este coges las bases de Android y si luego quieres dominar Coldin tengo el de Coldin para desarrolladores Android que se es muy enfocado a aprender Coldin hay algunas partes que es de cómo Coldin se mejora la experiencia de desarrollo en Android pero en general está 100% o 90% enfocado en aprender el lenguaje a fondo muy a fondo es decir convertirse casi en expertos del lenguaje además la formación la de Coldin está certificada por JetBrains la empresa que creó el lenguaje porque también soy partner de formación de JetBrains y JetBrains ha revisado la formación para asegurarse de que es una formación de calidad y dice si la aplicación esta se creará durante la semana Coders o ahora la aplicación es independiente de la semana Coders voy a ir creándola aquí en Twitch durante por las tardes cuando me vaya conectando algunos días haremos otras cosas otros días nos centraremos en ir desarrollando la aplicación por ejemplo hasta ahora hemos hecho varias sesiones y todavía nos queda alguna más sobre Jetpack Compose para aprenderlo y poder empezar a utilizarlo en el proyecto así que bueno será un poco de todo buenas tardes Java123 perfecto seguramente me lo pille y gracias por el contenido que generas nada muchas gracias a ti y si tienes cualquier duda conéctame por cualquier red social por la que me encuentres y por ahí te por ahí te resuelvo todas las dudas que tengas genial pues eso es lo que vamos a ir haciendo yo lo que quería mirar ahora si queréis vamos a echarle un vistazo a esto que decía que decía Javi que ya se ha tenido que ir sobre cómo hacer desarrollar Jetpack Compose para escritorio y luego utilizarlo para las aplicaciones Android o vamos a ver vamos a intentar investigar un poco por internet eso como como funciona y yo creo que puede ser una cosa interesante a probar en otro seguramente no hoy pero en otro directo sí que podemos probarlo probar a montar una aplicación cuando empecemos con la aplicación de Coding Multiplatform Mobile probar a que en vez de hacer Compose directamente el Compose de Android utilizar el Compose de JetBrains y ver qué pasa si podemos crear una aplicación directamente de Android con el Compose de JetBrains y luego aprovechar eso también para hacer una aplicación de escritorio casi de gratis pues mira eso que nos llevamos dice Zair Tienes el enlace de descarga de Compose Compose es una librería dentro de Jetpack y como tal no es que se descargue sino que añades las dependencias a tu proyecto de Android y empiezas a utilizarlo desde ahí si lo que quieres hacer es iniciarte con Compose échale un vistazo a no sé si seguirá en Twitch pero si no en mi canal de YouTube tengo el primer code de app que hicimos para aprender las bases de cómo funciona Jetpack con Compose y ahí le puedes echar un vistazo a cómo empezar lo voy a dejar por aquí a ver si me hago ya un comando para las para las redes sociales y así no lo tengo que estar escribiendo aquí cada por tres porque es mucho más útil que directamente podáis hacer el comando y lleguéis a las redes sociales ahí he echado un vistazo a los últimos vídeos y tengo uno de Compose que es un recorte del directo que hicimos el otro día y puedes empezar a ver las bases ahí genial pues nada gracias a ti voy a compartir el escritorio este era de hecho el el code lab que estábamos haciendo el otro día no el que te comentaba a ti ahora Zaire 3 sino uno ese era uno anterior este es uno un poco más avanzado que estuvimos viendo sobre el estado en Compose y seguramente luego leche vamos si nos da tiempo no sé qué hora es yo creo que sí lo podemos ir terminando para dejarlo ya no sé si acabado es un es un code lab larguísimo de dos horas y pico ponía pero nosotros ya llevamos casi cuatro horas haciéndolo y la verdad que está siendo súper interesante para entender cómo funciona Compose por detrás así que voy a mirar echar un vistazo primero a lo de Compose Desktop Compose for Desktop que es el Jetpack Compose que estaban desarrollando para Android lo han adaptado al escritorio también los de JetBrains una versión alfa pero bueno como todo lo que hay de Jetpack Compose todo lo de Compose en general es alfa así que hay que tener un poco de cuidado con ellos pero bueno aquí tenemos unos tutoriales que a lo mejor los podemos hacer algún día también y podemos echar un vistazo a cómo montar esto de de desktop porque como os comentaba antes uno de los mayores problemas de utilizar Jetpack Compose es lo lentísimo que va la carga de la interfaz de usuario entonces si por ejemplo si lo queremos ejecutar en la preview la preview tarda lo mismo o más que ejecutarlo en el dispositivo entonces se va lentísimo y lo bueno de estas interfaces declarativas es que según vayas escribiendo prácticamente se te actualiza en la pantalla lo que estás haciendo y en el caso de Jetpack Compose no es ni de cerca así entonces si el Compose de escritorio como nos decía antes Javi va mucho más rápido en plan casi hold reload que según escribes carga nos va a interesar muchísimo desarrollar en desktop y luego copiar lo que necesitemos a nuestra aplicación de Android puede ser una forma muy interesante de trabajar aquí veo que tiene ciertos prerequisitos como tener JDK 11 o superior esto no sé si va a ser alguna limitación una posible limitación luego para utilizarlo dentro de proyectos Android no sé muy bien cómo funcionará y luego dice IntelliID Community Edition o Ultimate Edition o posteriores entonces aquí nos sale una opción de Jetpack Compose por desktop o multipláfono esta es la que a mí me interesa la multipláfono porque si eso funciona bien nos podría valer para nuestro proyecto que queremos hacer y luego por aquí nos explica cómo crear un proyecto Compose sin el Wizard es decir cómo hacer toda la importación de librerías y tal esto siempre suele ser un poco pesado así que si nos lo puede hacer el Wizard pues mucho mejor y entonces pues bueno luego aquí tenemos que si el Material Team la columna esto es exactamente igual que lo que hemos estado viendo en Jetpack Compose para Android así que conociendo uno muy rápidamente vamos a poder adaptarlo a los demás así que genial a esto le vamos a echar un vistazo otro día para ver si nos encaja para la aplicación tenemos que ver eso justo si podemos utilizar a ver cómo lo podemos buscar JetBrains Compose por Android Development algo así que podamos utilizar Jetpack Compose pero para desarrollar así en general el Multiplatform no creo que sea tan fácil la verdad aunque aún así como lo ha comentado Javi luego le preguntaré por el Telegram de de desde el experto el Telegram que tengo montado para ver si me puede dar un poco más de información sobre el cómico montaga vale le echaremos un vistazo a esto porque puede ser interesante genial pues si os parece lo que vamos a hacer hoy ya es terminar el el Codelab que teníamos del otro día creo que me he dejado como siempre sin abrir el Android Studio estábamos utilizando la Canary aunque también nos ha dicho Javi que a lo mejor se podía utilizar las versiones estables eso sí sin la preview sin todo eso que tampoco que funcione muy bien así que no perdemos mucho pero bueno como lo estábamos haciendo ya con la Canary vamos a seguir con ella y os cuento que estábamos haciendo aquí para los que vengáis nuevos hoy primero hicimos un Codelab sobre Jetpack Compose que es esta librería para crear interfaces de usuario en Android y luego empezamos este Codelab ya hace dos días porque es un Codelab bastante denso donde hemos estado viendo cómo gestionar el estado dentro de Jetpack Compose porque cambia un poco la lógica si estáis acostumbrados a trabajar en XML cambia bastante la lógica con respecto a hacerlo en XML así que aquí nos cuentan un poco cómo gestionar ese estado hemos visto cómo gestionar el estado directamente en los componentes en los composables que vamos creando y luego hemos visto varias veces un proceso que lo llaman hoisting o yo creo que lo voy a traducir en español como elevación de estado o algo así que es que en vez de que el componente gestione el estado por sí mismo el componente se vuelve stateless es decir que no conoce nada sobre el estado y sacamos hacia arriba el estado de tal forma que esos componentes pueden ser reutilizados porque ya no tienen ningún tipo de lógica ni ningún tipo de estado y son los que utilizan esos componentes los que se encargan de gestionar ese estado y pasárselo a los componentes stateless el último paso que hicimos fue precisamente veis esto es lo que os comentaba que la última versión de Android Studio Canary es incompatible con el plugin de Coldlink Multiplatform y por tanto si usamos la Canary para desarrollar Coldlink Multiplatform vamos a tener que tener cuidado de no actualizar de no actualizar el contenido vamos a ver que se me ha ido la cabeza un poco que leí de otra cosa y se me ha ido la cabeza tenemos que tener cuidado de no actualizar Android Studio sin que sepamos seguro que el plugin de Coldlink Multiplatform está funcionando voy a moverme un momento el Telegram a otra pantalla porque si no cuando me saltan las notificaciones me desconcierta un poco así que lo voy a dejar por aquí es que justo me está despidiendo Artur el otro compañero con el que vamos a hacer la aplicación esta que comentaba que que de hecho ha creado el proyecto de la API vale porque le estaba comentando de hacerlo open source que yo creo que es una cosa interesante el que tengamos el código en open source para que podáis verlo y podáis utilizarlo y ver como está montado por dentro aunque luego lo vayamos haciendo aquí en directo pero estaría bien tener el código allí subido y me dice que efectivamente en la parte de la API ya la está subiendo como open source así que yo la parte de la aplicación también la haré open source y así podemos podéis verlo y podéis utilizarlo cuando lo necesitéis genial lo que os comentaba por aquí es que lo último que hicimos el otro día si os fijáis aquí abajo era que teníamos un to do entry input que era si os recordáis y si no lo recordáis lo vamos a ver ahora para que los que vengáis nuevos vamos a ver a ver se está cargando el emulador estas cosas debería acordarme hacerlas antes de empezar el directo pero como siempre empiezo con la hora pillada justo antes de conectarme que venimos del paseo que se entretiene con los columpios y esos rollos siempre llegan aquí justísimo de hora y nunca me acuerdo de tener preparadas las cosas antes de tiempo buenas will rocha llegas gracias lo primero gracias por recibirte ya es justo hablando otras cosas antes pero justo ahora había hecho como un cambio de tercio y si te apetece donde nos quedamos un minuto 25 la compilación la verdad que bueno yo creo que a lo mejor ha sido por el arranque del emulador no creo que tarde tanto aquí lo que podemos lo que teníamos era un campo de texto en el que nosotros escribíamos y al darle añadir con el icono que seleccionamos nos lo añadía como una nueva una nueva tarjeta de todo una nueva nuevo elemento de la lista todo dentro del to do entry input teníamos toda la información pero también teníamos todo el estado y ahora lo que nos pedía el code lab era que o podríamos utilizar ese componente no sólo para añadir nuevos elementos sino para editar un elemento cuando hiciéramos clic en él por tanto vamos a utilizar exactamente el mismo edith es con esta parte de aquí abajo también que nos permite seleccionar la el tipo de de tarea pero van a cambiar algunas cosillas porque ya no exacto añadir una información sino que es editarla etcétera y por tanto no nos interesa que el estado que el estado esté ahí y lo que nos recomendaba el code lab era con crearnos este to do entry input como stateless es decir que no tenga estado y sacar todo hacia afuera con la estrategia esta de hoisting que es en vez de pasar en vez de tener aquí el estado simplemente tenemos un sitio por donde le pasamos cuál va a ser el valor de ese estado y por otro cómo vamos a modificar el estado y tenemos tanto para este como para el icon y el set icon todo esto nos lo extraemos a otro composable que éste sí que va a ser stateful este va a ser el controle todo ese estado y por tanto aquí lo único que hacemos es gestionar ese estado y a ver aquí nos creamos ese to do entry input pero que ese ya es stateless y lo podemos reutilizar comentáis por ahí usas windows adicional que recomiendas como mínimo para desarrollar android uso windows y antes utilizaba mac y bueno para desarrollo yo creo que da un poco igual windows o mac para desarrollo android a mí me gustaba mac pero por otros temas me parecía mucho más robusto aquí cada dos por tres hay alguna cosa que no me funciona del todo bien pero para desarrollo funcionan prácticamente igual y mínimo pues para android studio es muy importante la ram y por tanto como mínimo mínimo yo diría que 8 gb de ram y un procesador bueno tampoco hace falta que sea de los más potentes pero algo más o menos decente de hecho tienes en android studio en la página de estudio si te vas aquí a vive lo que android.com barra estudio android.com barra estudio preview no no quería la preview si te vas aquí abajo te vienen cuáles son los requisitos recomendados para utilizarlo y te dice 4 gb de ram mínimo 8 recomendados yo te diría que 8 mínimo y 16 recomendados si te lo puedes permitir y bueno pues aquí tienes un poco lo que te recomiendan que tenga el dispositivo para el ordenador para poder tirar con android studio así que si quieres echarle un ojo ahí y dice jonathan importante usar discos sólidos y si tienes discos sólidos muchísimo mejor porque las compilaciones irán mucho más rápido y comentabas por aquí que se estropea un poco el audio cuando compilo efectivamente cuando hace la primera compilación muchas veces se va el audio luego normalmente no suele fallar quiero arreglarlo en un futuro pero ahora mismo no es el momento porque me voy a mudar en breve y no quiero montar aquí y no quiero montar aquí y no quiero una cosa súper compleja para luego tener que desmontarlo en dos días pero cuando esté en la casa nueva yo creo que voy a utilizar un ordenador para hacer el streaming y otro para programar porque si no cuando android studio empieza a comerse el la cpu el resto de cosas empiezan a fallar muchas gracias por todos los los follows está llegando un montón de gente hoy no sé contadme un poco de dónde estáis llegando porque me está sorprendiendo que otros días atrás llegara menos gente y estoy llegando tanta y si me contáis también de dónde estáis viniendo por el chat pues me ayudáis también a saber cómo hacer más visible el canal para otras personas Monete la pregunta si voy a tener un horario para hacer la app en principio será en las conexiones estas que hago a las 4 de la tarde no sé si va a ser todos los días o iré intercalando cosas pero casi todo lo que vaya a aprender mostrando aquí a no ser que sea alguna cosa muy específica porque algún día nos interese algo especial serán relacionadas con lo que necesitamos para luego montar la app como necesitamos aprender Jetpack Compose pues por eso ahora estoy a tope con Compose y como necesitaremos Colding Multiplatform pues en breve también empezaré con temas de Colding Multiplatform pero más allá de eso pues será de lunes a jueves a las 4 y probablemente de martes a jueves porque los lunes lo que hago es un repaso de la Colding Weekly y la Android Weekly y de martes a jueves es cuando lo dedico a programar dice Will Rocha gracias solo he preguntado porque ando con el mínimo también quería hacer tu opinión genial dice el Turri con toda la experiencia que tienes desarrollando apps o software en general ¿tuviste problemas con usar Windows? pregunto porque escuché en muchos lados que es mejor Linux ahora estoy usando Linux y es verdad me ocupa menos RAM yo Linux casi no he utilizado para desarrollo estuve ahí algunos años pero ya hace tantísimo como que no sabría en qué estado está actualmente y con Windows en general para programar no he tenido problemas me va bien y me va relativamente rápido me va más rápido que el Mac que tenía antes pero claro porque era un MacBook que tenía 6 años o una cosa así entonces el cambio obviamente se tenía que notar pero en otros aspectos he notado que pero en tonterías en plan que se me desconecta el ratón muy a menudo del Bluetooth o que el Wi-Fi de repente se me va o cosas así ¿no? que son cosas que en el Mac todo iba siempre prácticamente perfecto dice tener y seguir las canarias me refería más a más que el que el sitio bueno tú te reías ¿no? y el resto te ha seguido el juego me refería más que desde donde habéis venido donde habéis encontrado el canal de Twitch desde YouTube dice el cara de otro porque porque hoy están llegando un montón de suscripciones en poco tiempo y no sé muy bien de dónde estabais llegando era un poco por saber si si se han compartido en otro sitio de YouTube también genial pues me alegro que las dos plataformas se vayan retroalimentando un poco vale pues si os parece vamos a avanzar un poco tenemos aquí esta aplicación y dice Raiden si tienes dinero Mac si vas justo un PC obtienes más rendimiento por euro invertido efectivamente yo mi elección del PC fue porque un PC este es un Dell que es también un portátil ultraligero de estos igual que los MacBook Pro y me costaba prácticamente la mitad con la misma o incluso un poco más de potencia entonces dije bueno se están pasando un poco estos demás con los precios voy a probar durante un tiempo Windows y había oído hablar muy bien de los Dell y decidí echarle darle una oportunidad el siguiente que espero que sea dentro de un tiempo porque todavía tengo que amortizar este seguramente será un Mac ya con los M1 estos cuando ya estén súper optimizados y ya todas las aplicaciones funcionen sobre ellos yo creo que los M1 esos están súper bien y además en precios parece que han bajado bastante con respecto a los anteriores Mac así que sería parece que va a ser una buena opción muy bien venga pues vamos a avanzar un poquillo y luego sigo leyendo por el chat tenemos por aquí que vamos a utilizar el estado en el ViewModel a la nueva el nuevo Mock Interactivo Neo Moderno necesitamos añadir algún estado representando el el ítem que se está actualizando actualmente ahora necesitamos decidir donde añadir el estado para este editor podríamos construir otro composador Stateful to do row or inline editor que maneje mostrar o editar el elemento pero nosotros solo queremos mostrar un editor cada vez mirando el diseño de cerca la sección superior también cambia cuando está en modo edición también así que vamos a tener que hacer un State Hoisting para permitir que el estado sea compartido ya que ambos to do entre input y to do inline editor necesitan saber acerca del estado actual del editor para habilitar ocultar el input en la parte superior de la pantalla necesitamos hacer esa elevación de estado al menos a la to do screen la pantalla es el nivel más bajo el composable de nivel más bajo en la jerarquía que es el padre común de todos los composables de los que necesitamos saber esto lo que nos está diciendo es necesitamos por un lado saber si en alguno de los elementos se está mostrando el editor primero porque si lo mostramos en uno de los elementos en el resto en el elemento anterior en el que estuviera mostrado se tiene que desactivar y por otro lado cuando activimos el editor en una de estas filas el editor de superior el que nos permite añadir elementos tiene que desaparecer también así que todos esos cambios tienen que estar controlados por un padre que en este caso el que comenta que compone a todos los demás es la to do screen y dice sin embargo ya que el editor es derivado y estará mutando la lista debería vivir realmente cerca de la lista queremos elevar el estado a un nivel que pueda ser modificado la lista vive en el to do view model así que ahí es exactamente donde lo añadiremos es decir nos vamos a llevar todavía más arriba el estado y lo vamos a añadir al view model que yo creo que en general debería ser realmente el punto donde sea más habitual tener ese estado cuando elevamos el estado hay tres reglas para ayudarte a descubrir donde debería ir el estado debería ser elevado al menos al padre común más bajo de todos los composables que usan ese estado el estado debería ser elevado al menos al nivel más alto en el que puede ser cambiado o modificado y si dos estados cambian en respuesta al mismo evento deberían estar elevados juntos puedes elevar el estado más alto que lo que la regla requiere dice que hacer una elevación más grande la que necesitas hará más difícil o imposible seguir unidirectional dataflop bueno vamos a verlo sobre la práctica porque aquí hay mucha palabrería y poco que nos esté dando información suficiente así que vamos a convertir el to do view model para que use un mutable state of en esta sección añadiremos el estado para el editor en el to do view model y en la siguiente sección lo utilizarás para construir un editor inline al mismo tiempo exploraremos el mutable state of en un view model y veremos cómo simplifica el estado comparado con el live data cuando estamos utilizando compo así que vamos a abrir el to do view model y reemplazar los to do items existentes con un mutable state of así que vamos a verlo sí jefa compost es reactivo es es básicamente eso lo que sería equivalente a a riad en web o algo así en el que la UI es capaz de entender cuáles son los cambios de estado y actualizarse automáticamente vale entonces nos vamos a la to do al to do view model y aquí tenemos un mutable live data esto lo que nos ha dicho es que lo tenemos que modificar y utilizar aquí un mutable state of y esto es un var mutable state perdón un var to do item se nos ha dicho que es igual a mutable state of y sería igual list of to do item aquí lo que he visto a ver vale ahora vemos un poco que está fallando aquí y aquí lo que he visto es que hace el setter privado para que solo se pueda modificar este estado desde la clase y no se pueda modificar desde fuera no no tengo nada de conocimiento sobre react angular he hecho un poco de react native pero poco y no la verdad que me acuerdo de poco si te soy sincero porque fue hace unos años a ver es que es con un buy perdón se me ha olvidado poner el buy porque si no no devuelve el mismo tipo lo que nos estaría devolviendo es el el state ese buy vamos a quitar esto de momento que ya no lo necesitamos y aquí lo que nos falta lo que he visto ah vale es que aquí he hecho un lío bastante guapo pero lo que voy a hacer es sacarme esto aquí y esto no sé muy bien porque no está bar to items list a ver que estoy haciendo mal yo creo que lo he puesto todo igual vamos he ordenado las cosas de una manera un poco distinta pero en principio es lo mismo me faltaba ahí algo voy a quitar este mutable y vamos a importar otra vez nada qué es lo que me está fallando aquí el type mutable state no tiene método set value y por tanto no puede servir como un delegado para bar no tiene set value entonces si es mutable va a tener un set lo cambio a val me funciona pero claro entonces no lo puedo modificar ¿no? claro porque aquí ahora tendría que hacer to do items igual a to do items más listo lo que sea no lo puedo modificar porque no es mutable pero aquí el mutable dice que no está devolviendo que raro esto comentáis por ahí que tanto creo que dure el reinado de los recycler view pues mientras seguíamos usando xml seguiremos usando recycler view cuando pasemos a jetpack compost eso ya no existe existe un componente equivalente que es lazy column pero que es mucho más sencillo de usar y por tanto los recycler view ya no se usarán no entiendo por qué me está fallando esto la verdad a ver voy a copiar ah mira espera que nos pone aquí algo si obtienes un error de get value y save value no están definidos asegúrate los siguientes imports los imports de compost me están dando unos dolores de cabeza que no son muy normales yo no sé si esto a lo mejor a nivel del del id lo pueden mejorar un poco para que detecte mejor las importaciones pero no es la primera vez que me pasa y me temo que no va a ser la última y aquí sería to do items para eliminar un elemento to do items a ver como lo hace aquí por no liarnos mucho lo convierto a una lista mutable y luego lo borro pero to do items que es una lista entonces sí hay que hay que convertirlo a una lista mutable si no o se podían restar directamente ¿no? no se puede hacer esto a ver to do items igual a to do items menos items esto debería funcionar y y aquí igual yo no sé por qué crea una lista y existe el operador de sobrecarga de sobre listas que es a su vez genera una lista esto devuelve una lista ¿no? no sé yo creo que así es mucho más sencillo no sé por qué se convivican tanto igual que siempre usan el list cuando existe empty list luego veré a lo mejor estoy metiendo yo la pata en algo pero yo creo que así es más sencillo de entender empty list ya te da deja claro que estamos creando una lista vacía vale entonces bueno que si el mutable state utilizando idiomatic calling el buy con el private set para que solo se puedan modificar desde dentro eso está genial los eventos también están acortados ya que el mutable state está escrito para calling tiene mejor garantías de nulidad que live data live data siempre estás ahí con que si algo puede ser nulo o no lo tienes que gestionar un poco a mano aquí no nos tenemos que preocupar de eso y los punto value no lo tenemos que llamar tampoco es bastante más sencillo la verdad y que no necesitamos usar mutable state cuando usamos compose compose tiene soporte integrado para live data y state flow y otros tipos de observables eso es interesante porque seguramente si utilizamos flow en la aplicación esta seguramente nos interesará más utilizar state flow ya veremos y dice que porque podríamos utilizar solo live data en este view model y sería soportado perfectamente por compo genial actualizarla todo activito screen para usar el nuevo view model entonces esto ya estaba ¿no? todo activity screen ah vale hay que cambiar alguna cosilla aquí claro ya no necesitamos hacer esto ya simplemente es to do view model punto to do items ¿no? sí vamos a ejecutarlo para asegurarnos de que no hemos roto nada pero ahora hemos hecho lo del hoisting este la elevación del estado la hemos pasado a la parte superior al al view model gracias sosam123 por por unirte al canal por el follow vamos a ver si esto sigue funcionando creo que reorganizar esta pantalla porque como salgo mirando para la izquierda es como que estoy mirando para la pared y queda un poco feo si me pongo el chat y la imagen a la derecha yo creo que quedará mejor porque así por lo menos miro hacia la pantalla en la que estoy escribiendo y no que parece que estoy mirando hacia el borde de la de vuestras pantallas y esto porque no se ha ejecutado ¿qué ha pasado? yo creo que algo ha fallado y ahora miraremos el lock cut parece que no llega a lanzarse pero tampoco me da error esto no parece propio de la aplicación no sé cuál es la verdad mobile network scoring no sé qué está esto yo creo que no tiene nada que ver con nuestra aplicación vamos a aquí tengo el adb voy a reiniciarla desde cero y voy a volver a ejecutarlo a ver esperando que los target devices estén online no sé qué me está haciendo esto la verdad a ver cómo se llama la aplicación en esta state code lab está aquí state code lab voy a desinstalarla y a reinstalarla otra vez a ver qué pasa nada yo creo que se le ha ido un poco la olla esto a ver qué podemos hacer voy a hacer un clean reveal y a ver si conseguimos que se execute parece como que compila pero que luego no lo instala si no me tocará cerrarlo puedo volver a abrir la verdad que la canaria esta me está dando un poco de verla y y y y ¿ er y ¡Gracias! 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 Seguro enseguida para que no... ¿Todo bien? Vamos a ello. Vale, voy a intentar... Bueno, sigo compilando esto. Tripante, un poquito. Vale, no sé si me escucháis, pero te hace un segundín, a ver si esto termina de compilar. Cuando hago compilaciones desde cero, se pone a todo. No sé, yo creo que hay algo raro aquí. Esto está tardando demasiado, luego no me lo ejecuta en el emulador. Madre mía, tres minutos para recompilar un proyecto que tiene cuatro cosas. Un poco demencial. Vamos a ejecutar esto. Y a ver si conseguimos que lo lance. Si no me va a tocar reiniciar el Android Studio. Nada. Bueno, pues vamos a ver. Voy a cerrarlo todo. Y a volver a abrirlo. Vale, muy bien. Muy bien. Ejecutamos, abrimos el emulador. Pues eso, Vladimir Rocha, eso es justo lo que hablábamos al principio, que estábamos comentando a algunos que creíamos que solo se podía utilizar en la Canary. Es decir, la última de todas, ni siquiera la Beta. La Canary es todavía más inestable que la Beta. Pero nos ha comentado Javi que se puede utilizar también en cualquier versión de Android Studio desde la 4. Lo que pasa que pierdes algunas de las funcionalidades de Android Studio, como es la Preview. Pero ya te digo que la Preview funciona tan mal que si te fijas aquí no la estamos usando nunca. Así que se podía usar fácilmente una versión estable de Android Studio. Lo único que esta versión Canary, cuando creas una nueva Activity, te permite crearla utilizando directamente Jetpack Compose. Eso te añade todas las librerías al build.gradle. Que de otra forma, pues lo tienes que hacer manualmente. Pero es la única desventaja de hacerlo con la versión estable. Creo que la he lanzado dos veces. Instalando, lanzando actividad. A ver si ya por fin va. Madre mía. Casi va a ser recomendable usarla estable. El próximo día me lo planteo. A ver si es por eso por lo que va tan mal todo. Vale. Sigue funcionando todo exactamente igual que antes. Así que no hay problema. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, al moverlo al LiveData, al ViewModel está funcionando. Estábamos aquí. Define el estado del editor. Ahora es la hora de añadir el estado de nuestro editor. Para evitar duplicar el ToDoTest, vamos a editar la lista directamente. Para hacer esto, en vez de mantener el texto actual que estamos editando, mantendremos el índice de la lista para el editor actual. Así que abrimos el ViewModel y le ponemos CurrentEditPosition. Y le ponemos un menos uno para que indique que no es ninguno. Entonces, lo exponemos usando un getter. Incluso, aunque esto es una función regular de Kotlin, CurrentEditPosition es observable. Para Compose es exactamente igual que el state del ToDoItem. Entonces, lo que nos dice es que creemos primero un CurrentEditPosition aquí. No, nilsear la estable no tiene la herramienta de preview. Solo podéis probarlo ejecutando en el dispositivo. PrivateBarCurrentEditPosition. Y nos dice que esto es igual a ByMutableStateOf y le pasa inicialmente el menos uno. Y entonces, lo que hace es crearse un getter. ValCurrentEditItem. Directamente le pasa el get. Supongo que para que... Sí, porque si no, no estaríamos devolviendo siempre la versión actualizada, sino que cogería el primer valor y se quedaría siempre con él. Esto es como hacer un getter directamente sin generar estado. Esto puede devolver un ToDoItem es de tipo ToDoItem interrogación, porque puede ser nulo. Y hacemos un get un ToDoItems GetOrNull de el ToDo No, CurrentEditItem. A ver, que me he inventado un nombre. CurrentEditPosition era esto. EditPosition. Vale, de aquí recuperamos el elemento que está editándose en ese momento y si no hay ninguno, devolverá nulo. Cuando una función Composable llama a CurrentEditItem, observará los cambios para ambos ToDoItems y CurrentEditPosition. Si alguno cambia, el Composable volverá a llamar al getter de nuevo para obtener el nuevo valor. Curioso, hay una magia negra que no sé muy bien cómo funciona, pero las transformaciones de estado son como código normal de Colding. Compose observará cualquier estado leído por un Composable incluso si la lectura ocurre en una función de Colding normal llamada por el Composable. Aquí estamos leyendo de CurrentEditPosition y de ToDoItems para generar el CurrentEditItem. Compose recompondrá un Composable que lea CurrentEditPosition cuando cualquiera de ambos cambie. Si estás familiarizado con las transformaciones normales, CurrentEditItem depende de CurrentEditPosition y de ToDoItems y usaría un zip para combinarlo. Vale. Para transformaciones state, las transformaciones state funcionen, el estado debe ser leído de un objeto state. Si tú habías definido un CurrentEditPosition como un entero normal, Compose no sería capaz de observar los cambios. No, no, no tiene la herramienta de preview, la estable. Todavía no está en ella. Creo que de hecho solo la Canary, ni siquiera la Beta. Define eventos de edición. Hemos definido el estado del editor, pero ahora necesitamos definir eventos que los Composables puedan llamar para controlar la edición. Haz tres eventos, OnEditItemSelective, OnEditDone y OnEditItemChange. Estos eventos, los eventos OnEditItemSelective y OnEditDone, simplemente cambian la posición actual de edición. Para cambiar la posición actual de edición, cambiando la posición actual de edición, Compose recompondrá cualquier Composable que esté leyendo de CurrentEditItem. Entonces, necesitamos añadir OnEditItemSelective, Don y Change. Vale. Entonces, necesitamos aquí Find OnEditItemSelective, que supongo que es un item que recibe un item de tipo TodoItem. Tenemos un fan OnEditDone y otro fan que sea OnEditItemChange. Entonces, creo que me confundí el nombre, sí. OnEditItemSelective. Y OnEditItemChange. Y aquí entiendo que vendrá el nuevo valor. Bueno, es un item de tipo TodoItem. Entonces, cuando se seleccione un item para leer, entonces, lo que hay que cambiar es el... Entiendo el CurrentEditPosition. Que sería igual a item punto... No, ID no puede ser, ¿no? Voy a ver. Primero comprueba que el CurrentEditItem no es nulo. Y si los dos lo que hace es CurrentItem primero comprueba que no sea nulo, sino lanzará una excepción. si CurrentItemId es igual que ItemId solo puedes cambiar un item con el mismo id. Y luego TodoItems lo convierte en una lista mutable y le dice que el it de la posición actual de edición sea... Ah, vale, claro. Entiendo. Esto es cuando cambia el valor de edición. Yo estaba haciendo el Selected, se me ha ido un poco aquí el tema. Lo que hace es buscar el índice del item en TodoItem. Vale. Para guardar la cara en Position le hace TodoItem punto index punto index item. Saca el índice y esa es la posición en la lista de TodoItems. OnEditDone hace CurrentEditPosition igual a menos uno y OnEditItemChange este es el que es un poco más complicado porque tenemos que modificar el valor de ese TodoItem. Entonces, lo primero que hace es comprobar BadCurrentItem es igual a CurrentEditItem. Esto lo que queremos es que sea de tipo TodoItem es decir, si nos llega aquí que estamos modificando un item obviamente tenemos que estar en un CurrentEditItem si no, no podríamos haberlo modificado. Por eso hace aquí lo del RequireNotNull para que nos devuelva un valor un tipo que no sea nulo. ¿Qué va a pasar si esto es nulo? Pues que va a lanzar una excepción diciendo que aquí no debería haber llegado un nulo nunca. Y luego lo que está haciendo aquí esto no lo entiendo muy bien lo del Require Current Edit A ver CurrentItem.id es igual a Item.id Vale, lo mismo. Esto es otra cosa que no debería pasar pero por si acaso pone el control aquí y si se da el caso devolvería esto que solo puedes cambiar un Item con el mismo ID en el CurrentEditItem. El Require este lo que está haciendo es requerir, obligar a que el ID del elemento que estamos actualizando actualmente, editando actualmente, sea el mismo que el que estamos pasando por aquí. ¿Cuándo podrían pasar cosas como estas? Pues por ejemplo cuando en la UI estemos haciendo cosas que no debemos y estemos intercambiando Items de alguna forma rara entonces esto nos dará una excepción que nos dará pistas de que algo no estamos haciendo bien. Y entonces lo último que hace es ToDoItems es igual a ToDoItems.id Yo creo que tiene que haber una forma más fácil de hacerlo pero ahora no se me ocurre ninguna. Estaba pensando si existiera algo como un Replace pero no parece. Todo esto lo que hace es convertirlo en un MutableList y entonces luego hace un Apply sobre esta lista mutable que se ha creado punto Apply y modifica la posición que es It de CurrentEditPosition es igual a Item Un Apply no, tendría que ser un Den o algo así un Also perdón es decir convierte esto en una lista mutable que es la que se va a guardar aquí pero además a esa lista mutable cámbiale la posición la posición que estamos actualizando actualmente vale con esto yo creo que ya tenemos toda esta parte y ahora nos faltaría eliminar elementos actualizar RemoveItemEvent para cerrar el editor actual teníamos ya un RemoveItem aquí y es que si teníamos abierto una posición pues tenemos que hacer el CurrentEditPosition igual a menos uno bueno esto llama directamente a un EditDone mucho mejor pensado la verdad si no repetimos este código y con esto en principio dice que ya lo tenemos todo pero lo que no me falta a mí que no sé si me lo he saltado en algún sitio es cómo cambiar la interfaz de usuario para que muestre ese editor en cada una de las líneas a ver has actualizado el ViewModel para usar MutableState y has visto cómo simplificar el ObservableState el código de estado de Observable en la siguiente sección añadiremos un test para el ViewModel entonces nos moveremos a construir la UI de edición vale no lo hemos hecho todavía ya que hay un montón de ediciones en esta sección aquí hay una lista completa de lo que hemos cambiado bueno yo creo que lo tenemos todo bien vamos a pulsar siguiente y vamos a testear el estado en el ViewModel es una buena idea testear tu ViewModel para asegurarte de que la lógica de tu aplicación es correcta en esta sección escribiremos un test para mostrar cómo testear el modelo de vista usando StateCT para el estado añade un test al to do ViewModel test vamos a añadir un test no sé si ya está creado por aquí y aquí lo tenemos vamos a aprender un poco de cómo testear Compose lo cual está bien y bueno vamos a pegar cortar y pegar y vamos a ver un poco de qué va esto import de este tampoco será este que me aparece como deprecado no el de Google es el único que me falta yo creo vale parece que es esto entonces lo que va a hacer es añadir dos items al to do ViewModel y luego vamos a eliminar el elemento 1 y va a acertar que el resultado o va a comprobar que el resultado de to do items es igual al listado del item 2 es decir que ya se ha borrado el item 1 y solo queda el item vale esto no tiene mucha historia la verdad este test muestra cómo testear estado que es directamente modificado por los eventos en la sección anterior crea un nuevo ViewModel entonces añade dos items a to do item el método que estamos testeando es remove item que elimina el primer item de la lista finalmente utilizamos las aserciones truth para comprobar que la lista contiene solo el segundo elemento no tenemos que hacer ningún trabajo extra para leer to do items en un test si los updates fueron captados directamente por el test ya que estamos como estamos haciendo aquí llamando al remove item es simplemente una lista del to do item precaución si las escrituras unmuteable states son realizadas en otro hilo no serán visibles inmediatamente desde tu test el API de bajo nivel para hacer los cambios visibles es snapshot enviar notificaciones de apply las APIs de alto nivel para manejar esto están se está trabajando actualmente en ellas y este code lab será actualizado cuando esté finalizado el resto de los test de ViewModel siguen el mismo patrón así que los dejaremos como ejercicio en este code lab tú también puedes añadir más test para confirmar que funciona o abrir el to do ViewModelTest en el módulo finalizado para ver más test en la siguiente sección añadiremos un nuevo modo de edición a la UI actualmente no hay APIs para esperar las escrituras de los objetos state en los test si los to do items fueron poblados o populados asíncronamente por ejemplo por una llamada a una base de datos no hay actualmente una forma de esperar hasta que se han actualizado esperamos tener este API para antes de 1.0 pero todavía no está lista vale todavía hay algunas cosas que no se pueden testear muy bien por lo que vemos ahí pero en principio en el finished tenemos el start y el finished en el finish se supone que hay más test a los que podríamos echarle un vistazo yo no me voy a cerrar a parar mucho más aquí pero bueno comprueba cosas como cuando se ha hecho la edición el current item está en el item correcto comprueba el current edit item es nulo si hemos hecho on edit pues todas las distintas situaciones en las que nos podemos encontrar se pueden testear muy fácilmente ya que al final no son más que listas de elementos lo que estamos escuchando y un entero que simplemente gestionando que el estado es el correcto lo veríamos sin problema así que muy sencillo de testear a falta de eso que si se producen los cambios en otro hilo no hay forma sencilla de hacerlo pero la verdad que promete bastante en comparación con lo que tenemos que hacer para testear live data por ejemplo cosas así que es un poco más complejo esto es bastante simple la verdad entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar el estado y los eventos a la pantalla de todo hemos terminado de definir todo el estado de los eventos que necesitamos en el todo view model ahora actualizaremos la todo screen para tomar el estado de los eventos que necesita para mostrar la pantalla abrir la todo screen y cambiar la asignatura o la no sé cómo se traduce eso van a añadir los tres nuevos eventos on start edit on edit item change y on edit on ya teníamos el on add item y un remove item pero ahora tenemos varios eventos más que están en la todo screen todo screen está aquí así que los añadimos aquí el siguiente paso va a ser dice que preview to do screen no compilará después de este cambio que podemos actualizar el to do screen a los argumentos requeridos de esta forma bueno las previews no las estamos usando así que podemos pasar un poco aunque seguramente nos dará error pero bueno podemos actualizar lo que nos falta nos faltan tres más y y y y y qué más nos dice por aquí entonces en la to do activity le pasamos los nuevos parámetros a la to do screen activity to do activity tenemos la to do activity screen le pasamos los que nos faltan a ver si se pueden añadir no on a ver en qué orden iban por dejarlos igual on start edit on start edit le ponemos to do view model se llamaba se llamaba igual no on start sería on edit item selected on start on a ver cuáles sean los siguientes on edit item change sería to do view model on edit item change y on edit on to do view model on edit on llamamos a cada una de las funciones y se las pasamos esta es la parte un poco más rollo ¿no? el de usar el view model que es que tenemos que hacer el wire este o la conexión de cada una de las funciones que le pasamos a to do screen con con el view model pero bueno obviamente luego tiene ventajas a nivel de testeo y de todo el rellón es mucho más sencillo ahora dice que definamos un editor inline composable para ello crea un nuevo composable en to do screen que use el state list composable to do item input para definir un editor inline bueno lo voy a copiar directamente y ahora lo investigamos un poco teníamos este que es el que creamos con estado vamos a ponerlo por ejemplo justo debajo tenemos to do item inline input es to do es to do entiendo que es to do entry input a ver no a ver dice que es to do item input este to do item input donde está teníamos to do entry input y yo creo que era y yo creo que era que no le cambié el nombre repactor rename to do item input lo que pasa que esto no tiene los mismos argumentos que estamos pasando aquí le está viniendo un string el on test change a ver string unit el submit es un poco el que nos falta aquí pero no es este submit on editor icon visible icon y faltaría a lo mejor el set icon puede ser a ver que nos pasa aquí faltaría vamos a ver si nos dice aquí algo este compuesto de state list solo muestra el item pasado y usa los eventos para pedir que el estado actualice ya que extrajimos el composador state list to do input to item input antes somos capaces de usarlo en este contexto state list fácilmente que es copy task it y copy icon it estas funciones son autogeneradas por coding en las data classes llamando a copy hará una copia de los datos de la clase con el parámetro especificado cambiado este ejemplo muestra la reusabilidad de los composadores de state list incluso aunque la cabecera use un to do entry input en la misma pantalla nosotros somos capaces de elevar el estado todo el camino hacia el view model desde el inline editor bueno así hay algo aquí que falla no sé muy bien qué es creo que voy a mirar a ver el resultado final to do screen to do item input creo que es igual icons visible a ver creo que lo he liado un poco aquí tenemos dos to do item input se llama distinto yo lo llamo aquí set icon vale era eso y esto aquí tiene otro nombre un icon change on icon change vale ahora sí esto se tiene que llamar también on icon change y aquí hay otro error que es on icon change podría haber usado el refactor y ahorrarme un poco esto monete lab dice que si lo subir a youtube sí cuando acabe el code lab que me está costando un poco lo vamos a subir creo que va a durar como 6 horas el code lab completo pero sí lo editaremos cortaremos los trozos en los que hablo de la parte del code lab y lo subiremos a youtube utiliza el editor inline en lazy column entonces que hora es de todas maneras son menos 10 no voy a tardar ya mucho en irme la verdad en la lazy column en la to do screen muestra un to do item inline editor entonces en el lazy column si está actualmente editando se muestra el to do item inline editor y si no muestra el to do row que teníamos antes vamos a verlo vamos aquí y vamos a el lazy column y lo que hace aquí es que si el currently editing este valor no lo tenemos todavía o algo me he saltado yo así me faltaba pasarle el currently editing que si se me ha olvidado currently editing dos puntos int no no es un to do item to do item interrogation currently editing punto id es igual al no no esto no va aquí perdón esto va dentro del items aquí sería item punto id entonces se muestra una cosa y si no se muestra lo que teníamos antes vale esto pasa al estado y los eventos a la nueva to do screen eso es lo que hemos hecho antes ya habíamos hecho esta parte de aquí y ahora estábamos con esta parte entonces aquí lo que mostraríamos sería un to do inline item editor donde el item es it el on edit item change sería on start edit de it esto esto yo creo que se tiene que poder cambiar por un inline ahora lo hacemos esto sería on edit don de it sin it esto es vacío y on remove item de it algo me falta aquí on edit item change vale es este on edit item change vamos a ver si podemos sustituir esto no estaba yo pensando en hacer esto pero no sé si me no parece que me vaya a dejar a ver esto no pasó el otro día que las referencias a variables no están soportadas todavía no sé qué versión de coldin está usando esto 14212 entonces nada desde las últimas así que nos vamos a conformar con esta estructura aquí si lo está ah vale pero lo usa directamente es una variable no hay que ponerle los dos puntos delante que ha sido despiste mía on edit done y on remove item on remove item y porque este on remove item no tiene esto sería to do item que además no se está usando en ningún sitio algo aquí no está bien yo creo a ver no sé muy bien vamos a seguir de momento lo que hacía aquí esto en vez de ir tirando con el it por todas partes es hacer un to do y así queda más claro porque con tanto it uno se puede liar un poco y el on item click en vez de remove item debería ser start edit entiendo start un start edit sí vale el lazy column es el equivalente compose para el recycler view y solo recompondrá los ítems en la lista que necesite para mostrar la pantalla actual y mientras el usuario hace scroll se eliminará los compostables que se quedaron fuera de la pantalla y hará nuevos para los elementos entrantes lazy column es para mostrar elementos para mostrar listas de elementos largas o grandes y solo compone los elementos que se muestran en pantalla y elimina justo lo que ponía arriba la diferencia de recycler view no necesita hacer ningún recycling ningún reciclado compose maneja la creación de los nuevos composables de una manera más eficiente pues mira muchas ventajas que tiene la verdad es mucho más sencillo utilizar utiliza el nuevo editor interactivo vamos a probarlo a ver porque yo creo que hay alguna cosa aquí que no he hecho bien no sé muy bien a ver tengo aquí un pequeño lío con algo a ver si detecto lo que es si me voy aquí a todo screen a ver el todo un remove item esto viene aquí de un remove item todo item y cuando vamos a las previews parrendi editing null a ver ah vale ya ya sé lo que se me ha olvidado de aquí el currently editing es el que se me ha olvidado poner aquí por eso no le podemos pasar un nulo y vamos a ver y vamos a ver si lo que llevamos funciona gracias a todos los números que os estáis suscribiendo Ramoncito Ardeff el último en entrar muchas gracias a los que os estáis haciendo polo quiero decir los suscritos todavía más muchísimas gracias recordad que si tenéis Amazon Prime podéis utilizar esa suscripción en un canal al mes así que si os gusta lo que hago y queréis apoyar al canal podéis suscribiros con la suscripción de Amazon Prime de manera totalmente gratuita para vosotros y vamos a probar a ver voy a escribir así algunos bueno de hecho lo voy a añadir aleatorio y si ahora hago clic aquí siguen desapareciendo vale uy a ver se me ha olvidado aquí el currently editing currently editing igual a to do view model punto ahí estamos a ver ahora vamos a añadirlo así y le damos ahora sí ya que nos sale esto y vamos a poner aquí en vez de stayless stateful esto porque no me funciona el teclado del ordenador con el emulador si siempre me ha funcionado lo único que me sigue saliendo aquí como add no sé si eso lo cambiaremos después vale pues parece que sí que lo cambia y que si seleccionamos otro se deselecciona el anterior la verdad la verdad que funciona super sencillo y todo parece estar funcionando correctamente voy a quitar de aquí la última línea por ejemplo vale si de momento no sale el botón de add igual estamos utilizando la misma UI para dibujar ambos el stateful header y el interactive edit experience y no introducimos ningún estado duplicado haciendo esto ahora esto está todo empezando a funcionar junto aunque el botón de añadir parece que está fuera de lugar y necesitaríamos cambiar la cabecera vamos a finalizar esto en unos pocos estados cambiar la cabecera cuando estamos editando volviendo a la todo screen si el current editing es nulo entonces mostraremos todo item entry input y pondremos elevación a true para el todo input background si current reediting no es nul entonces pasaremos elevación a false y todo item background y mostramos un texto que muestra editing item entonces esto es en el a to do screen to do screen perdón to do screen está aquí y aquí lo que dice es vamos a hacer un poco más despacio que si el to do esta parte de aquí vamos a ponerlo en líneas separadas esto va a estar elevado si currently editing es igual a nul y si currently editing es igual a nul muestra también el to do item input no es esto lo que quería hacer se me olvidan los comandos control j no me da la opción bueno pongo las llaves a mano y ya está lighten input y si no lo que muestra es un texto que dice editing item supongo que le pondrá algún tipo de estilo a esto vamos a verlo si le añade aquí un montón de estilos directamente los voy a a copiar tiré al theme el test align a center y bueno le pone un padding etcétera y lo que hace es para no para no hacer el currently editing a nul dos meses lo que hace es enable top section justo encima aquí va el enable top section es igual a currently editing igual a nul y entonces aquí directamente usa la variable que es un poco más legible y no se repite tanto el código para alguna razón le ha quitado aquí el modifier ¿no? de del film as width pero bueno eso lo voy a dejar por si acaso estamos cambiando el árbol de composición en la recomposición cuando la sección de arriba se activa mostraremos el to do item entry input si no mostraremos un texto diciendo editing item vamos a probarlo añadimos varios elementos de forma aleatoria y cuando hacemos clic aquí nos cambia la tul y además si os fijáis es que hasta lo anima sin nosotros hacer prácticamente nada así que está súper bien creo que eso era por una animación que ya tenía montada en uno de los componentes pero como veis queda súper bien yo diría que hasta la sombra se anima si te fijas ahí un poquillo genial la verdad que esto es muy sencillo y en un momento lo tenemos montado no sé si me da tiempo ya terminar esto la verdad que es un poco tarde pero no quiero dejar ya el último paso sin hacer así que vamos a mirarlo a que sí en el ife de velo pero aquí queda chulo y además que son cuatro líneas que además es unir en función de lo que queremos mostrar y lo que no la verdad que súper sencillo utilizar slot para pasar las secciones de la pantalla vamos a hacerlo esto ya para acabarlo aunque hoy se me haga un poco más tarde pero quiero quitármelo ya los composables estables para mostrar la vida compleja pueden acabar con un montón de parámetros si no son demasiados parámetros y configuran el composable está bien sin embargo a veces necesitas pasar parámetros para configurar los hijos de un composable en nuestro diseño interactivo neomoderno el diseñador quiere mantener el botón añadir arriba pero cambiarlo para dos botones de emoji en el editor inline podríamos añadir más parámetros al to do item input para manejar este caso pero no está claro que sea realmente responsabilidad del to do item input lo que necesitamos es una manera del composable para tomar una sección de botones preconfigurada esto permitirá al llamante configurar los botones sin embargo necesita sin compartir todo el estado requerido para configurar el to do item input esto limitará el número de parámetros pasados al composable y también los hará más reusables este patrón de pasar secciones preconfiguradas se denomina slots los slots son parámetros de un composable que permiten al llamado describir una sección en la pantalla encontrarás ejemplos de slots a lo largo de los composables incluidos en el API uno de los más comunes es scaffold scaffold es el composable para describir una pantalla entera en material design como la barra superior la barra inferior y el cuerpo de la pantalla en vez de proveer cientos de parámetros para configurar cada sección scaffold expone slots que puedes rellenar con cualquier composable que quieras esto limita el número de parámetros de scaffold y también lo hace más reusable si quieres construir tu propia custom top bar scaffold estará contento de mostrarlo los slots son parámetros de un composable que permiten al llamador describir la sección para definir un slot en el to do item input abrimos to do screen y definimos un nuevo composable unit parameter al to do item input llamado button slot entonces nos vamos a to do item input to do item input y tenemos aquí a ver no era el otro que teníamos no sé por qué tengo dos todavía no me queda muy claro este do item input aquí le pasamos un button load que no es más que una función composable que no recibe ni devuelve nada gracias edad chávez por el follow este es un slot genérico al llamador que puede rellenarse con los botones deseados lo usaremos para especificar los diferentes botones para la cabecera y los editores inline reemplaza la llamada al to do edit button con el contenido del slot sería reemplaza la llamada al to do edit button con el contenido del slot a ver vamos a ver dónde estaba esto to do edit button aquí es donde iría el nuevo valor podríamos directamente llamar a button slot pero necesitamos mantener el align para centrarlo para cualquier llamador que nos lo pase verticalmente para hacer esto ponemos el slot en una caja que es un composable básico vale entonces lo que hace aquí es voy a cortar esto porque seguramente lo vamos a necesitar fuera un box que al modifier le ponemos modifier punto alignment o como es align y luego es alignment punto center vertical y entonces al box le decimos button slot y llamamos aquí a la función para que genere esos botones que le vamos a pasar por argumento entonces ya solo nos tenemos que ir a la última función a la de to do item input sería el último argumento y como es el último argumento de una función pues esto se puede sacar de los paréntesis y convertirlo en una función a ver dónde estaba esto esto se debería llamar to do entry input yo creo que cuando cambio uno se me cambia al otro y estoy aquí haciendo un lío to do entry input vamos a cambiarlo aquí arriba también to do entry input y entonces aquí lo que hacemos en el to do entry input es pasarle el to do edit button que teníamos antes no sé por qué la line este no lo pilla to do to do edit button el modifier parece que no está aquí tampoco con click text enabled vale pues esto sería y luego en el inline editor nos permite añadir dos button slots que directamente lo voy a copiar y le echamos un vistazo ahora nos vamos al otro que tenía yo por aquí esto sería a ver que lo he hecho mal voy a borrar esto cada uno lo hace de una manera lo haremos así button slot creo que le pasa el row este porque falla seguro que me falta aquí alguna llave o algo si on remove item es el que cambió antes bien no tenía que haberlo cambiado on remove item no pasa como ya sabemos el item que es no hace falta hacer nada aquí aquí le estamos pasando la cruz el guardar está creando un test button que tiene un texto que es directamente el emoji desalign end y modifier con un ancho de 30 modifiers ring buttons es decir que lo va a poner un ancho de 20 dp supongo que entre los dos botones vale si nos vamos a el error este lo que pasa aquí es que hay que hacer on remove item de todo porque esa información no la tenemos directamente en el remove item este cuando se llame pues sabemos que es del to do este que tenemos aquí vale alguna rueda hay por aquí pone en la preview supongo que podemos pasarle como button slot no claro porque esto es to do entry input y yo creo que con esto ya lo tenemos esos nuevos botones y en función de cada uno pues con el no con el scaffold sino con el slot ese decidimos que botón se muestra aquí está mostrando bien el add cuando le damos aquí nos muestra el botón de guardar o el de eliminar y podemos eliminar el elemento correspondiente o cambiarle el texto aquí y guardar genial pues funciona perfectamente aparte de que nos falta un poco recordar bien como se hace todo el tema vamos a aprender bien como se hace todo el tema este que hemos copiado y pegado aquí obviamente esto requiere un poco más de tiempo pero un botón un test button que le hemos pasado el modifier de shrink buttons que entiendo que es el espacio este que se deja aquí y yo en vez de 20 dp le pongo 2 dp vamos a ver que pasa esto si la UIS actualizar a de forma interactiva es muy sencillo de probar pero así la verdad que es un rollo lo que tenemos que reiniciar toda la pantalla no pues no hará eso no sé qué será el width in pero no ha cambiado el espacio entre botón bueno esto son cosas que habrá que ir investigando más adelante cualquier caso con esto acabamos ya este codelab sobre estado dice si miras de cerca notarás que el icon tint cambia cuando entramos y salimos del editor esto es porque el tint es recordado en el to-do row que es eliminado y entonces reañadido para la composición si quieres hacer que el tint sea estable necesitas hacer el hoist al view model para que se se mantenga allí así que nada con esto hemos acabado por ah claro porque no estoy logueado pero obviamente ya he hecho más codelabs de estos la verdad que ha sido muy interesante hemos visto cómo utilizar el estado cómo hacer el hoisting este o el elevado del estado para llevarlo hasta el view model y que las vistas solo se encarguen sean estables y se encarguen de gestionar todo el tema por sí mismas gracias a todos los polus que estamos teniendo la verdad que está siendo un directo muy muy interactivo puedo contar un poco voy a cambiar la pantalla ahora para que nos veamos a ver un segundo que me he liado con las pantallas aquí hay mil cosas me voy a cambiar a la cámara ha sido un directo bastante interactivo en el sentido de que habéis entrado un montón de gente nueva hemos tenido nuestros cuatro primeros suscriptores recordad que los diez primeros tenéis un batch específico por haberos suscrito los primeros y que si tenéis Amazon Prime es gratuito así que animados a hacerlo si os gusta el canal y quería ver un poco eso el tema de la transmisión pone que ha habido cinco suscriptores durante la transmisión realmente han sido bastantes más no sabría decir por qué no me salen aquí pero lo que sí que ha habido ah bueno cinco suscriptores claro no cinco follows no sé si puedo añadir los follows aquí voy a ver un momento creo que no puntos por suscriptores visualizaciones no no existe esa opción no sé cuántos suscriptores nuevos habremos habido pero sí que ha habido cinco suscriptores nuevos al canal muchas gracias a todos yo creo que me he saltado uno así que el que fuera muchísimas gracias por unirte y y nada ha sido un placer pasar este tiempo con vosotros y ver cosas de Jifas Compose hablar un poco de cuál va a ser el futuro del canal y de las cosas que vamos a ir haciendo a ver si me centro un poco mejor a la cámara porque siempre aparece como mucho espacio a la izquierda y poco a la derecha y mejoramos un poco esto también de de la visualización que poco a poco voy aprendiendo cosillas también y nos vemos en el próximo directo que será mañana lo que pasa es que mañana tengo que guardar un pelín antes porque a las seis tengo otra cosa pero a las cuatro volveremos aquí en directo y seguiremos haciendo cosillas muchísimas gracias a todos vamos a ver si hay alguien a quien hacerle el drive para que le sigáis y veo que está muy breve por ahí así que os voy a pasar con él que ya sabéis que también habla de temas de programación y de Android así que todos los que queráis seguir con él nos vemos por allí y lo dicho muchísimas gracias por seguir por suscribiros por seguir este directo hemos sido un montón durante todo el directo y a mí me encanta pasar este tiempo con vosotros un abrazo y hasta mañana ¡Gracias!